Empezamos ahora en la mañana con el módulo misceláneo, con la conferencia Síndrome de Intestino Irritable, Manejo Holístico, a cargo del doctor Alejandro Concha, médico internista, epidemiológico y gastroenterólogo, profesor de posgrado de gastroenterología de la Universidad de La Sabana, Bogotá, primer vicepresidente de la educación colombiana de gastroenterología. Bienvenido, doctor Concha. Doctor Vuelvas, muchas gracias por su presentación, a todos ustedes que madrugaron a esta conferencia y en los siguientes minutos vamos a hablar un poco de Intestino Irritable y el manejo holístico con todo lo que implica esta palabra que para nosotros cada vez se vuelve más frecuente. Este quizá va a ser la agenda que tenemos el día de hoy, vamos a hablar un poco de Intestino Irritable, sobre todo repensar en el diagnóstico, sus tratamientos y hablar un poco de lo que hace esta patología objetivo del manejo holístico. Cuando pensamos en qué es holístico, bueno, el concepto biopsicosocial de la enfermedad que lo mencionaba la Organización Mundial de la Salud desde 1946, necesitaba adicionalmente en el 92 un cambio que lo volviera armónico con el medio ambiente y esto es lo que se conoce hoy como manejo o como enfoque holístico en la enfermedad. Es diferente esto a la salud, a los médicos holísticos y todo esto que ustedes conocen que creo yo no hacen mucho más diferente que nosotros lo que hacemos, pero está integrado al concepto. Fabián me pidió que hablara de holístico y yo dije ¿qué le pasó a Fabián cuando me dijo que hiciera esto en la mañana? y yo creo que lo primero que hay que hacer es reentender la enfermedad. Ustedes saben que esta enfermedad es una enfermedad que todos los días vemos, que todos los días sentimos, pero el entendimiento de la enfermedad cambia sobre todo en un aspecto importante. El primero de estos es que el intestino irritable es una enfermedad que cohabita con más enfermedades y finalmente las enfermedades que conocíamos como funcionales y que hoy conocemos como parte de la alteración de la interacción con intestino y cerebro, pueden estar presentes. Entonces es frecuente, tan frecuente hasta el 79%, por ejemplo, que los pacientes que tengan síndrome de intestino irritable cohabiten con pirosis, cohabiten con síntomas de reflujo, pero también que los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable cohabiten con síntomas de dispepsia funcional y es ahí donde nosotros debemos tener en cuenta esto porque quizá el primer cambio desde roma 1 hasta roma 4 en lo que vamos ahora es que los pacientes en roma 1 tenían una enfermedad, los pacientes en roma 4 pueden tener varias enfermedades y esto es absolutamente importante para definirlo nosotros. Igualmente, el cambio más importante en el entendimiento de la patología es el cambio hacia la interacción del intestino, el cerebro y la microbiota y esto es tan claro porque la activación de materia gris a nivel cerebral de engrosamiento cortical en la cíngula anterior, en la corteza prefrontal, en la ínsula, en el cerebelo, hacen que áreas sensoriales primarias, regiones subcorticales y regiones de la corteza somatosensorial tengan activación con la enfermedad, pero adicionalmente que para el dolor abdominal que es, como ustedes lo saben, el eje del diagnóstico, pues hay una disminución en el volumen en otras regiones como el tálamo. A su vez, hay una disminución de ciertas calidades de bacterias y en la microbiota intestinal se aumentan las enterobacterias, los anaerobios, la E. coli, los robinococcus y los arterioides. Este ejemplo es lo que hace que no solamente sea una patología que se presente en algunos momentos como patología netamente funcional, como lo decíamos antes, sino que hoy permita que hayan interacciones de intestino y cerebro que hagan que nosotros tengamos los momentos, los momentum importantes de la enfermedad. Nosotros conocemos que hay interacción definitivamente con nuestra alimentación y la alimentación hace que ácidos grasos de cadena simple se aumenten, a través de ellos se sintetice más o se presente más triptófano, se produzca más metano y se activen las células neuroendocrinas del intestino. Y esas células neuroendocrinas que tienen la posibilidad de interactuar con mecanismos barostáticos y mecanismos de contenido del intestino, haga que se desarrollen o se propaguen informaciones neurotransmitidas a través de histamina, de serotonina, de glutamato, de noradrenalina y también que en el mismo dolor ustedes sepan que el GABA es presente en ellos. Diferentes señalizaciones intracelulares hacen que tengamos mayores cambios en el tránsito orbanal, mayores cambios en el tránsito abdominal y se incremente la sensibilidad visceral. ¿Pero a dónde vamos a intervenir? Bueno, algo pasó acá con esto, pero finalmente las intervenciones tienen que ser a terapias que permitan la neuromodulación central, terapias psicológicas que nos permitan hablar de cómo vamos a ayudar a ciertos pacientes y las terapias dietéticas. ¿Cuáles son los mecanismos objetivos? Bueno, definitivamente el sistema nervioso autónomo y la sensibilidad al estrés es parte importante donde vamos a interactuar. La respuesta emocional a síntomas, los comportamientos de imitación que son supremamente importantes en esta patología porque los pacientes aprenden de otros pacientes en qué sensibilidad tienen y la irregulación del eje hipotálamo hipófisis hacen que la intervención que se haga desde este punto de vista solamente pueda ser a través de mecanismos psicológicos como la terapia cognitiva conductual, la hipnoterapia dirigida al intestino y algo que hoy oímos cada vez más pero que necesitamos aprender mucho más de ello que la terapia de conciencia plena o mindfulness. En lo dietético que nosotros pensamos a veces que es tan fácil interactuar, bueno, la dieta baja en FODMAP, la dieta mediterránea y los psicobióticos han permitido que tengamos ejes que permitan actuar sobre la difusión gastrointestinal motora y la hipersensibilidad biselar y el microbioma gastrointestinal. Me tomé el trabajo de preguntar en este tema que es de verdad para mí novedoso y en algo interesante es decirle a la inteligencia artificial, oiga, usted qué opina, chat GPT, qué opina del manejo holístico de la enfermedad de síndrome de intestino irritable y les quiero contar que me llevé sorpresas impresionantes y quiero resaltar en breves minutos qué me dijo la inteligencia artificial sobre el manejo holístico de la enfermedad. Se lo pregunté con los protocolos que ellos dicen que debemos utilizar y me dijo el síndrome de intestino irritable es una afección crónica del sistema gastrointestinal que puede causar síntomas como dolor abdominal y empieza por dolor abdominal, o sea, sabemos que chat GPT sabe de qué estamos hablando, distensión, diarrea y o estreñimiento. El manejo holístico del síndrome de intestino irritable implica abordar no sólo los síntomas físicos sino también los aspectos emocionales y dietéticos. Me hizo una lista, chat GPT, de qué debería hacer un paciente para tratar el síndrome de intestino irritable y me dijo, primero consulte a un profesional de la salud. Me dijo, vaya donde un gastroenterólogo, aprenda de síndrome de intestino irritable, José. Me dijo, aprenda de síndrome de intestino irritable usted mismo, aprenda de la dieta, mantenga un registro de alimentos, por favor, busque una dieta baja en FODMAP, no tome café, tome agua, maneje el estrés, haga actividad física, tome medicamentos, utilice terapias alternativas y finalmente me dijo, utilice suplementos, incluidos los probióticos, haga un apoyo emocional, busque un terapeuta, evite el tabaco y al final me dijo, recuerde que el intestino irritable afecta a cada persona de manera indiferente, por lo que es fundamental personalizar el enfoque de manejo en consulta con un profesional de la salud. Queridos amigos, ustedes saben que con el cariño que les tengo, ChatGPT nos va a dejar de trabajo, cero, si nosotros nos ponemos muy, muy cuidadosos en lo que hacemos con nuestros pacientes. Ustedes conocen la fisiopatología de la enfermedad, la fisiopatología nos permite, como lo hemos mencionado ahora, hablar de interacciones de comida, el microambiente intestinal nos permite hablar del aumento de la permeabilidad celular. Y finalmente, ¿todo esto se traduce en qué? En que nosotros tenemos que afectar de manera positiva en los pacientes, primero su calidad de vida. Y ustedes saben que esta es una de las patologías que más afecta a la calidad de vida. Es una patología que, comparada con la enfermedad inflamatoria intestinal, tiene iguales comparativos en calidad de vida. Afecta tanto siendo una patología del eje intestino-cerebro, como si fuera una patología netamente estructural. Entonces, recordar eso siempre es importante. Que hoy tenemos herramientas de tratamiento, herramientas terapéuticas muy importantes, tanto para el intestino irritable con diarrea, para el intestino irritable con estreñimiento, para el manejo de dolor. Esto no lo teníamos hace 20 años. Es una, de verdad, un avance importante en la enfermedad. Y empecemos a hablar por la dieta. ¿Quién de todos los que está acá nunca le dice al paciente haga cierta dieta para manejar el intestino irritable? Y creo que lo más importante es que el paciente entienda que su primer ejercicio es hacer un manejo de la dieta. Ahora bien, ¿cuál dieta funciona? Bueno, este metanálisis en red mostró que la mejoría global de síntomas de los pacientes se logra mejor con la dieta baja en FODMAP. Esta dieta baja en FODMAP fue superior a la dieta mediterránea, a la dieta que recomienda la asociación británica de guías, y también a la dieta usual. Luego, la dieta baja en FODMAP, aunque sabemos que dura nomás un mes en promedio su mejoría, tenemos que entenderla como que mejora. Cuando manejamos intestino irritable, lo que tenemos que hacer es subdividirlo. Lo hemos dicho siempre, está en nuestra guía, la guía colombiana, que mostró cómo los pacientes podemos subdividirlos en el síntoma predominante, diarrea, estreñimiento y el dolor como síntoma usual. En cuanto a diarrea, ¿qué debemos hacer? Debemos manejar con los medicamentos que hoy tenemos, de todos los que estamos presentando acá en este metanálisis en red, solamente se encontró primero, pues para nosotros, para nuestro medio, que rifaximina termina funcionando bien. Luego, rifaximina es una buena opción de tratamiento para nosotros. En cuanto al manejo de dolor y en la consistencia de las heces, tenemos dificultades todavía con conseguir otros medicamentos que nos ayuden, pero finalmente es un medicamento que podemos utilizar. Este es el estudio del doctor Lembo, finalmente, después de mucho tiempo, se llama Target 3, el que dijo, ¿qué tanto lo debemos utilizar? Bueno, utilicémoslo, retratemos con rifaximina, eso es obvio, pero adicionalmente, pensemos que los retratamientos tienen tiempo de utilidad, 12 semanas más o menos cada retratamiento y nos mostró su beneficio. De la misma manera, comparado con el síntoma más frecuente que tenemos, la dosis más frecuente que necesitamos utilizar, creo que la dosis está clara, nos permitió definir que la dosis está más o menos entre 1200 y 1600 miligramos al día, luego nos funciona utilizar rifaximina en los pacientes para la mejoría de los síntomas globales. En estreñimiento, bueno, esta revisión sistemática nos permitió, de los medicamentos que utilizamos, saber cuál podemos utilizar mejor. Lubiprostone es quizás de todos estos el que tenemos en nuestro medio y nos funciona bien, sin embargo, comparado con linaclotide, el lubiprostone está un poco en la escala bajo, ustedes recuerdan que los metanálisis en red lo que permiten hacer es, hacer como una escala de comparación estadística entre ellos y decir, esta intervención quizás sea la mejor intervención. Linaclotide sería el primero para utilizar, lubiprostone, tegacerol y por fin el tenapanor. En cuanto al manejo de dolor, bueno, este trabajo interesante, metanálisis en red también, nos dijo, ¿cuáles son las mejores intervenciones para manejo de dolor? El que sigue ganando en síntomas globales es el aceite de menta, sin embargo, en dolor abdominal, que es el objetivo del tratamiento de nosotros, o sin intestino irritable, los antidepresivos tricíclicos quizás sean la mejor opción para utilizar. Y esto es muy importante porque nosotros tenemos que perderle el miedo al antidepresivo tricíclico, tenemos que ir hacia la neuromodulación. La neuromodulación es algo que definitivamente nosotros como médicos estamos en deuda para utilizar y de nuevo los invitamos a revisar la serie de neuromodulación de la asociación. Está en nuestra revista las bases de la neuromodulación y vienen los trabajos que nos muestran en dispepsia, en reflujo, en intestino irritable, en estreñimiento, cómo los podemos manejar. ¿Cuáles neuromoduladores? Bueno, finalmente tenemos varias opciones. La primera línea de tratamiento para nuestros pacientes, los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y adrenalina, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, con algunos efectos adversos que deberíamos aprender a manejar. Una segunda línea con antipsicóticos atípicos, agentes delta ligando y naltrexona en bajas dosis. El mensaje acá, ¿cuál es? Empecemos a usarlo. Bueno, recientemente, hace dos semanas, sale este estudio. Este estudio es del doctor Alexander Ford. Para los que lo conocemos, sabemos que el hombre saca un metanálisis cada semana. Pero este es un estudio clínico, aleatorizado, fase 3, doble ciego, con amitriptilina en bajas dosis. Ojo, que esto es lo más importante en el cambio. Las guías nos recomiendan, empiece alto con amitriptilina. Siempre nos dicen 25, 75 miligramos al día. Una cosa que creo que ninguno de nosotros ha utilizado, 75 miligramos de amitriptilina. Pero este nos dice, utilice 10 y puede llegar hasta 30 miligramos de amitriptilina. 463 participantes, 232 en tratamiento, 231 en placebo. Y que mostró, finalmente mostró, con una muy buena estadística, que los pacientes tienen una mejoría en la evaluación global de síntomas, mejoría en intestino irritable en todos los brazos de intestino irritable, diarrea, estreñimiento. Me llama la atención eso porque amitriptilina, pues, finalmente da un poco más de estreñimiento. Pero en bajas dosis, quizás sea una opción. Luego, este trabajo, el trabajo Atlantis, creo que nos da herramientas para empezar a decir ciertas cosas. La primera, utilice los neuromoduladores. No deje de utilizarlos. Y segundo, después de un primer tratamiento contra el dolor y la molestia del paciente con intestino irritable, no se ponga a dar vueltas, utilice neuromoduladores de una vez. Es un trabajo muy interesante, los invito, está en Lancet y está gratuito además. Las terapias psicológicas. Esto es supremamente necesario entenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos de terapias psicológicas. Lo que necesitamos hacer es tener terapeutas para esto, terapeutas que sepan manejar la patología, pero adicionalmente saber qué mandar. La terapia cognitivo-conductual es quizá la mejor terapia que podemos utilizar. Este metanálisis en red mostró el manejo de contingencia, el grupo de terapia cognitivo-conductual, el manejo de estrés, hasta opciones vía telefónica, vía internet. Y definitivamente esta terapia es la que nos funciona. Los probióticos, ustedes saben, lo utilizamos hoy en día realmente creo que de manera indiscriminada, indiscriminada, pero quizá donde pueda funcionar, con este número necesario a tratar de 7, que nos funciona bastante bien comparado con otras intervenciones, los probióticos nos ayudarían un poco en el manejo de persistencia de síntomas. Luego, quizá no sea la terapia más adecuada, pero finalmente es una terapia que nos permite interactuar bien. ¿Qué quiero decirles con esto, queridos colegas? Bueno, hay un manejo integrativo que necesitamos hacer, un manejo de dieta, nutrición, un manejo médico que lo hacemos cada uno de nosotros y definitivamente hay que empezar a hacer la terapia psicológica, la terapia cognitiva-conductual que nos va a permitir hacer una mejoría de sus pacientes. Para llevar a la casa, quiero decirles que el diagnóstico actual del intestino irritable implica un cambio en el entendimiento de la fisiopatología y la terapéutica. Pensar en otras opciones no es un pecado, es más, pensarlas, no pensarlas sí sería un error y por esto quiero invitarlos y quiero recalcar que debemos entrar más en el manejo de la neuromodulación. La dieta nos pone a pensar y a experimentar, pero debe ser individualizada y la neuromodulación y la terapia cognitiva-conductual son la respuesta al dolor. Estas son mis redes sociales y les agradezco mucho por la atención. Muchas gracias doctor Concha por su excelente conferencia. A continuación, nuestro siguiente conferencista es el doctor Fernando Sierra Arango, ampliamente conocido, gastroenterólogo y hepatólogo, endoscopia digestiva, especialista en gastroenterología y hepatología, cuenta con más de 30 años de experiencia profesional, jefe de la unidad de endoscopia digestiva, gastroenterología y hepatología de la Fundación Santa Fe de Bogotá, director de la subdirección de estudios clínicos y epidemiología de la Fundación Santa Fe de Bogotá, es presidente y miembro de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, es presidente y miembro de la Asociación Latinoamericana para Estudios del Hígado, miembro de la Asociación Americana de Gastroenterología, Fellow American College of Gastroenterology, con la conferencia ¿Cómo tratamos el blotting? Bienvenido, doctor Fernando Sierra. Gracias, Toñito. Muy buenos días, muchas gracias al comité por haberme invitado a participar. Aprovecho para felicitar al doctor Fabián, a la primera dama Viviana, por la excelente, yo sé lo que hay detrás de esto, todo el trabajo que hay para que hoy estemos acá y estos días que han podido estar. O sea que sé, les agradezco. Con Fabián hay una cosa especial, me pasa el deseo secuencial no cumplido, Alvis. A mí me pasó, yo siempre quise tener al doctor Torres y Regui como mi profesor, nunca lo tuve. Y con Fabián yo quise tener alumnos como Fabián, y nunca fue alumno mío. Usted sí fue alumno de Hadney porque era más bonito que yo. Está bien. O sea que, lo felicito Fabiáncito, está muy bien. Y también le agradezco por la invitación. ¿De dónde le casco a esto? Bueno, quiero que esta charla sea como la frase del doctor, de Churchill, como las faldas de las mujeres, lo suficientemente largas como para cubrir lo esencial y cortas para mantener el interés. Entonces, estas son las múltiples caras del meteorismo. Incremento en la presión abdominal como síntoma, como signo, es el incremento objetivo del hinchazón, de la cavidad abdominal. asociaciones eructos. Imagínense en qué está la entidad pues más frecuente. Yo me creo, pues aquí, imagínense, la conferencia, me dan la conferencia de lo más frecuente. Hay muchísimas investigaciones de prevalencia, pero esta, eso es la última, donde dicen que más o menos el 14% de los americanos en los últimos días habían presentado este síntoma de blotting. Lo interesante es que el 40% consultan y el 60% no consultan. Quiero aclarar, se me ha olvidado, que el doctor Hooker me facilitó mucho material para poder preparar esta charla. Muchas gracias, doctor Hooker. El gas, ¿de dónde viene el gas? Mucho de lo que se come, es que no me está alumbrando, pero en fin, o lo estoy haciendo mal. Bueno, y mucho de la digestión, de la producción de gas del CO2 por su intercambio con el bicarbonato y de lo que hace la comida y la difusión entre la luz intestinal a través de la acción bacteriana sobre lo que uno se come. Pero, empecemos con casos representativos, que es lo que siempre me ha gustado más desde que estuve en Oxford, casi que lo único que aprendí útil, que la mejor manera de transmitir un conocimiento es con casos en medicina. Una mujer de 37 años con pesadez, distensión inmediatamente después de comer, con todo lo que come, con todo lo que come, cada palabra que está ahí tiene su pullita, no me pierdan, asociado a una aceructos muy frecuentes y cólicos abdominales. Tiene cancerofobia, como casi todas, ansiedad, hábito intestinal normal, varios tratamientos contra el helicobacter, IVP, simeticona, proquinéticos y mejoría y no tiene antecentes quirúrgicos. Creo que es un medio ambiente bastante frecuente en casi todos los días. Este paciente es parecido, ¿cierto, chiquita? Más o menos. Entonces uno se siente así, ¡pam de cojo! Con esta paciente después de que viene ya con todo, como nosotros los mayores nos llega. Lo que decía Alejito, el modelo biopsicosocial, el doctor George Engel, que ahora, la semana pasada, que estuve con el doctor Drosman, me dice, él fue profesor de Drosman Drosman en la Universidad de Nueva York, porque Drosman es psiquiatra. El doctor Douglas Drosman, además de ser gastronómico, es psiquiatra y él fue profesor de él, fue el del modelo biopsicosocial. Y si estos pacientes, muchachos, no los demos a través de ese trípode, no vamos a hacer nada con probióticos, antibióticos y todos los ópticos que les dé la gana. Por eso, la inteligencia artificial Santa Paloma, que no es, yo ahí, no es artificial inteligencia, adiestramiento instrumentado, no nos va a reemplazar en muchos campos de la medicina, porque una cosa es ser inteligente, otra cosa es ser sabio. El inteligente sabe para dónde va y el sabio para dónde no va. De cada diez pacientes que usted ve, siete tienen un problema eminentemente funcional. Dos tienen un problema mixto y uno tiene un problema eminentemente orgánico. ¿Qué es lo que pasa? Que las enfermedades orgánicas matan y las enfermedades funcionales no dejan vivir. Son dos cosas diferentes. Entonces, nosotros nos vamos a todo lo que demuestra un trastorno orgánico. Entonces, no lo pillamos porque es funcional. Por eso llegan los pacientes me han hecho de todo y no me han encontrado nada orgánico. No quiere decir que usted no esté enferma. Y terminan, eso debe ser una cosa del estrés. Nunca, es el peor error que se le puede decir a un paciente. Es un mensaje donde le está diciendo, le está invalidando los síntomas, le está diciendo que es eminentemente de la cabeza inventado. Cuando uno encuentra a ese paciente, hay mucha mnemotecnia. Yo inventé esta, cójanla o no la coja, a mí me ha servido mucho. Las M's, esto está entre la mente y las vísceras. Hay un teléfono roto entre el cerebro y los intestinos. M, malos hábitos, sean alimentarios o aerofogia. M, motilidad, es una cosa mecánica, orgánica o es funcional. Ejemplo, defectos de la defecación. M, mala digestión por un problema de la mucosa, un sprú o un problema de la luz, una insuficiencia exocrina pancreática. M, medicaciones. Para mí, la más común es el consumo de metformina, una droga elevada que se sirve para una cosa que se llama la prediabetes. Orlistat, homeopáticos. M, incoordinación muscular. M, microbiota, cibo, himo, disbiosis, parásitos. M, masas. Esta señora se siente así porque tiene una masa. M, las que mimetizan, no es gas, puede ser líquido, así, lo he visto. Fetos, también lo hemos visto. Grasa, doctor, esto es así, lo que está es gordo. M, mezclas, nicen, cipap, disinercia. Creo que si alguien tiene alguna otra, me la dice para yo aumentarla. Entonces, cuando nosotros partimos de eso, tenemos unos pasos a seguir. ¿A dónde voy a solucionarle a esta paciente? ¿Está en el 70% solo funcional, es mixto o es eminentemente orgánico? Y entonces, vamos a los pasos. Mi primer paso es preguntarle cuál es el síntoma primordial para usted, porque generalmente le llegan a uno y le botan tanta cosa. No, 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 no. Exíjale cuál es, jerarquice el síntoma que a usted más le molesta y eso le ayuda a uno mucho en la distensión o en la sensación de pesadez y los flatos. Si es dentro de los primeros 30 minutos después de comer, el origen potencialmente está dentro del estómago. Si es después de 30 minutos a dos horas, intestino medio o intestino o en colon. Dentro de los 30 minutos, la dispecia funcional, la variedad post-posprandial distresíndrome, enfermedad eminentemente funcional. La gastroparesia de las manifestaciones de infección del helicobacter. Para mí, la que más pesadez da es la gastritis folicular. Hay pacientes con linfocítica. Con Jani tenemos una paciente que tiene una linfocítica. Medicaciones. Ojo, con los nuevos tratamientos para la obesidad que son excelentes para funcionar, pero tienen muchos efectos adversos gastrointestinales. Uno de esos es esto y además la pancreatitis y las neoplasias, el maltoma y la linitis plástica. De los de más de 30 minutos, el intestino irritable, el celíaco, la insensibilidad al grute, la incoordinación respiratoria, el SIBO, los parásitos, no olviden la yardia, las indiscreciones alimentarias, insuficiencia, isocrina, enteropatías y medicamentos. Hábitos intestinales. Hombre, ¿qué come usted? ¿Cuál es la frecuencia con que come? ¿Qué volumen se introduce? ¿A qué velocidad se los come? Hay múltiples deficiencias. La culpable de todas es la lactosa y les voy a demostrar que no es tan culpable, pero la fructosa, el gluten, los fructanos, la sensibilidad al gluten mucho es trigo y fructano, la sucrosa y el acetaldehído. Es como los carbohidratos. ¿Recuerden que el organismo cuando le entra al carbohidrato se enreda un poquito, lo tiene que partir? Lactosa, glucosa, malgalactosa, sucrosa, glucosa, malfructosa y maltosa. Pero usted puede tener maldigestión por pérdida de la lactasa, sucrosa y somaltasa o mala absorción por sobrecarga de azúcar o pérdida de la superficie. Es aquel paciente que irradian y después empieza a llenarse de gases. Ahí está, perdió la superficie que le da la absorción o un incremento de la carga osmótica. Miren, pongamos en niños que les quitan a toda la leche y los vuelven unos desnutridos óseos. De los niños comen mucho azúcar, solo el 9% es lactosa, el 91% es otro azúcar y a todos se lo meten a la leche y la leche la mayoría de las veces no es por el azúcar, la mayoría de las veces el problema de leche es por los aminoácidos de la cadena A2. Entonces, si tiene, si la vaca produce una leche con este tipo de aminoácidos da mucho disconfort, blot y diarrea, si no produce esa leche mejora muchísimas funciones y nosotros ahora estamos fabricando vacas que produzcan leche A2-A2. ¿Qué tan común es la sucrosa, la deficiencia de sucrosa? Miren, 27.800 pacientes deficiencia de sucrosa 9.3%. ¿La han pensado? ¿Saben tratarla? ¿Saben diagnosticarla? Probablemente no porque todo es la leche y resulta y sucede que en sujetos cogieron pacientes con diarrea diabetes, diarrea del intestino irritable y diarrea crónica y mire, 4.5 y 4.2 tienen deficiencia sucrosa. Por eso, muchos pacientes es que me como las verduras y me vuelvo así, me como las frutas y me vuelvo así. Ahora con el boom de los vegetarianos que como las verduras no engordan y nosotros todas las vacas todas las vacas son vegetarianas ya todas las engordamos con pasto eso sí engorda eso sí es azúcar y entonces aquí vemos pues el contenido de la cantidad de sucrosa que tienen cosas normales pero síganle quitando siempre la leche para que siga la gente sin huesos y aquí hay muchas cosas para hacer y creo que nosotros debemos de empezar a traer el test no invasivo que puede ser útil para el diagnóstico de esta común enfermedad porque finalmente toda esa comida toda esa carga de FODMAP por eso es que el FODMAP también funciona porque también tiene otros azúcares que finalmente quedan los síntomas y una cosa que no tenía yo en la cabeza la hipersensibilidad visceral que aumenta la sensibilidad visceral de estas comidas entonces las intolerancias y las alergias facilitan mucho el blotin y la hipersensibilidad la intolerancia a la fructosa 60% más común que la intolerancia a la lactosa que es 51% y hay cosas que no podemos olvidar y que les debemos de pronto a los pacientes más carchicle los edulcurantes la yardia la sal produce gas y las famosas leches de plantas imagínense somos tan ridículos que le decimos que la que leche de almendra vos has ordeñado una almendra hombre eso es eso es pura carreta eso está fabricado con sustancias que producen líquidas como les voy a mostrar pero si ustedes se ponen a ver las colas y miren todo lo que la coca cola mejor dicho cada que uno se toma una coca cola está tomando es un veneno eso es una exageración de google pero si tiene algo y hay que decirle al paciente identifique son supremamente tóxicas las leches de plantas producen el intestino roto porque a eso le dan cuerpo con ciertas algas como la carraguean y el litotamio y eso afecta este estudio de la sal en hipertensión arterial demostró claramente como al quitarle la sal mejoraba mucho los síntomas digestivos cuarto paso con qué síntomas se asocia es importantísimo una cosa es que vengan con estreñimiento otra cosa es que vengan con diarrea si usted no le mejora el estreñimiento no se van a mejorar entonces aquí está síntomas blotting más diarrea piense en esto este el tratamiento más constipación más mecánica obstrucción y más y sin mecánica obstrucción el que quiera pues yo dejo la charla aquí para que las copien porque eso también es copiado revisa revise las medicaciones y suplementos insisto mucho en cosas que se le pasan a uno como en metformin y algunos suplementos las estatinas también producen mucho efecto adverso en algunos pacientes explore comorbilidades comorbilidades pasivo o paímo factores de riesgo cirugías abdominales endometriosis el CIPAP aumenta el aire deglutido el NISEN da el síndrome y no olviden las hormonas 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 muchos jóvenes se meten hormonas para eso que es el intestino el SIBO sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado generalmente es keritia coleoclepsiella el IMO que es el sobrecrecimiento de bacterias metajonogénicas y que si prevalecen entonces que pasó con esto que normalmente Alejandro estaban usando el hidrógeno como una un surrugado inválido entonces por eso no que relacionaban hidrógeno con los síntomas sin embargo muchos de los pacientes mejoran con antibiótico ahora ya encontraron cuál era la variable que dependía para el síntoma ejemplo si usted produce el hiposulfito de sodio entonces le da diarrea dolor y urgencia y si produce las metanogenesis como el metanobacter smithy le da metano le da constipación disconfort y blotting y el metano esos pacientes se mejoran con lobastatina o neomicina que hay de nuevo la cápsula que detecta el gas y hace un cromograma de gas esta es la cápsula la tecnología nueva que ha aparecido vamos a ver eso apenas apareció este año y puede decirle en tiempo real en qué parte del intestino qué tipo de gas está produciendo en cibo siempre los factores que pueden prevenirle que a usted le den cibo mucho ojo con eso porque hay muchísimas entidades que le pueden dar a usted favorecer el cibo pongamos una muy importante para mí el consumo de inhibidores de la bomba de protones que le quitan esa acidez que puede ser matador de bacterias casos representativos ya para terminar un caso obviamente yo traigo los casos donde me va bien pero me ha ido muy mal en muchos pero este mujer de 36 años con distensión y pesadez 30 minutos por frantear todo me cae mal ansiedad neurosis conversiva estreñimiento no puedo defecar dolor de abdomen probioadicta no sé si a ustedes les pasa pero a mí muchos pacientes se vuelven adictos a los probióticos ortorexia o sea ese trastorno del comportamiento alimentario dice que yo como muy bien ortorexia insomnio y comía también que tenía el índice de masa corporal de 18 y la ferritina de 7 con 2 me han hecho de todo y no saben que tengo y es simpática iba manejando ahí por Bogotá y se tomó una foto un selfie de la barriga véanla ahí entonces ahí está entonces empecemos con los pasos primero pesadez y distensión como me decía las dos no discrimina no me ayudó a discriminar el tiempo hay veces media hora otras veces después de media hora tampoco me ayudó no identifica alimento culpable tampoco ayudó porque todo lo que uno dice si usted come esto no doctor eso no lo pruebo y esto tampoco y uno se queda tumbado mentira así comen asociado a qué a estreñimiento severo y dolor sugiere que funcional comorbilidades psiquiátricas tiene trastorno del comportamiento alimentario ¿por qué? porque tiene ortorexia y probioadicción histriónica pues se toma fotos sugiere todo funcional y varias crisis de neurosis conversiva entonces ¿qué le dije? esta tiene un misto muscular incoordinación motilidad mente test diagnóstico manometría valoración por psiquiatría y esto es importantísimo porque los niños recién nacidos vomitan tanto porque no saben respirar bien después de la comida uno no debe bajar el diafragma mucha gente adulta baja el diafragma entonces se siente así el problema es de incoordinación motora le hice el diagnóstico del desequilibrio de la incoordinación respiratoria y la disinercia y el trastorno sucio convulsivo el biofeedback respiratorio mejora notoriamente a esos pacientes yo aprender a respirar ahí está en la red se meten ahí están 50 mil videos 5 minutos antes de comer y media hora después de comer y para defecar no se llene de miedo que para eso también está el biofeedback entonces aquí está el estudio bien medido del blotting mejorando esos pacientes con disinercia del piso pélvico como tenía esta paciente que me la trataron donde Luis Fernando Pineda y que mire pues como evolucionó de bien en su secuencia de fotos como se mejora después de ello puede el estrés causar blotting o síntomas digestivos ahí está el estudio de 436 pacientes como el hecho de estudios tener estrés te cambia la microbiota y por qué varios probióticos ahora tienen efecto psicobiótico que pueden mejorar incluso el estrés o sea yo creo que nosotros con la microbiota estamos en pañales ¿por qué? porque la microbiota es el nuevo el nuevo sistema el nuevo órgano pero fíjese que es el único órgano Santa Paloma que lo adquiere usted después después de nacer entonces es eminentemente epigenético no del todo porque hay microbiota en los fetos pero el gran porcentaje de microbiota lo adquiriste después de nacer ¿cómo no nos va a alterar eso? entonces aquí está la neuromodología como dijo Alejito eso ya está pues más que demostrado a dosis bajitas uno de ellos también que no actúa ya es la pre-vagabalina que tiene su estudio con placebo randomizado y que demostró claramente que ayuda a esos pacientes a esta señora se le dio pues todo y yo soy muy amigo de la psicoterapia de soporte nosotros gracias a ellos ¡ay, pues madre! me pasé Fabiancito no me vaya a regañar me pasé un poquito pero no me faltan sino dos creo se le dio toda esta cosa pero ante todo muchachos si ustedes me dicen ¿por qué esta señora dice cierrita estoy 80% mejor ¿saben por qué? por la empatía eso es clave métase debajo de la piel de los pacientes muchachos eso es muy duro cuando esta semana me consultó un tipo que tiene entre 70 80 flatos al día pucha se separó ahora tiene una hembrita y no ha podido porque le da pena muy berraco y entonces dicen eso es estrés hermano eso no yo le echo de todo y usted no tiene no, ¿qué cuento? hay que meternos debajo y ayudarles porque ese acompañamiento ayuda muchísimo hay otros casos representativos de orgánicas este de 47 años prosplandial con bypass gástrico tenía un test de cibo muy positivo la B12 baja porque las bacterias la desprenden del factor intrínseco entonces no deja que se absorban se le dio probióticos se le dio antibióticos y colesterol y no es mejor pero este es muy bueno ¿por qué? porque fue un reto este es un tipo casi de mi edad con diabetes que presenta con distensión y pesadez puede ser un hijo de la doctora Hanny pero no digamos nada más de 30 minutos prosplandial con diarrea pérdida de peso meformina con insulina y tenía anemia y volumen de cospurcura elevado albicesilia ahí hay que palar en muchas bolas ¿por qué? porque yo dije este man va a tener un cibo tiene anemia pero no le salió negativo le salió negativo y la B12 baja y el ácido fólico normal pero tenía una elastasa pancreática bajita que era insulina de hechocrina pancreática por su diabetes y sudan positivo pero miren el chisme la metformina produce déficit de vitamina B12 también y le quitan la metformina le di colestiramina para entender ¿por qué? porque la metformina disminuye el factor de crecimiento epidérmico 19 que es el freno de mano en la absorción de las sales biliares entonces le pega las dos cosas después le tiene que dar colestiramina reemplazo enzimático dos intramuscular y ese man está en otro cuento ahora bueno hay otras cosas que ayudan y que se consiguen en el mercado el lacteide ayuda ayuda a la lactosa el bieno que sirve para todo lo de los vegetarianos que es para que se acabe el frijol y ya eso lo bajan por Amazon lo traen y el sucrai para la sucrosa oral solution es un poquito costosa pero ayúdenle a los que sospecha la última diapositiva de Ann Wickmore la comida que usted come puede ser la cosa más segura y poderosa forma de medicina o el más lento y peor de los venenos muchas gracias por haberme invitado gracias doctor Sierra por su excelente conferencia nuestro siguiente conferencista doctor Arnoldo Riquelme invitamos nos va a hablar sobre gastritis autoinmune estado actual el doctor Riquelme es miembro del departamento de gastroenterología facultad de medicina pontificio universidad católica de chile es investigador clínico y sus áreas de experiencia incluyen la infección por H. pylori y la relación de esta bacteria con el desarrollo de lesiones premalignas gástricas y cáncer gástrico el doctor Riquelme es past presidente de la sociedad chilena de gastroenterología y de la organización panamericana de gastroenterología bienvenido muy bien muy buenos días muchas gracias por esta excelente presentación y una gran mañana en este programa de misceláneo yo los traigo a un tema bastante diferente respecto a lo que hemos visto durante las otras dos presentaciones y voy a hablar sobre gastritis autoinmune estado actual es una enfermedad diría yo emergente no es que no exista de antes pero antes la conocíamos en su máxima expresión que es la anemia perniciosa y lo que hemos visto últimamente es que esta enfermedad es una enfermedad gástrica crónica inflamatoria y que esta enfermedad se diferencia de la gastritis crónica atrófica de perimino entral que es la más frecuente que es la que vemos asociada a helicobacter pylori y en este caso lo que nosotros vemos es una atrofia de predominio corporal el predominio es 3 a 1 respecto a sexo femenino versus masculino la prevalencia no está clara porque depende mucho de las cohortes en las cuales estemos estudiando pero por lo menos nosotros en Chile hemos visto una prevalencia muy alta sobre todo yo les diría como primer mensaje si toman protocolo Sidney se van a sorprender de la cantidad de pacientes con gastritis autoinmune porque lo que va a suceder es que todos los pacientes que se manifiestan de manera más categórica van a tener la enfermedad como una manifestación importante y la van a poder distinguir a través de su endoscopía pero un porcentaje no despreciable va a tener atrofia leve corporal y sin atrofia antral y esto va a hacer que el patólogo diga signos sugerentes de gastritis autoinmune y uno lo confirma después con la serología que es lo que vamos a ver después las características histológicas son fundamentales porque no solamente tiene que ver con esta gradiente de atrofia corporal antral también con la hiperplasia de las células enterocromafines y varios aspectos histológicos que son característicos para los patólogos que ya se encuentran entrenados para ello el uso de anticuerpos en células parietales y factor intrínseco es muy importante no crítico porque un 5% de los pacientes que tienen una histología categórica tienen anticuerpos negativos así que tampoco significa que todos tienen que tener serología positiva y ahí les voy a hablar de algunos aspectos respecto a estos anticuerpos y se presume un subdiagnóstico a nivel mundial la fisiopatología incluye una pérdida de la inmunotolerancia infiltrado linfocítico cambios difusos e inflamatorios y esto genera destrucción celular que después va a generar reparación a través de la fibrosis la gastritis autoinmune suele tener una atrofia muy marcada que después puede determinar igual que la cascada premalina de Pelayo Correa en metaplasia intestinal pero lo que hemos visto es que son mucho más atrófigos que metaplásicos y se asocia a otras enfermedades como enfermedades tiroides es muy muy frecuente la afección de tener tiroides de Hashimoto o hibertiroidismo ambas son manifestaciones que son súper frecuentemente asociadas y vamos a ver también que hay algunas alteraciones mucocutáneas que también son frecuentes en la patogénesis lo que vamos a encontrar es que hay una pérdida de la mucosa oxíntica y en particular de las células parietales esto va a generar hipocloridria y al perderse el mecanismo de feedback vamos a tener hiperplasia de las células gástricas G va a aumentar la gastrina y eso va a generar hiperplasia de células parietales viables las que quedan ¿no cierto? y estimulación directa sobre las células enterocromafines like vamos a tener un montón de alteraciones no va a entrar en detalle aquí respecto a cómo se ven las gastritis autoinmunes versus las inducidas por helicobacter pyrori pero quédense con lo que les mencionaba antes nosotros lo que vamos a tener en una gastritis crónica inducida por helicobacter pyrori es una afección con una gradiente antrocorporal en cambio cuando uno tiene una gastritis autoinmune vamos a tener una gradiente corporoantral la asociación con helicobacter pyrori es relevante porque no es que sea esto se dé en ausencia de helicobacter pyrori no hay ningún fenómeno protector de helicobacter pyrori hacia la gastritis autoinmune y hay un porcentaje levemente inferior de infección por helicobacter pyrori en pacientes con gastritis autoinmune lo que sí es importante es que existe una reacción cruzada entre los epítopes de helicobacter pyrori y la bomba de protones y un 20-30% de los pacientes con helicobacter pyrori van a tener anticuerpo antes de las parietales de hecho en un estudio que hicimos recientemente en la universidad católica encontramos de que un porcentaje importante como un 30% de los pacientes que tienen atrofia gástrica no vinculada a una característica de gastritis autoinmune se manifiesta con los anticuerpos a través de un marcador de atrofia y este marcador de atrofia va a tener una alteración en la ferritina también y va a tener una alteración en la absorción de fierro así que no es que tengamos una monocausalidad a través de helicobacter pyrori y una monocausalidad de parte de estos mecanismos que son probablemente autoinmunes hay una mezcla y los pacientes pueden tener componentes de ambos esta asociación podría estar subestimada dado que en la apropiación de gastritis crónica atrófica nosotros lo que vemos es que existe esta sobreposición entre pacientes que tienen gastritis autoinmune con o sin helicobacter pyrori y pacientes que tienen gastritis crónica atrófica con o sin helicobacter pyrori manifestaciones clínicas lo habitual es que es silente y en la medida que vamos tomando biopsia y haciendo endoscopías que son de tamizaje por otros motivos nos vamos encontrando con un porcentaje de pacientes que llegan al diagnóstico por otras vías por hallazgo porque el paciente está con un estudio de déficit de fierro o alguna anemia en estudio no es raro de que los pacientes partan y esto es otra cosa interesante cuando parte la gastritis crónica autoinmune lo que genera es esta alteración que les mencionaba antes que es la atrofia la alteración de absorción de fierro por lo tanto la manifestación precoz en términos de anemia es anemia microcítica después cuando avanza mucho más la enfermedad se va a generar la alteración profunda de las células parietales por lo tanto no va a haber secreción de factor intrínseco ausencia de la capacidad de absorción de vitamina B12 y de ahí empieza a aumentar el volumen corpuscular medio así que esto de esperar a que los pacientes tengan anemia megaloblástica pueden sentarse aquí tranquilamente a esperar porque eso va a pasar muy tardíamente en las manifestaciones de la enfermedad y anemia perniciosa solamente se va a ver en un 0,1% de la población general y 2% de los mayores de 60 años y ya les mostré que las prevalencias pueden ir alrededor del 7, 8% cuando uno biopsia a personas mayores de 40 años si uno hace el mismo ejercicio con mayores de 40 años mujeres hipotiroidias que es muy frecuente por lo menos en Chile es muy frecuente que las mujeres tengan hipotiroidismo eso puede superar el 10% y uno tiene estos pacientes que llegan a consultarlo por motivos variados no es raro encontrar una mujer mayor de 40 años que dentro de la anamnesis dice y tomo hormonas tiroidias bueno ese paciente tiene 1 en 10 de riesgo de tener una gastritis autoinmune y tienen la posibilidad de diagnosticarlo precozmente las variables hematológicas son son muy variadas no es cierto como les mencionaba antes en este estudio se pueden ver 83 pacientes con anemia ferropénica 29 pacientes con anemia macrocítica 48 pacientes con anemia normonormo entonces no se queden con la idea de solamente hacer el diagnóstico a nivel hematológico de la manifestación a través de la de la megaloblastosis no es cierto o la anemia perniciosa franca pasemos al diagnóstico el diagnóstico para mí se basa fundamentalmente en la histología porque tengo el sesgo de que hacemos el diagnóstico a través de endoscopías y nosotros hacemos protocolos sídney por otros motivos que tienen que ver con el riesgo de cáncer gástrico y entonces muchos de los pacientes les pido la endoscopía se hacen la biopsia y cuando llegan parte el estudio de esta entre comillas segunda enfermedad que nace del estudio rara vez parto al revés rara vez parto a través de los anticuerpos a menos de que el paciente ya tenga un estudio previo en que tiene niveles de vitamina B12 baja o algunas alteraciones como las que les mencionaba del punto de vista de otras enfermedades autoinmunes que sean sugerentes los anticuerpos anticuelas parietales tienen una sensibilidad muy alta de sobre el 80% y los anticuerpos antifactores intrínsecos son de sensibilidad un poco más baja que va entre el 30 y el 50% pero con mucha mayor especificidad así que si ustedes piden los dos anticuerpos juntos lo que les va a pasar es que lo más probable es que tengan anticuerpos anticélulas parietales positivo pero no se extrañen de que un porcentaje no despreciable de pacientes tengan anticuerpos antifactores intrínsecos negativos y eso no significa que no tenga la enfermedad al revés si el paciente tiene ambos anticuerpos lo más eso aumenta la especificidad del diagnóstico también en algunos casos se hace esta batería autoinmune yo no sé si ustedes lo hacen pero tiene que ver con el estudio serológico hay algunas aproximaciones de personas que antes de ir a la endoscopía van por el examen de sangre que sería como un tamizaje no invasivo y es algo de lo cual les voy a hablar en la siguiente presentación y eso implica hacer anticuerpos IgG de helicobacter pylori pepsinógeno 1 y 2 que es un marcador de atrofia y gastrina 17 y las personas que hacen este tipo de estudio para definir quiénes son los que van a ir a hacerse endoscopía posteriormente ustedes pueden encontrar de que los niveles de IgG de IgG de helicobacter pylori van a ser más bajos que los niveles de IgG que van a observar en la población general porque hay una tendencia que los pacientes con gastritis autoinmune tengan menos helicobacter pylori que la población general es una tendencia no quiere decir que cuando tengan IgG positivo es como descartado que sea gastritis autoinmune y la gastrina 17 suele estar elevada pero también sabemos de que son marcadores bien inespecíficos gastrina 17 se puede elevar por muchas causas farmacológicas entre otras y respecto al pepsinógeno que algo les adelanté sirve en el sentido de que va a ser un marcador de atrofia y sobre todo si usamos el cociente entre el pepsinógeno 1 y 2 mientras el ratio sea menor de 3 va a tener mayor predicción de atrofia es un marcador grosero porque el pepsinógeno no discrimina si estamos viendo atrofia corporal guantral entremos a la endoscopía es de baja sensibilidad y de baja especificidad pero yo les diría que en el tiempo que llevo en entrenamiento para buscar lesiones premalignas uno va adiestrando el ojo de hecho en la primera charla que les hice yo sobre diagnóstico de atrofia y metaplasia que fue dos días atrás les mostraba que usando Kimura Takemoto usando EGIM uno tiene una muy buena predicción por segmento de los marcadores de atrofia y metaplasia y cuando existen patrones de Kimura Takemoto O tienen más chances de encontrar gastritis autoinmune existe obviamente variabilidad interobservador y también entrenamiento así que es algo que se puede adiestrar es muy útil usar magnificación NBI o algún otro tipo de cromondoscopía del cual ustedes dispongan y lo importante es ir a ver en el cuerpo si existen o no venulas colectoras y si existe o no criptas redondas para ver si es que existe esta indemnidad del cuerpo yo les diría que si ustedes encuentran venulas colectoras criptas redondas y no se ven cambios atróficos ni metaplásicos en el cuerpo gástrico ustedes pueden con tranquilidad descartar una gastritis autoinmune el protocolo el protocolo Sidney nosotros lo hacemos tomando como partimos nosotros en el 2016 hacíamos 6 biopsias como ustedes ven acá y ahora decidimos sacar una de las biopsias del ángulo y hacemos un protocolo Sidney muy estándar con 5 biopsias 2 de antro 1 de ángulo y 2 de cuerpo y el aspecto endoscópico de lo que vemos por ejemplo en este caso es una ausencia de pliegues corporales signos de atrofia muy marcados ¿no es cierto? y más atrofia que metaplasia le recalco eso y se pueden ver lesiones como esta que corresponde a un tumor neuroendocrino y cuando aplicamos NBI ustedes pueden ver como a nivel superangular todavía se ven zonas pálidas ¿no es cierto? en el cuerpo gástrico que son marcadores de atrofia y esas zonas nodulares son tumores neuroendocrinos de los cuales tienen que estar ustedes atentos porque si no están entrenados se pueden confundir con pólipos y como son pólipos a veces de menos de 10 milímetros el manejo suele ser bastante benigno si ustedes tienen un mal diagnóstico cuando ustedes vean un estómago muy atrófico corporal tomen biopsia en botellas separadas y saquen estas lesiones y mi recomendación es que no las saquen con pinzas sino que hagan una polipectomía formal porque están resecando un tumor neuroendocrino que tiene un buen pronóstico pero tiene que ser adecuadamente resecado síndromes poliglandulares se asocian están los tipos 1 al 4 el 1 tiene enfermedad de Addison IV para tiroidismo y candidiasis mucocotánea el 2 insuidencia suprarrenal enfermedad tiroide autoinmune el 2 es muy frecuente nosotros lo vemos muy frecuentemente asociado y el 3 tiene enfermedades tiroidias autoinmunes manifestaciones autoinmunes no suprarrenales vean ustedes como en este estudio danés se ve como existe un riesgo de cáncer gástrico 12 pacientes tenían tenían cáncer gástrico y anemia perniciosa se ve en una baja incidencia respecto a la población general hay asociación a metaplasia intestinal y existe una asociación de coinfección con helicobacter píroli cuando ustedes comparan las infecciones por helicobacter píroli versus la población general es levemente inferior pero no es que en el grupo de gastritis autoinmune tengan ausencia de infección por helicobacter píroli y acá se ve la diferencia entre las tipo 1 y tipo 2 y tipo 3 esta es una casuística nuestra propia y de aquí en adelante ya les voy a presentar datos que son chilenos lo que nosotros hicimos fue ver qué pasaba en 921 biopsias que fueron tomadas entre el 2016 y 2017 este estudio está siendo ahora actualizado pero estamos hablando de casi mil biopsias gástricas y ustedes pueden ver cómo gastritis con patrón autoinmune tenemos 8,8% o sea es un número importante la edad promedio fue de 58 años y nosotros teníamos presencia de olga 3,4 mayor en la subpoblación de gastritis autoinmune respecto a las otras gastropatías y esto es muy importante tener en consideración pero nosotros usamos olga no usamos olguín cuando nosotros después aplicamos olguín que eso es estamos en proceso vemos que los olguín caen bastante y es muy probable que esa sea la razón por la cual la gastritis autoinmune tiene riesgo de cáncer gástrico pero no tanto como se pensaba inicialmente y las prevalencias de licobacter pylori como yo les mencionaba antes tenemos 32% en la gastritis autoinmune y 49% en los pacientes no gastritis autoinmune la prevalencia de pólipos gástricos es de 11% y 4 de ellos eran tumores neuroendocrinos y les advierto que muchos de ellos fueron resecados como pólipos gástricos y el endoscopista no estuvo consciente de que estaba resecando un tumor neuroendocrino 3,3% anemia perniciosa eso quiere decir que solo 1 de 30 va a tener la manifestación clásica esto es como si estuviéramos hablando de la punta de un iceberg ¿no? ¿cierto? si solo nos quedamos con los casos clásicos como pasaba con los enfermos celíacos clásicos vamos a estar subdiagnosticando una gran cantidad de pacientes y 27% tenía antecedentes de cáncer gástrico 11% y motivó el motivo de la endoscopía anemia en estudio así que eso es otro mensaje muchas veces nos llegan pacientes con anemia los pacientes no han tenido una pérdida de sangre evidente y uno tiene en la mente solamente la enfermedad celíaca ¿sabe qué? le voy a tomar unas biopsias del duodeno la recomendación en estos pacientes cuando va a hacer su endoscopía digestiva es tomar biopsias gástricas y de duodeno y si ustedes ven 40% tenían hipotiroidismo que es un poco lo que les estaba contando antes cuando nosotros vemos la parte sintomática ven ustedes como dispepsia se ve en un 70% de los que eran controles y 31% perdón 44% de los casos y la otra diferencia importante fue distensión abdominal así que sumado a la gran presentación que me precedió pueden ustedes ver como incluso pacientes con gastritis autoinmune pueden tener distensión abdominal otra causa de niveles bajos de vitamina B12 que dos de los casos que se mostraron tenían niveles bajos de vitamina B12 así que es una enfermedad que ustedes no tienen que dejar de pensar respecto a las características clínicas lo que más les quiero destacar es esto 20% de la población chilena tiene hipotiroidismo pero vean ustedes como cuando vamos a los casos tienen entre 40 y 50% y tumores neuroendocrinos un 13% de nuestra serie presentó tumores neuroendocrinos que requieren resección endoscópica y vigilancia por supuesto publicamos hace poco en American Junior Gastroenterology compromisos mucocutáneos gastritis autoinmune y piel y es muy interesante como encontramos que el vitíligo es algo muy importante de ser buscado no es raro que tengan vitíligo o alteraciones inversas o sea en la parte o sea el paciente no era consciente de tener vitíligo y solamente periorificial tenía vitíligo tienen pérdida de la cola de la ceja tienen papilas hipertróficas tienen alteraciones capilares así que tienen que estar súper atentos a ciertas manifestaciones que están al examen físico y que ustedes tienen que estar poniéndolo dentro de los factores a considerar porque si el paciente en la consulta previa a la indicación de la endoscopía presenta estas alteraciones ustedes pueden poner sospecha de gastritis autoinmune porque lo más probable es que tenga algo así como un 10% o más de riesgo de tener esta enfermedad respecto a helicobacter pylori y olga ven ustedes como helicobacter pylori está presente de manera significativa ¿no es cierto? en los casos en los controles y reducidos de manera relativa en los casos de gastritis autoinmune y el score de olga está presente en los controles con un con un 3.7 versus versus 29 de or en los en los casos ¿no es cierto? así que tiene una atrofia bastante significativa ahora para terminar les quiero mostrar algo que es interesante porque ha generado no solo la polémica de parte del doctor Massimo Ruge en su momento sino también un montón de otras cartas que han salido después porque el doctor Ruge que es de Italia lo que hizo fue mostrar su casuística y mostró que los pacientes que tenían gastritis autoinmune cuando eran seguidos en el tiempo no tenían riesgo de cáncer gástrico si es que no tenían helicobacter pylori y esto es algo que nosotros teníamos dudas fuimos a ver en nuestra serie y nos pasó exactamente lo mismo lo que sucede es que estos pacientes que tienen gastritis autoinmune cuando tienen helicobacter pylori ustedes tienen que erradicarlo como cualquier otro paciente y cuando les hacen el seguimiento se van a dar cuenta de que los pacientes van a seguir siendo mucho más atróficos que metaplásicos lo que quiere decir de que los riesgos reales de hacer una adenocarcinoma son extremadamente bajos y como tienen mucha atrofia van a hacer endoscopias cada 3 años o 5 años vamos a ver después en la siguiente presentación que es lo que nosotros recomendamos para efectos de seguimiento poblacional pero en ese seguimiento endoscópico lo que van a hacer es encontrar muchos tumores neuroendocrinos pero no van a encontrar adenocarcinoma al menos esa es nuestra experiencia y como predecir antes de hacer la endoscopía si tienen o no tumores neuroendocrinos eso está principalmente relacionado con los niveles de gastrina mientras más altos los niveles de gastrina como muestra esta curva rock de nuestra casuística mayor riesgo de hacer tumores neuroendocrinos ven ustedes cuando el punto de corte cuando es sobre 500 va a ser de un alto riesgo de tumores neuroendocrinos entonces cuando ustedes pidan gastrina 17 o gastrina convencional y van a encontrar que tienen más de 500 los niveles están muy elevados van a ver ustedes que la sensibilidad de 100% van a encontrar tumores neuroendocrinos o sea tienen que tomarse el tiempo de encontrarlo y buscarlo y la especificidad llega a 3 cuartos y cuando vemos los niveles de B12 entre los que tenían tumores neuroendocrinos y los que no tenían ven ustedes como los niveles de B12 son significativamente inferiores en los pacientes con tumores neuroendocrinos lo que quiere decir que es una explicación de la intensidad y del nivel de daño de las células parietales la gastrina está en los tumores neuroendocrinos sobre mil en promedio lo que hace es que el otro es el punto de corte y lo otro que es importante es que los tumores neuroendocrinos son muy frecuentes a edades precoces el perfil típico es mujer menor de 40 años con gastrina muy elevada y que viene por estudio de anemia esta es la curva rock para la sensibilidad y especificidad de los niveles de gastrina y ven ustedes como es cercano al 90% cuando ustedes lo utilizan así que es como el mejor dato que les puedo dar que no está todavía publicado pero es para que ustedes estén atentos de quienes son los pacientes que tienen que ustedes entrar a hacer endoscopía con una búsqueda activa de tumores neuroendocrinos el tratamiento es anemia perniciosa suplementación de vitamina B12 diagnóstico de patologías autoinmunes posiblemente asociadas detección y tratamiento de infección por el licuácter pílori que puede disminuir los niveles de anticuerpos y los estadios iniciales sobre todo como les mencionaba antes del riesgo de progresión a adenocarcinoma la vigilancia y la resección activa es muy importante de estos tumores neuroendocrinos y existen otros tratamientos en los cuales no voy a entrar en detalle que tiene que ver con el netacepide por ejemplo que va a hacer que se reduzca la cantidad de estos tumores neuroendocrinos cuando son muy frecuentes y respecto al seguimiento nosotros sugerimos en estos pacientes hacer endoscopía cada tres años ahí les dejo mi correo electrónico y muy agradado de estar por acá muchas gracias doctor Riquelme por su excelente presentación a continuación la conferencia tratamiento de la infección por helicobacter pylori en el 2023 a cargo del doctor William Otero doctor William profesor titular de medicina de la universidad de la unidad de gastroenterología universidad nacional de Colombia hospital universitario nacional de Colombia bienvenido doctor Otero ahora por favor para mí es un placer estar hoy día aquí y quiero reiterar mis agradecimientos al comité organizador es muy satisfactorio para mí el día de hoy presentar una conferencia sobre el tratamiento helicobacter pylori teniendo la compañía de mi amigo y maestro profesor Riquelme un líder internacional de investigación de helicobacter pylori no lo bienvenido a Colombia muchas gracias por aceptar nuestra invitación se me ha invitado a participar con la conferencia de tratamiento de la infección por helicobacter pylori en 2023 hace aproximadamente 40 años el mundo fue informado de este importante hallazgo una bacteria acaba de ser descubierta como la causa de la gastritis crónica ese día quedó claro que la gastritis crónica es una enfermedad infecciosa sin embargo debieron pasar muchos años para que universalmente el concepto quedara establecido en medicina en Kioto y recientemente en el consenso de Maastricht 6 se determinó que claramente la gastritis por H. pylori es una enfermedad infecciosa y tiene un código en los sistemas de información de salud no obstante este importantísimo hallazgo y esta aceptación universal lo realmente nuevo en la vida es la historia que uno no conoce el profesor con Hesny en 1938 un cirujano alemán que además era patólogo es el pionero de la hipótesis actual sobre la teología del cáncer gástrico el profesor con Hesny dijo en esa época la úlcera y cáncer gástrico se desarrollan a través de la inflamación silente de la mucosa gástrica y nadie sabe cuál gastritis será benigna y cuál dará cáncer cuando seamos capaces de prevenir o tratar la gastritis podremos prevenir la úlcera y el cáncer gástrico la profilaxis contra la gastritis es la profilaxis contra la úlcera y el cáncer gástrico una hipótesis absolutamente correcta pero los prejuicios impidieron que fuera tida en cuenta y fue rechazada posteriormente en esta interesante historia de 40 años H. pylori fue calificado como un carcinogenotipo 1 definido produce cáncer y eso es lo que ha hecho que el mundo se haya volcado a que helicoáter pylori encontrado es helicoáter pylori erradicado en eso hay acuerdo universal además de disminuir la incidencia de cáncer gástrico curar H. pylori cura las úlceras pépticas cura linfomas MALT lugano 1 y 2 y recientemente hay una evidencia muy fuerte de que la curación de H. pylori disminuye la incidencia de cáncer colorectal hacia el futuro hay metanálisis que consistentemente han mostrado un riesgo aumentado de cáncer de colon cuando hay helicoáter pylori positivo y este creo que es el estudio más importante y más grande a nivel mundial publicado recientemente en Estados Unidos que ha demostrado que la gente que tiene cáncer de colon comparado con más de 40 millones de gente que no tenía cáncer de colon tiene más riesgo de tener helicoáter pylori y el riesgo de cáncer de colon con H. pylori es casi 1.9 y esto es consistente con otros trabajos previamente realizados de menor cantidad de pacientes pero creo que este es el hallazgo más contundente y más importante que acerca esta hipótesis a cumplir los criterios de Bradford Hill de la causalidad se ha encontrado que en modelos experimentales H. pylori promueve la carcinogénesis por muchos mecanismos pero aquí voy a destacar que promueve la presión de oncogenes y la microbiota de tal suerte que para muchos científicos es posible que a nivel mundial en el futuro tratar H. pylori también sería una estrategia para evitar cáncer de colon no obstante 40 años de investigación sobre H. pylori aún no se tiene un tratamiento universal si uno hace una búsqueda en PAMED de manera ligera encuentra que hay múltiples publicaciones 50.000 publicaciones sobre H. pylori pero la mitad son sobre tratamiento de H. pylori eso testimonio es que es difícil de erradicar y la dificultad tiene múltiples aristas múltiples causales múltiples mecanismos voy a enfatizar aquí que los esquemas son complejos el pH del estómago debe subirse notoriamente los medicamentos son costosos el sistema de salud es una barrera pero todo el mundo le ha cargado la mano fuertemente a la resistencia bacteriana y se ha encontrado que a veces H. pylori es sensible pero hay heteroresistencia hay bacterias insensibles a otros a esos antibióticos y eso puede explicar a nivel mundial entonces hay una gran cantidad de resistencia a todos los antibióticos utilizados y se ha encontrado que si hay resistencia a la claritromicina la probabilidad de falle siete veces a leofluxacina falla 8.2 veces y metrodiazol aunque haya resistencia falla menos el mundo cree que así ha sido el tratamiento para H. pylori los médicos de manera empírica van cuesta arriba tratando de buscar un remedio para H. pylori creo que el concepto empírico no es cierto en esta enfermedad empírico sería que alguien con los ojos cerrados empiece a tratar esta enfermedad aminoglicósidos antiinflamatorios pero no es así empírico es otra cosa diferente a lo que se hace en Helicobacter pylori porque los médicos cuando tratan Helicobacter pylori tienen en cuenta las prevalencias de las resistencias antibióticos previos utilizados eficacia de terapias locales y usar antibióticos sin resistencias y esto es clave es clave y sorprendanse menos del 40% los médicos tienen en cuenta estas premisas que ayudan a que se cure H. pylori con base en lo anterior los científicos hoy día creen que la mejor forma de tratar H. pylori es dirigir el tratamiento con base en pruebas de susceptibilidad ese es el nuevo dogma el nuevo paradigma sin embargo en Maastricht último se considera que esto es razonable usar pruebas de susceptibilidad incluso para el primer tratamiento sin embargo eso no se ha establecido todavía que sea superior a estas terapias mal llamadas empíricas este estudio mostró por ejemplo que comparando terapias no guiadas por susceptibilidad versus guiadas por susceptibilidad fue similar absolutamente similar de toda la forma en que se evaluó y este metaanálisis encontró que guiadas por susceptibilidad era superior sin embargo los médicos trataban esta enfermedad de manera incorrecta usaban claritromicina aún habiendo alta resistencia a la claritromicina en su región cuando usaban las recomendaciones de no claritromicina con alta resistencia esto fue similar pero quiero destacar fuertemente este importante metaanálisis del pionero el protector David Graham que insiste en que debe ser todo por susceptibilidad el éxito de terapias guiadas por susceptibilidad en más del 50% es menos del 90% es decir más de la mitad de las guiadas no logran un éxito adecuado las empíricas entre comillas 85% son menos del 90% más del 90% de eficacia solo se logra con 44% de las guiadas por susceptibilidad mucho menos con las empíricas pero lograr erradicación en más del 95% solo en 18% de las terapias guiadas por susceptibilidad el mensaje es contundente aunque sean guiadas por susceptibilidad empíricas hay que optimizarlas la razón de esta dicotomía de por qué falla aún siendo sensible el microbio al antibiótico hay muchas explicaciones plausibles una es que les quiero contar que el estómago es diferente a la sangre al pulmón al riñón y se ha encontrado que la falla terapéutica puede ser hasta del 20% con guiadas y tiene que ver con el nivel del antibiótico en el estómago dosis del antibiótico duración heteroresistencia inadecuada supresión del ácido clorhídrico tipo de IVP y el tabaco estas cosas participan y pueden impedir que un régimen basado en susceptibilidad elimine helicobacter pylori bueno Estados Unidos tiene pruebas por todas partes así es Estados Unidos América Latina es así no tenemos pruebas y las guías que se han publicado a nivel mundial todas coinciden perfectamente en lo mismo en lo mismo si hay mucha resistencia a los antibióticos básicos clásicos utilizar terapia cuádruple pero esas guías no se pueden aplicar textualmente en cada país solamente son unas recomendaciones generales y de tal suerte que en cada sitio localmente o continentalmente hay que buscar tratamientos del mundo real porque en cada sitio H. pylori es totalmente distinto y por eso hay que buscar terapias locales y Latinoamérica Europa tienen que inventar su propia historia con H. pylori el profesor Gisbert un pionero mundial de H. pylori ha emprendido esta formidable iniciativa universal en la cual el profesor Gisbert con el grupo de registro de H. pylori en Europa ha proveído tanta información científica que hoy día estos resultados del mundo real han sido incorporados a Maastricht 6 en América Latina el profesor Nolo Riquelme ha liderado este importante registro latinoamericano de H. pylori y tenemos el auspicio conceptual la asesoría metodológica del profesor Gisbert y estamos muy interesados en América Latina en proveer información de nuestro continente por eso queremos invitarlos muy formalmente a que se vincuren a esta campaña internacional para buscar terapias del mundo real que pudieran servir en nuestro continente recientemente en el Congreso Panamericano se ha dado una información inicial con base en lo que ha llegado allá y se ha concluido que la terapia cuádruple es más efectiva que terapias triples la terapia dual es prometedora entonces en América Latina hay que construir una historia distinta a los metanálisis y las guías universales aquí hay mucha resistencia a los antibióticos no hay prueba de susceptibilidad no hay disponibilidad de todos los antibióticos y son mejores los estudios del mundo real y mientras llegan los estudios los resultados de Latinoamérica de todos los países que estamos involucrados en esta importante iniciativa las terapias para curar H. pylori deben tener en cuenta los antibióticos clásicamente utilizados que son a los cuales este microbio es susceptible hay que destacar que los que están en rojo rara vez H. pylori a ellos hace resistencia pero quiero destacar en este instante que el bismuto hoy día es un gran protagonista en las terapias de erradicación de H. pylori el bismuto participa en múltiples terapias terapia cuádruple clásica terapias cuádruples con rifagutina y terapias triples obsoletas recientemente se ha demostrado que si la adicionan bismuto aumenta la tasa de curación de la enfermedad con metronidazol pasa 87 versus 61 cuando hay resistencia dual a claritro y metronidazol 77 versus 18 terapia triple con claritromicina 77 versus 37 y este interesante y magnífico estudio del mundo real en Europa del profesor Gisbert de su grupo mostró que amoxi más claritro más bismuto 14 días dio 90% eran pacientes naif esto es una invitación que uno puede utilizar si no tiene más este remedio la gente ha descalificado profundamente la claritro pero este estudio da un aliento para ver si se puede estudiar con base en lo anterior con base en resultados preliminares de la TANREC HP LORI pensamos que esta es la recomendación que podríamos hacer en este congreso para nuestro país y para América Latina primera línea IVP dos veces al día usamos esomeprasol amoxicilina optimizada 50 miligramos por kilo tres veces al día metronidazol 500 miligramos tres veces al día bismuto usamos dos veces al día el profesor Riquel me usa tres veces al día dual amoxicilina tres veces al día optimizada IVP tres veces al día si falla puede ser una cuádruple con furasolidona como está ahí se cambiaría metronidazol por furasolidona y quiero invitarlos a que utilicen esta concomitante modificada como segunda línea tercera línea de rescate en la cual se usa furasolidona amoxicilina y tetraciclina son antióticos con los cuales HP LORI no hace resistencia este interesante estudio publicado recientemente encontró justamente eso pacientes que no responden a nada por ITT 85% por protocolo 90% y con base en la experiencia nuestra hemos tenido un estudio piloto chiquito y de nueve pacientes que no habían respondido a nada ocho respondieron a esta terapia concomitante modificada la rifabutina también se ha encontrado que es un excelente antibiótico para usar de rescate en Colombia es muy difícil conseguirlo pero miren ustedes que aún en cuarta línea sigue siendo útil este antibiótico y se ha encontrado que por intención de tratar por protocolo 10 días 7 días 14 días es similar con rifabutina cuando se trata HP LORI es supremamente clave que el médico no incurre en errores por ejemplo no debe prescribir tratamientos cortos excepto con rifabutina no repetir antibióticos que ya fracasaron no utilizar terapia triple que es ineficaz tener en cuenta las resistencias locales explicar la importancia de cumplir el tratamiento utilizar altas dosis de IBP y verificar la erradicación la erradicación debe verificarse después de cuatro semanas la serología no identifica infección activa no se utiliza para eso la endoscopia no se utiliza a menos que hay una patología inicial que amerite un seguimiento endoscópico se recomienda más de cuatro semanas después del tratamiento utilizando antígenos fecales o test de aliento con urea marcada con carbono 13 o carbono 14 es muy sencillo el test pero quiero destacar aquí que el carbono 13 hoy día se ha convertido en el estándar de los test respiratorios para ser utilizado en Colombia existe el test respiratorio con carbono 13 que no es radioactivo y se puede utilizar en niños y las grandes asociaciones científicas consensos mundiales respaldan que sea carbono 13 los estudios hechos por los colegas de América Latina y doctor Riquelme tiene mucha experiencia en el carbono 13 ha encontrado que en los análisis de sus RTC se encuentra que tiene una altísima especificidad negativo es negativo y también el consenso belga lo recomienda asimismo Maastricht recomienda que en el protocolo del test respiratorio se utilice el ácido cítrico que es un componente fundamental del protocolo de la prueba cuando utiliza en carbono 13 el ácido cítrico tiene importantes efectos en la fisiología gástrica aumenta la realización del fundus inhibe la motilidad tantral disminuye el vacimiento gástrico de esa manera aumenta la distribución de la urea marcada en todo el estómago y además no se sabe por qué mecanismo induce el ácido cítrico a que se exprese mejor la ureasa de H. pylori tomado eso globalmente se traduce en lo siguiente se aumenta el tiempo de contacto de la urea marcada con la ureasa de H. pylori cuando hay atrofia gástrica se aumenta la sensibilidad para identificar H. pylori el jugo de naranja no debe ser usado disminuye la eficacia del procedimiento del test los mensajes para su casa que yo quiero ahorita con ustedes dejarles de mi conferencia es esto no hay tratamiento universal la mayoría de terapias guiadas por susceptibilidad son eficaces menos del 90% guiadas y empíricas en términos generales son similares utilizar claritromicina quinolonas o metronidazol de entrada en triples terapias no debe hacerse a menos que haya susceptibilidad o que ustedes empiecen en sus estudios pilotos adicionando bismuto para ver cómo se comportan esas terapias en su entorno local las terapias cuádruples IBP más amoxicilina más metronidazol más bismuto creo yo es el estándar de nosotros ahorita en América Latina la concomitante modificada usando tres antibióticos a los cuales H. pylori no hace resistencia naturalmente es una buena opción utilizar las terapias locales eficaces los invito formalmente a que se vinculen al registro H. p. latam esto es supremamente clave para la región para nuestro continente yo voy a hacer una próxima reunión virtual están todos cordialmente invitados porque estos datos queremos proveerlo para ver un problema de salud pública en nuestro continente quiero decirles que uno solo llega más rápido al final pero acompañado llega mucho más lejos desde Kioto esto se sabe H. pylori encontrado es H. pylori matado a como dé lugar queridos amigos muchas gracias muy amables por su atención muchas gracias doctor William Otero por su excelente conferencia invitamos nuevamente al doctor Arnoldo Riquelme quien nos dará la conferencia estrategias de prevención del cáncer gástrico ahora sí muy bien excelente charla la de William y además me ahorra un montón de explicaciones que tenía que hacer yo respecto a la importancia del H. pylori y la carcinogénesis en cáncer gástrico porque uno de los pilares terapéuticos que tiene que ver con la estrategia de prevención del cáncer gástrico tiene relación con la erradicación del H. pylori helicobacter pylori es conocido es un carcinógeno tipo 1 tiene factores de virulencia CAC-A BAC-A y en algunos casos genera solamente inflamación y en otros casos genera inflamación y atrofia entonces yo estoy de acuerdo con la premisa de que cuando encontremos helicobacter pylori tenemos que erradicar helicobacter pylori y tenemos que estar conscientes de que existen factores que son ambientales y factores del huésped cuando tenemos infección por helicobacter pylori helicobacter pylori no va a abandonar el estómago va a haber una respuesta de evasión inmune que va a generar una permanencia de helicobacter pylori por año y eso genera una gastritis crónica sintomática mientras se mantenga como una inflamación no atrófica es decir un holgacero el paciente no va a tener riesgo de cáncer gástrico se sabe que los pacientes que son holgacero cuando los vemos a 10 años plazo no tienen cáncer gástrico así que tenemos mucho espacio de respiro para poder erradicar helicobacter pylori y lograr un efecto deseado pero existen dos componentes fenotípicos que son muy importantes a tener en consideración cuando nosotros tenemos por un lado factores ambientales como el consumo de alcohol el tabaco el exceso de sal vamos a tener un helicobacter pylori que empieza a generar daño antral ese paciente va a tener una baja producción ácida este estado hiposecretor de ácido va a generar una como consecuencia una manifestación fenotípica de riesgo de úlcera gástrica y de cáncer gástrico se sabe de estudios japoneses que los pacientes que tienen úlcera gástrica tienen entre un 1 y un 3% de riesgo de cáncer gástrico a 5 años plazo y cuando tienes úlcera duodenal el OR es de 0,9 es decir si ustedes tienen que decirle a un paciente cuál es mejor noticia tener una úlcera duodenal o tener un estómago sin úlcera ni gástrica ni duodenal es mucho mejor tener una úlcera duodenal de alguna manera la úlcera duodenal es una garantía de que tienen un estómago indemne hipersecretor ácido y eso es lo que se ve en la figura de abajo ¿no es cierto? que es una inflamación con alta producción ácida y la úlcera duodenal va a ser el reflejo de la indemnidad en la capacidad secretora de ese estómago el ICOACTER PIRORI no está solo vamos a tener presencia o no de gastritis autoinmune ya se los mencioné en la charla anterior de hecho hay una cosa bien interesante que encontró Constanza Camargo que es una colaboradora colombiana de origen que trabaja en IH y lo que encontró es que en Estados Unidos las curvas de cáncer gástrico estaban aumentando en menores de 50 años particularmente mujeres no caucásicas digamos no de etnia migrante y una de las razones sería el aumento progresivo de la gastritis autoinmune en ese país el tabaco es muy importante el tabaco va a generar una promoción ¿no es cierto? y profundización de la atrofia y en particular de la metaplasia cuando ya hay metaplasia va a tener acción directa sobre el P53 misma cosa que sucede cuando uno tiene esófago de Barrett la dieta en general el consumo alto de frutas de verduras bajo consumo de carnes rojas bajo consumo de productos ahumados procesados picles que son estos alimentos que son avinagrados ¿no es cierto? van a tener menos riesgo de cáncer gástrico si tienen una dieta saludable hay factores hereditarios y les voy a mencionar algunas cosas importantes que surgen de un paper hecho en Japón publicado recientemente en el New England y el estatus socioeconómico presencia o no de cirugías presencia o no de virus Epstein-Barr que en nuestro caso alcanza hasta un 17% de los cánceres gástricos y estilos de vida que incluyen también el peso nos van a llevar a esta condición que aumenta el riesgo de cáncer gástrico el problema que tenemos en nuestros países es que estamos haciendo diagnósticos sobre todo ahora post pandemia con retraso en la lista de espera de endoscopía estamos haciendo endoscopía en gente que ya tiene 10, 15 kilos de baja de peso que han sangrado que tienen síntomas de enfermedad avanzada y entonces lo que sucede es que es el quinto cáncer más diagnosticado pero además es la cuarta causa de muerte porque la mortalidad es muy alta la incidencia de cáncer gástrico es muy alta en nuestro continente en particular en el área pacífico y ustedes ven como desde Centroamérica hasta Chile se comporta más o menos igual siendo Chile y Colombia de los países que tenemos estamos dentro de los top 5 que tenemos más riesgo de cáncer gástrico y yo les diría que con un nivel educacional un nivel de desarrollo humano similar entre ambos países y con capacidades de logística de poder implementar las estrategias de prevención que les voy a mostrar yo diría bastante razonables así que vengo acá no a llorar junto con ustedes y abrazarnos sino que tratemos de hacer cosas que realmente podamos plasmar en cosas concretas que podamos ver en 5 o 10 años plazo el fruto de nuestro trabajo respecto a la parte genética es muy importante tener en consideración que esto de que hay cánceres hereditarios que es una cosa así como rara que era lo que pasaba con los cánceres colorectales se veía que los que tenían antecedentes familiares tenían más riesgo de cáncer y entonces se pensaba que era una cosa así muy boutique ¿no es cierto? muy poquitos pacientes y después empezaron los estudios de los europeos con el Lynch-like en que empezaron a ampliar y vieron que estos genes eran mucho más importantes en términos de penetrancia en pacientes que tenían teóricamente cánceres esporádicos y lo que se vio en Japón es algo súper interesante vean ustedes como acá yo les muestro los genes que están presentes en nuestras células germinales no estoy hablando de cánceres gástricos estoy hablando de sangre periférica estudio de células germinales en linfocitos y se buscan los genes BRCA1 y 2 que son los típicos del cáncer de mama se busca el ATM que tiene que ver con un gen de ataxia de la enjectasia mutado MLH1 APC que es el típico de la poliposis PALB2 que también se ve como coexistencia con el BRCA1 y 2 para el cáncer de mama mutaciones que son MH2 y MH6 y el más conocido que es el CDH1 que tiene que ver con el gen de la ECA el último que está en gris es el que está más asociado a los cánceres hereditarios difuso y una de las cosas que vieron ellos es que estudiaron como treinta y tantos genes candidatos y se quedaron con nueve este estudio es en 25.000 japoneses y que tuvieron seguimiento a largo plazo y lo que vieron ellos es que se quedan con nueve genes que son de células germinales y el estatus de infección por helicobacter pylori lo determinan a través del IgG de helicobacter pylori es decir solamente de la memoria no que tengan presente actualmente helicobacter pylori vieron las diferencias clínicas demográficas y vieron cuáles eran las estratificaciones de riesgo según edad diagnóstico y género y se hizo una combinación de esto que se llaman variantes patogénicas estos genes como no son genes de un cáncer no son oncogenes son oncocarriers es la predisposición genética que tenemos a hacer un cáncer gástrico y es probable que en nuestras diferencias poblacionales nosotros tengamos más oncocarriers que los que están en la vereda atlántica acá tenemos presente a Víctor Arantes por ejemplo de Brasil ellos tienen algunos focos de mayor riesgo de cáncer gástrico pero como país se comportan como prevalencia intermedio baja pasa lo mismo con Argentina pasa lo mismo con Uruguay algo hay detrás de eso porque no es que no tengan nada de helicobacter tienen un montón de helicobacter entonces ¿por qué razón uno en ciertos países tiene un riesgo acelerado de hacer cáncer gástrico en otros intermedios en otros bajos y lo que les voy a mostrar ahora es bien impresionante diría yo ven ustedes como en esta curva ellos hacen un seguimiento de los pacientes hasta que tienen 85 años de edad y ven ustedes como los que tienen estos oncocardios y además tienen la condición de infectados llegan a un 45% de riesgo de cáncer esa es la clave esto era genético siempre fue genético ¿sí? lo que pasa es que cuando tú le sumas la epigenética y sumas el oncogen al oncocarrier le sumas la infección tú lo que juntas es la prescripción genética con el gatillo oncogénico y esa combinación es muy mala ven ustedes como cuando ustedes tienen los pacientes están infectados pero tenían ausencia de oncocarriers igual tienen más riesgo de cáncer es 14% pero la diferencia es brutal comparada con los que estaban infectados y tenían oncocarriers y al revés cuando ustedes ven los que no están infectados tengan o no tengan los oncocarriers los genes no despiertan por lo tanto tienes un riesgo de menos del 5% y esto es una clave fundamental porque tenemos que erradicar helicobacter pyrori acá no estamos diciendo que estaban infectados por helicobacter pyrori carcinogénico no, estaban diciendo la condición es que estaban infectados entonces no tenemos no hay ninguna razón científica para decir que nosotros vamos a tener una conducta selectiva de a este helicobacter pyrori lo erradico y a este no ¿qué dicen los consensos internacionales? tomando un poco las palabras que nos mostraba William Otero ¿no es cierto? el test de aire expirado o algún otro estudio no invasivo como antígeno anteposiciones que ha cobrado bastante fuerza por lo menos nuestro país está usando muchísimo son los mejores test no invasivos para hacer estrategias de testear y tratar y este test and treat es una estrategia que debería ser nuestra primera opción poblacional más que de individuos poblacional tengan o no tengan síntomas y es la estrategia que nosotros tenemos que tomar lo que dice Maastricht en otro de sus statements es que todo país que tenga riesgo intermedio o alto que quiere decir más de 10 por cada 100.000 habitantes y nosotros tenemos 12 y 13 respectivamente en Colombia y Chile nosotros deberíamos tener políticas públicas relacionadas con este esquema de testear y tratar se entiende de que hay países que dependiendo de los recursos van a poder implementar estrategias más sofisticadas como estrategias de prevención secundaria terciaria a través de endoscopías resecciones endoscópicas pero lo que dice Maastricht es que cualquier país independiente de que tenga o no tenga un mayor o menor desarrollo humano si tienes más de 10 por cada 100.000 habitantes deberías tener en tus políticas públicas incorporado el testeo y erradicación masivo del licobacter pylori ¿Qué es lo que sabemos de la búsqueda de la pesquisa no invasiva? Por un lado tenemos el aire expirado el antígeno en deposiciones y en otras ocasiones cuando se hace un examen de sangre es el IgG el problema del IgG es que no muestra infección presente actual lo que muestra es una memoria inmune por lo tanto lo que ustedes deberían hacer cuando tengan un IgG del licobacter pylori no es erradicar directamente sino que es ir a confirmar con uno de estos test que está validado para infección actual aire expirado o antígeno en deposiciones y uno puede mapear a través de muestras con exámenes de sangre no invasivo distintos estadios de esta cascada primaligna de pelayocorrea y dentro de eso está el IgG helicobacter pylori está el pepsinógeno 1 y 2 que se lo había mostrado anteriormente está el anticuerpo ante células parietales y hemos visto otros marcadores interesantes como por ejemplo el PCR ultrasensible como esta es una inflamación crónica como se sabe de mucho tiempo atrás esta inflamación crónica cuando uno se hace estudios a través de marcadores de microinflamación como la PCR ultrasensible vemos que es un muy buen predictor de cáncer gástrico ¿qué estrategias les vengo a proponer acá? las estrategias están ahora en fase de revisión para publicación en lo que hicimos que fue un consenso nacional de prevención del cáncer gástrico y tiene dos estrategias principales por un lado la prevención primaria y por otro lado la prevención secundaria y en segundo término lo que hicimos fue ver cuáles eran las edades target en las cuales podíamos hacer estas prevenciones en menores de 45 años se optó por la estrategia de testear y tratar es decir no ir a hacer endoscopías porque es muy baja la probabilidad de encontrar lesiones premalignas a través de una endoscopía entonces se desperdicia mucho recurso endoscópico si hacemos estudios endoscópicos en gente joven antes de entrar al siguiente punto se me olvidó mencionarles de que en el paper del New England cuando veían en qué momento hacían cáncer gástrico los japoneses los 8 de los nuevos oncogenes generaban cáncer después de los 50 55 años solamente los CDH1 hacían cáncer por debajo de los 50 años que es muy típico de lo que nosotros vemos nuestros cánceres difusos con células anillo sellos suelen ser pacientes jóvenes así que calza perfecto con con esta estrategia ¿no es cierto? de ir a buscar solamente a través de endoscopía a los que tengan más de 45 años en los mayores de 45 años la capacidad endoscópica está limitada al menos en Chile para hacer endoscopías universales así que se propone una estrategia de búsqueda de antígeno en deposiciones aire expirado y sangre para poder hacer el tamizaje y después dependiendo de cuál es el riesgo real seleccionar cuáles son los pacientes que van a ir a endoscopía tengan menos o más de 45 años la idea es que cuando está el icobacter pirores siempre se erradique no se pierda la oportunidad de erradicación y y cuando ustedes ven esta cascada les voy a hacer un comentario con mucho cariño al doctor Pelayo Correa porque se le llama la cascada premaligna de Pelayo Correa ¿sí? para mí conceptualmente no es una cascada porque una cascada implica que es un flujo de agua unidireccional es decir tú tienes holga 1 y pasas holga 2 de holga 2 pasas holga 3 de holga 3 pasa holga 4 displasia cáncer y no hay camino reverso y les voy a mostrar en algunas diapositivas posteriores de que esto es bastante más dinámico de lo que pensábamos inicialmente prevención primaria entonces está súper demostrado que lo que tenemos que hacer es buscar el icobacter y tratarlo testear y tratar el problema del aire expirado es su costo no sé cómo están los temas de costos aquí en Colombia pero en Chile sale por lo menos tres veces más caro usar aire expirado entonces yo prefiero guardar el aire expirado para aquellas situaciones poblacionales donde uno tiene que ir a ciertas áreas rurales y por una cuestión de adherencia de los pacientes o de la población usar ese recurso pero si ustedes tienen la posibilidad de hacer antígeno en deposiciones y el paciente adhiere o la población está yendo frecuentemente al hospital o al consultorio creo que esa estrategia es mejor y en el caso de que se use serología siempre ir a confirmar con un test que muestra infección actual ¿dónde aprendimos esto de prevención primaria? lo aprendimos de los colegas de Taiwán esta es la experiencia de la isla Matsu ellos tenían 64% de infección por helicobacter pylori que es la curva alta y la curva baja tiene que ver con los riesgos ¿no es cierto? y cuando ustedes tienen estrategias de testear y tratar ellos hacían campañas de testeo y erradicación de helicobacter pylori y en el momento en que bajaron por debajo del 20% de prevalencia de esta infección se generó una baja sustancial de hecho la incidencia era de 80 por cada 100.000 80 por cada 100.000 habitantes en esas islas y bajó a menos de 20 y la proyección es que para el 20-30 tengan 16 por cada 100.000 si nosotros hacemos estrategias similares nosotros podríamos esperar reducir al menos en la mitad o sea si Chile hoy tiene 13 por cada 100.000 habitantes podríamos bajar a 7 y bajar a 7 significa pasar a ser un país de bajo riesgo así que creo que estamos en una situación buena porque sabemos que es lo que tenemos que hacer lo que nos falta es la convicción de que podemos hacer en nuestro continente para poder aliarnos estratégicamente con Ecuador con Perú con Costa Rica Guatemala que son países que tienen necesidades similares hace no mucho el 17 de octubre fue el lanzamiento del código del cáncer y esta es una de las estrategias que se recomendó para América Latina edades les dije menos de 45 años pero cuando fuimos a hacer las encuestas a los a los expertos al panel de expertos en nuestro en nuestro grupo DELFI vimos de que de 16 a 44 años estaba abierta la posibilidad de hacer el testeo pero vean ustedes en el gráfico de tortas como entre los 19 y los 44 años había una predisposición mayor por hacer el testeo a través de antígeno en deposiciones que el que se marca en rojo y entre 16 y 18 años había un poquito más de ambivalencia ¿por qué razón se dio eso? es porque lo que se sabe es que cuando uno hace un tratamiento en gente muy joven lo que va a tener es mayor disturbio de la microbiota por otro lado cuando vamos a los colegios son personas menores de 18 años por lo tanto tienes un desafío logístico mayor que es ir a pedirle consentimiento a los padres que son los responsables legales entonces hubo un montón de cosas prácticas que hizo que nosotros nos inclináramos por ir por gente mayor y dentro de eso nos quedamos entre los 35 y los 44 años como el umbral óptimo para erradicar el licobacter pylori en gente joven no tan joven como para tener disturbios en la microbiota no tan avanzados en edad como para empezar a chocar con la edad que requiere prevención secundaria es decir entrar directamente la endoscopía y en la prevención primaria entonces lo que vamos a hacer es hacer testeos a través de antígenos en deposiciones ya estamos en conversiones con el ministerio de salud y aire expirado que como es de mayor costo lo estamos haciendo en estudios poblacionales en una región que tiene altísimo riesgo de cáncer gástrico en Molina ya partimos este proceso y es fundamentalmente a través de aire expirado una recomendación el IgG del licobacter pylori al menos el que usamos nosotros es que el de Biohit tiene un punto de corte recomendado por el fabricante que es de 30 que es la combinación óptima entre sensibilidad y especificidad pero nosotros recorrimos nuestro Curva Rock y nos dimos cuenta de que cuando usábamos un punto de corte que era mayor de 14 lo que aumentábamos era la sensibilidad al 96% no se olviden de que cuando están haciendo estudios poblacionales lo que importa es la sensibilidad no la especificidad no estamos viendo enfermos estamos viendo poblaciones a lo que nos interesa es que no se nos escapen sujetos infectados y entonces como igual vamos a ir en una segunda intención a hacer una confirmación a través de un aire expirado y un antígeno de posiciones mi recomendación es que si tienen el test cuantitativo usen cambien el punto de corte usen el punto de corte más bajo y cuando usamos estrategias combinadas con pepsinógeno y gastrina 17 ustedes pueden ver cómo las predicciones de cáncer gástrico mejoran fundamentalmente cuando nosotros agregamos variables clínicas si agregamos edad sexo y otras variables que son importantes como hipertensión diabetes ya les voy a explicar cómo hicimos eso vamos a optimizar y refinar este instrumento para poder llegar a tener una marcadora una marcación serológica de cuál va a ser el filtro de estandarización qué es lo que hacemos entre los 35 y los 44 años es utilizar exámenes no invasivos ya sea sangre aire expirado o antígeno en deposiciones ahí están las tres variantes ABC y solamente erradicar helicobacter pyrori esa población hay que esperar que tenga 45 años para ver si requieren o no requieren endoscopía y cuando tienen más de 45 años el flujo grama implica establecer si tienen riesgo bajo donde solamente se va a buscar helicobacter pyrori y erradicar o si tienen un riesgo alto a través de la serología para terminar haciendo una endoscopía y proponiendo un protocolo de Sydney para estratificación de riesgo en la prevención secundaria lo que vamos a buscar principalmente es la atrofia y la metaplasia intestinal y se va a estadificar a través del Olga y Olguim nuestra experiencia con Olga y Olguim es que nosotros tenemos más o menos un 48% de Olga 1-2 y un 21% de Olga 3-4 en poblaciones de menor riesgo pueden llegar a ser un 12% pero ustedes tienen que estar claros de que más o menos uno de 5 pacientes va a requerir endoscopía y cuando nosotros hacemos el seguimiento vamos a encontrar cánceres gástricos principalmente en el Olga 3-4 por lo tanto a nivel poblacional ustedes pueden hacer lo que deseen con sus pacientes pero a nivel poblacional la recomendación sería concentrarnos en el seguimiento endoscópico de los Olga 3-4 que es donde vamos a tener todo el riesgo de cáncer gástrico futuro acá están los casos que hemos encontrado nosotros en nuestro seguimiento nosotros en nuestra cohorte que se llama ECOS no tenemos mortalidad solamente tenemos diagnóstico de incipientes y de cánceres y displaces de alto grado todos han sido resecados endoscópicamente o con cirugía porque a veces encontramos difusos y tienen que ir a cirugía y no hay muertos en la en la vereda de los que han tenido diagnóstico pero sin seguimiento tenemos 4 muertos lo que equivale a un 1% de la población bajo estudio y aquí pueden ustedes ver cómo los cambios histopatológicos son súper relevantes esto no lo voy a explicar en detalle pero es un flujo grama se llama flujo de Sankey que vemos cómo los Olga y el Gin son mucho más dinámicos y por eso les decía yo que no creo mucho en que sea una cascada sino que más bien es un movimiento dinámico de los pacientes si tú partes con un Olga alterado y tú tienes erradicación de helicobacter pylori y tú puedes bajar tú puedes desestadiar a esos pacientes y es un poco lo que estamos buscando estas son las 3 cohortes más importantes dos de ellas se basan en Olga que es la cohorte italiana la cohorte chilena y la cohorte de Singapur se basa en Olguin la estrategia de endoscopía que es con tamizaje universal incluso en Corea y en Japón no alcanza el 60% y eso que tienen todos los recursos definidos por lo tanto nosotros no estamos proponiendo de que con nuestras capacidades y recursos que son inferiores que los coreanos y japoneses hagamos endoscopías universales tenemos que ir a hacer esta estrategia y la propuesta es hacer endoscopías solo en los que sean de alto riesgo y el seguimiento que es nuestra propuesta ahora que es 2022 es que los Olga 1-2 tengan un seguimiento a 5 años plazo los Olga 3-4 tengan un seguimiento a 3 años plazo que esto coincide mucho con las guías MAPS que son las europeas y la guía británica la propuesta ya para cerrar es que para prevención primaria entre 35 y 44 años hagamos testeo y erradicación del licobacter pílor y con métodos no invasivos para los mayores de 45 años usar un sistema de filtro no invasivo endoscopía solo en los de alto riesgo y cuando tomen las biopsias por protocolo Sidney se tome la decisión de hacer seguimiento solamente a los Olga distintos de cero y eso implica que a los más o menos la mitad de los pacientes que ustedes tamizan a través de endoscopía van a tener un seguimiento endoscópico real cuando tengan Olga 1-2 seguimiento a 5 años cuando tengan Olga 3-4 seguimiento cada 3 años y el seguimiento no les va a permitir aumentarle la detección de incipientes y mejorar la sobrevida de sus pacientes muchas gracias bueno agradecemos a todos los panelistas sus excelentes presentaciones por cuestiones de tiempo y no atrasarnos el programa no va a poder haber sesión de preguntas si desean se pueden acercar a los conferencistas y les recordamos esta tarde la asamblea de la asociación a las 5 de la tarde favor a los asociados asistir mil y mil gracias dentro del marco del congreso colombiano de las asociaciones del aparato digestivo nos van a acompañar como moderadores el doctor Rafael Carmona el doctor Gustavo Reyes y su servidor Fabián Puentes este módulo tiene en particular algo muy interesante estando en el mes de la diversidad de la inclusión y de la diferencia y del valor de la importancia de la mujer en gastroenterología vamos a tener el placer de tener como conferencistas a tres mujeres de tres sitios diferentes de Europa Estados Unidos y Sudamérica líderes en su campo referentes nacionales e internacionales y algo muy emotivo mujeres que inspiran va a ser uno de los módulos que pensamos va a ser más emotivos en este en este congreso y por ese motivo van a ver ustedes que nuestras conferencistas van a estar usando una pashmina representativa y nos va a acompañar también el presidente del grupo GECOL nuestro querido doctor Fabio Gil entonces no más preámbulos el doctor Gustavo les va a presentar a nuestro primer conferencista el doctor Fabio Leonel Gil muy buenos días doctor Gil por favor me place presentar al doctor Fabio Leonel Gil que es médico internista gastroenterólogo magister en epidemiología gastroenterología y trabaja en la clínica universitaria colombia es profesor de posgrado de gastroenterología de la fundación universitaria sanitas presidente de GECOL expresidente de asociación colombiana de endoscopia digestiva y expresidente de la asociación colombiana de gastroenterología el doctor Gil nos ilustrará con su conferencia plataforma recolec 2 evidencia del mundo real doctor Gil buenos días muchas gracias doctor Reyes por su presentación muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y estar acá en felicitar a la junta directiva inicialmente al doctor Fabián Juliado presidente y a la doctora Diana Parra secretaria y a toda la junta directiva por este excelente congreso igualmente por el liderazgo en enfermedad inflamatoria en Colombia que precisamente ha llevado a la construcción de esta plataforma que es la plataforma del registro colombiano de enfermedad inflamatoria intestinal recolei entonces como veníamos hablando este es un trabajo de ya varios años de acuerdo a publicaciones previas que inicialmente las hicimos en excel y que lideradas por el doctor Juliado hablamos de la epidemiología de la enfermedad inflamatoria en Colombia entonces de ahí nace la idea y sobre todo con el apoyo de GTQ que está el doctor aquí está la doctora Pilar Noz y el doctor Manuel Barreiro que nos impulsó a trabajar con Perseivivarium que es la empresa es una empresa europea que maneja la mayor número de registros de enfermedad inflamatoria en Colombia en el mundo y la base de datos y el registro colombiano aunque es independiente viene con todo el histórico sobre todo la base de GTQ de Neida y de la ECO es muy importante que para el trabajo que se realiza el apoyo de la industria farmacéutica por eso aquí declaramos el conflicto de intereses hay un apoyo principalmente en este momento de las empresas Biotoscana Pfizer y Taquera en orden alfabético porque definitivamente todo esto pues es una inversión y es una inversión a largo plazo entonces por lo cual queremos agradecer esa participación y muy importante que para los participantes y los que están interesados en ingresar a los registros tengan en cuenta que ahí hay un convenio entre la industria y la asociación colombiana de gastroenterología y que es la asociación colombiana de gastroenterología la que establece digamos el convenio con la industria que las plataformas ustedes pueden tener la tranquilidad que no hay ninguna digamos intervención o algo que ver con la industria en las plataformas pero que es importante tener en cuenta que es la industria la que nos ha ayudado para salir adelante con este proyecto que igualmente representa costos entonces hoy vamos a hablar más en un continuo de lo que hemos venido presentando en varias webinar hay videos disponibles en cuanto a lo que es el funcionamiento en sí y todo lo que es la mecánica de la plataforma y el registro es importante que tengan en cuenta que la plataforma como tal es una herramienta entonces por eso queremos concientizarlos de que es una herramienta de trabajo que nos sirve como una lista de chequeo los que ya hemos ingresado pacientes cada vez que uno usa esta lista de chequeo como que se le va grabando más en la memoria la forma de atender el paciente para que no se le queden detalles porque es usual que a uno le pasen la consulta de pronto se le olvidó anotar una vacuna o se le olvidó revisar si el paciente ya recibió otra vacuna o si el paciente se le hizo una aclaración o no de sus aspectos reproductivos entonces tenemos después sorpresas durante una actividad de la enfermedad y una gestación entonces todo esto de manera que precisamente concientizar de que va a mejorar la atención en los pacientes porque nos ofrece una lista de chequeo y nos ofrece un amplio panorama de lo que es específicamente relacionado con la enfermedad inflamatoria intestinal y también con esto pues estimularlos a los que no han digamos dado respuesta al correo nosotros periódicamente enviamos un correo a todos los asociados el último correo se envió ayer ustedes abren en su carpeta de ayer registro colombiano de enfermedad inflamatoria intestinal y ahí responden el correo y entran en contacto y nosotros les enviamos ya toda la información los demos estamos disponibles para hacer todo el seguimiento para el avance en la plataforma entonces pero lo primero es una manifestación del deseo de participar actualmente están ocho centros en Colombia participando activamente hay seis centros en ese proceso pues de todo lo que es el entrenamiento y para que sepan que la capacidad es para veinticinco centros y cinco mil pacientes lo cual cuando se llega a esta etapa pues se puede extender en común acuerdo con la empresa Perseivivarium que es la que nos da este respaldo de calidad igualmente otro de los objetivos es favorecer iniciativas de investigación además de que nos sirve para la atención de los pacientes ya de manera autónoma cada centro define si va a utilizar esta información para una investigación de su centro o si quiere compartirla y participar en los estudios multicéntricos en ese sentido entonces son muy importantes también ir diseñando estos diseños de investigación de manera que cuando son estructurados desde el principio permiten un mejor abordaje de la información y sobre todo que la tendencia en este contexto es un registro prospectivo del día a día de nuestros pacientes en ese sentido es lo que estamos nosotros trabajando en evidencia del mundo real que es la información producida a partir de los datos recopilados rutinariamente sobre los pacientes como registros médicos electrónicos así como registros de enfermedades y pacientes que es la definición de la FDA de Estados Unidos hay otras definiciones como la británica por ejemplo que nos habla de la evidencia clínica sobre el uso y los posibles beneficios o riesgos de un producto médico derivados del análisis de los datos del mundo real entonces aquí estamos hablando por un lado de la evidencia del mundo real basada en los datos del mundo real y como vemos los aspectos importantes de acuerdo a la literatura nosotros los estamos teniendo en cuenta dentro de nuestro registro como es la calidad todo lo que es la transparencia la intercomunicación igualmente tener en cuenta que estos datos del mundo y esta evidencia del mundo real que va a ser basada en los datos del mundo real como están definidos que son relacionados con el estado de salud del paciente y o la prestación de atención médica recopilados de forma rutinaria de una variedad de fuentes entonces cuando tenemos la oportunidad de entrar al registro y compartirlo nos vamos a encontrar con todos estos aspectos que tienen que ver con la historia clínica todos los aspectos demográficos tratamientos efectos secundarios seguimiento a largo plazo todo lo que tiene que ver con los medicamentos los factores de riesgo en ese sentido es muy importante que sepan ustedes que por un lado se cumple también con todo lo que tiene que ver con la parte de transparencia y de ética con lo que queremos aquí es que haya un registro de calidad de los datos para precisamente después obtener una información más acerca a la realidad y que sea con hallazgos significativos entonces por un lado la empresa Persevi Vibarium ofrece todos los estándares de calidad europeos y mundiales para que ustedes tengan la tranquilidad de la confidencialidad el anonimato de los pacientes que esta información es una información que está segura todo lo que tiene que ver con ciberseguridad e igualmente nos permite hacer análisis estadísticos que son análisis estadísticos básicos que los podemos hacer nosotros mismos desde el registro o ya si son más avanzados entonces la empresa también tiene ingenieros epidemiólogos que prestan el servicio entonces en ese sentido es importante igualmente estos datos del mundo real nos van a permitir ser complementarios con proyectos de investigación estos proyectos de investigación pueden ser por ejemplo ensayos clínicos cohortes o casos y controles anidados dentro del proceso y que se pueden proponer y diseñar desde el principio o por otro lado que es lo que estamos ya viendo actualmente que tiene que ver con los estudios pragmáticos entonces tener en cuenta que estos estudios pragmáticos y los estudios del mundo real no compiten sino que son complementarios con lo que son los estudios tradicionales y sobre todo el gol estándar como es los ensayos clínicos con la ventaja además de que aquí estamos viendo pacientes de todos los grupos es decir que vamos a incluir pacientes embarazadas pacientes niños pacientes de la tercera edad pacientes con comorbilidades que usualmente son excluidos de los ensayos clínicos entonces esto nos va a permitir a nosotros tener una mayor cobertura y una mejor información de lo que está de los pacientes que estamos evaluando con estos datos entonces nos va a permitir que exploremos diferentes aspectos como son la epidemiología la carga de la enfermedad todo lo que son los patrones de tratamiento y lo que tiene que ver con su seguridad los resultados a corto y a largo plazo y muy importante cuando hablamos del contexto por ejemplo del trick to target todo lo que tiene que ver con los indicadores y la respuesta endoscópica los marcadores serológicos y aspectos tan importantes como son la discapacidad y la calidad de vida de los pacientes entonces en ese contexto es importante que ustedes se animen los que no han entrado tenemos demos y tenemos todo videos para el seguimiento de los pacientes aquí no me voy a extender en lo que es la plataforma porque ya lo hemos difundido previamente pero quienes estén interesados tenemos un video muy completo de todo el paso a paso dentro de la plataforma lo que quiero resaltar ahorita es ustedes van a ver aquí en el contenido de la derecha todos los aspectos que se tienen en cuenta como son los aspectos demográficos todo lo que tiene que ver con la enfermedad las características de la enfermedad a medida que se va ingresando la información hay datos que son automáticos como son las estadificaciones los índices dependiendo de la información que se ingrese del paciente entonces en la columna de la derecha ustedes ven todas las alternativas que tenemos para registrar y muy importante por ejemplo en el caso del seguimiento tenemos todos los índices están todos los índices endoscópicos todos los índices clínicos todos los tipos de tratamientos desde los salicilatos hasta todos los inmunomoduladores y nuevas moléculas en su seguimiento y aspectos tan importantes relacionados con la calidad de vida y con la discapacidad para evaluar desde el punto de vista clínico endoscópico serológico y calidad de vida en torno social y factores de riesgo de los pacientes entonces todos y nuevamente invitados estamos muy atentos solo responder el correo de la asociación y ahí en adelante establecemos el enlace y le hacemos el seguimiento para todo lo que se les ofrezca muchas gracias muchísimas gracias doctor Fabio por su conferencia invitamos por favor a la doctora Pilar Nos para su charla acerca de posicionamiento de las terapias en la enfermedad inflamatoria intestinal la doctora María del Pilar Nos Mateo viene desde Valencia ella es nació en Vinaros que queda en el norte de Valencia cerca con Cataluña pero se formó en Valencia la doctora Pilar es la jefe del servicio de digestivo del hospital politécnico de la fe coordina el grupo de investigación es la presidenta del grupo valenciano de enfermedad digestiva y es presidente del grupo español expresidente del grupo español de Colitis y Cron Geteco ha sido nuestro nuestra hada madrina nuestro ángel guardián y fue quien nos recibió en el programa inicialmente semilleros de enfermedad inflamatoria intestinal y después formando líderes en su hospital y de ahí en adelante como ayer bien lo decía el doctor Juliao pues ha sido una colombiana más en nuestro grupo profe Pilar usted sabe que para nosotros es un honor completo cada vez que usted viene esta es su casa y por favor concedanos el placer de escucharla en su charla muchas gracias muchas gracias Fabián bueno ya sabéis todos que para mí es un auténtico placer estar aquí me siento muy querida y me encanta que me invitéis la verdad espero que lo sigáis haciendo pese a que ya no estoy en la junta directiva de GTQ y son dos temas los que los que me encomendó el presidente para hablar aquí en ACADY y uno de ellos es el de posicionamientos de las terapias en enfermedad inflamatoria intestinal que probablemente podría ocupar todo un congreso entero entonces he intentado resumirlo y voy a intentar no pasarme de los 20 minutos asignados y perdón que me he ido al final no sé si ponerme muy bien aquí para que me vean y mirar aquí con lo cual me tendría que quitar las gafas o quedarme aquí detrás que la verdad es que te tapa tapa totalmente entonces siguiendo una a una de las palabras que se me han encomendado la primera posicionamiento la segunda terapias la tercera enfermedad inflamatoria intestinal yo creo que todos somos conscientes del mega boom de explosión terapéutica en el que estamos en estos momentos es un post de Charlie Lees les aconsejo si no si no lo siguen que lo hagan porque tiene magníficos post-its y bueno todos sabemos lo que supone esto a la hora de seleccionar qué es lo mejor para nuestro paciente y también sabemos que los objetivos terapéuticos se han ido modificando con el tiempo hace años nos conformábamos con una respuesta clínica con que nuestro paciente sencillamente estuviera mejor y poco a poco hemos ido avanzando en conceptos que en ocasiones vienen de la mano de la industria como la deep remission o el último disease clearance entonces ya no nos permitimos tener lesiones o tener marcadores elevados ya lo que vamos es prácticamente a intentar si no erradicar por lo menos tener bajo un control absoluto la enfermedad con todos los estudios que alguno comentaremos de TITU target y con la medicina personalizada que sé que después Fabián dará una charla específica sobre ello y imagino que conocen ya todos los estudios STRIGHT en los que bueno se buscan objetivos a medio plazo como pueden ser la respuesta endoscópica o como puede ser la normalización de los parámetros pero lo que se intenta a largo plazo desde luego es no conformarnos con la remisión clínica porque digamos es un objetivo insuficiente y lo que pretendemos es la preservación intestinal tanto en la enfermedad de Crohn evitar resecciones evitar síndrome de intestino corto como en la colitis ulcerosa evitar estoma o pouch y sus complicaciones entonces ¿cómo elegimos un fármaco? obviamente si un fármaco no ha demostrado ser eficaz no lo vamos a elegir por lo tanto todos nosotros revisamos periódicamente la evidencia para estar informados sobre las novedades terapéuticas ¿qué riesgo puede tener? ¿qué beneficio? ¿qué impacto? ¿cuáles son las perspectivas de nuestros pacientes y desde luego hemos de situarnos en escenarios concretos y situaciones ya que dependen del país del gobierno de la comunidad autónoma en cuanto a recursos y costes que debamos invertir y otra de las gráficas de los postes de Charlie Lee elegir el fármaco correcto en el momento correcto y en el paciente correcto yo creo que es algo que tiene mucho que ver con haber tratado muchos pacientes y con tener a veces un feeling especial sobre cuál será el fármaco indicado y en esto nos puede ayudar de una forma hoy por hoy teórica en la mayoría de los centros la medicina de precisión nos ayudarán los estudios Head to Head algunos ya publicados que nos pueden enseñar qué secuencia farmacológica en cada momento es más indicada y también qué tratamiento combinado podemos utilizar en pacientes más refractarios ha habido un auténtico boom sobre metanálisis network metanálisis estos son paracolitis ulcerosa no me voy a detener pero en general obtenemos tasas de remisión clínica al año que rondan el 30% y bueno quizá cada vez están más cercanas pero los estudios no son comparables entre sí porque los objetivos primarios y los secundarios no son exactamente idénticos algunos son como más restrictivos y en ocasiones los deltas de los ensayos clínicos nos pueden parecer insuficientes esto es para la remisión clínica al año y esto es para la respuesta clínica al año y cuando yo revisaba las novedades más recientes para preparar esta charla me encontré con un auténtico boom de network metanálisis que son cocinillas estadísticas que lo cierto es que tienen conclusiones a veces distintas y que realmente a mí en ocasiones me agobian incluso porque no acabo de entender muy bien la metodología con la que se hacen y no tengo muy claro que las conclusiones que se traigan puedo aplicarlas a nuestra práctica clínica real y lo cierto es que pese a todo este boom terapéutico seguimos con necesidades que no tenemos cubiertas y todos tenemos pacientes con tratamiento corticoideo todos tenemos pérdida de respuesta en los clásicos antitnf todos tenemos fracasos de terapias convencionales hospitalizaciones cirugías y pese a todo esto estamos como en un techo terapéutico que puede rondar el 40-50% son los ensayos clínicos en enfermedad de Crohn que puede también rondar el 40-50% para la colitis ulcerosa de moderada grave pero desde luego toda la combinación terapéutica actual con las antintegrinas con los nuevos fármacos inhibidores de la yaquinasa con los nuevos inhibidores de la interleuquina 12-23 con los inhibidores recientes de la interleuquina 23 nos ha complicado seriamente el panorama de la decisión terapéutica en la que yo creo que tiene que pesar tanto la perspectiva que nosotros tenemos porque nosotros lo que queremos es normalizar los biomarcadores que la remisión en la colitis ulcerosa bueno y en el Crohn también de localización en colon sea perfecta que tengamos una curación histológica objetivos en ocasiones excesivamente difíciles de alcanzar y que a lo mejor nos suponen unas optimizaciones o unas pirales terapéuticas excesivas y con un precio no solo real sino también en toxicidad bueno nosotros queremos eso para preservar el daño irreversible pero tenemos que tener en cuenta que quieren nuestros pacientes quieren estar bien quieren tener calidad de vida y quieren además tener calidad asistencial quieren poder comunicarse de una forma rápida con sus unidades y bueno un magnífico ejemplo lo que luego nos contarán también aquí de la certificación de unidades de calidad y ya todos los ensayos clínicos que la FDA y la EMA necesitan en sus aprobaciones es contar con los PROMS contar con la perspectiva del paciente y es algo que en la práctica clínica tenemos que tener muy 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 en cuenta porque nuestros pacientes no son los pacientes de los ensayos clínicos en ocasiones se empeñan las industrias en recalcarnos todos los ensayos clínicos con sus ramas con sus vueltas de tuerca con sus subgrupos con sus post hoc y en realidad los pacientes de los ensayos clínicos pues no son los que nosotros vemos porque no tienen periodos de lavado no tienen comorbilidades no son ancianos no tienen deseo de embarazo y entonces es muy difícil extrapolarlo a la práctica clínica diaria y la situación es de tal magnitud que he cogido solo un ejemplo de la guía española realizada con metodología GREIT por una compañera de Zaragoza Beatriz Sicilia que realizó una revisión excelentísima que está en un monográfico de gastroenterología y hepatología y como ven una situación como hubiera podido elegir cualquier otra el brote grave de enfermedad de Crohn no hubiera podido elegir el reservorio cualquier cosa colitis ulcerosa córdico dependiente pues según factores individuales prácticamente podemos elegir lo que queramos y si se fracasa de nuevo según factores individuales también podemos elegir lo que queramos entonces con el con el objetivo digamos a corto plazo de esa preservación intestinal está claro que los ensayos clínicos y es un ejemplo de nuevo como podría ser cualquier otro el hecho de tratar pronto la enfermedad y el hecho de conseguir una remisión endoscópica o morfológica cuantificada por el método que sea ecografía enteroresonancia al año si conseguimos eso la posibilidad de progresión la posibilidad de hospitalizaciones de cambios de cambios terapéuticos de resecciones es clarísimamente menor y esto es así en todos los estudios treat to target entonces ¿qué debemos hacer? pues probablemente monitorizar muy bien a nuestros enfermos y probablemente con una monitorización que tiene que ser proactiva no tenemos que esperar a que el paciente llegue en malas condiciones al siguiente paso esto la verdad es que ayer que hubo unas charlas magníficas de la asociación de cirujanos yo ya vi que su deseo también es que no lleguen los pacientes en condiciones desastrosas sino que bueno que intentemos ser proactivos también en esa escalada hacia la cirugía que en ocasiones es como desafortunadamente tiene que acabar el paciente entonces una actitud proactiva supone tomar el control antes de que nos pille el toro como diríamos en nuestro país entonces bueno ¿cómo elegimos un tratamiento? yo creo que todos hacemos más o menos lo mismo vemos el riesgo individual vemos si tiene factores de mal pronóstico consideramos qué tipo de paciente es si está hospitalizado si no si es un debut si es un seguimiento vemos sus necesidades vemos si va a ser adherente ayer me comentaba una compañera un caso que me decía es que no va a ser adherente para acudir al hospital no es una paciente que no va a venir a un tratamiento subcutáneo o entravenoso tengo que darle un tratamiento oral bueno pues elegir ese fármaco monitorizar la evolución e intentar conseguir remisión clínica y remisión endoscópica después la remisión histológica ya probablemente sea otro cantar si la conseguimos mejor pero si no ya está muy en duda si debemos hacer en ese escenario intervenciones excesivamente pues eso espirales terapéuticas individualizar el tratamiento pronto para lograr esa preservación intestinal elegir si queremos eficacia si queremos seguridad si queremos rapidez según la localización según la comorbilidad según las coimits como veis hay muchísimas muchísimos ítems entran en el escenario de la elección terapéutica monitorizar la respuesta de una forma ordenada saber si hemos conseguido nuestro objetivo terapéutico en un periodo de tiempo determinado y recordar que no todos los pacientes son iguales entonces ¿qué hago yo con los nuevos tratamientos? y como no quería dar una información abrumadora sobre todos los nuevos ensayos clínicos pues me he puesto en el escenario de bueno tengo paciente delante yo miro normalmente que ha llevado y a que ha fracasado es la mochila previa lo que Fabián sabe que llamo paciente pata negra que en España es el jamón más exclusivo son aquellos repicados multiresecados con colon claudicado todas esas frases que te gustan miro si viene de un auténtico pedregal terapéutico veo cuánto margen le queda si es un debut si está ingresado si es un anciano ¿qué le vendrá mejor interferirá en su trabajo? ¿en qué confiará más? ¿cómo afectará su vida? y desde luego controlarlo no pasó tiempo sin revisiones control con lo que pueda con calprotectina con ecografía con endoscopia con lo mejor que le pueda ofrecer mi centro a ese paciente y bueno me sitúo en el escenario en este caso con los sombreros estupendos colombianos detrás es una foto del hall y desde luego los debuches agresivos las formas extensas las perianales como la que ven en la diapositiva comenzar pronto tener un buen cirujano que me haga un buen drenaje me coloje los etales los peces y probablemente mi fármaco elegido sea infliximap en comboterapia durante seis meses con azatioprina para evitar que haga inmunogenicidad en pacientes frágiles con antecedentes neoplásicos si lo que prima es la seguridad en pacientes ancianos pues probablemente me vaya a una monoterapia con uno de los nuevos tratamientos si el paciente tiene una coimid ya dependerá del tipo de coimid si tiene una patología diadérmica articular una artritis reumatoide y una ortopatía periférica me va a condicionar la elección del fármaco porque algunos de ellos están indicados en esta situación y si hago combos que sean seguros ayer me lo preguntaba Fabián en la sesión que tuvimos sobre tofacitinib bueno si uso un tofa o un metrotrexate o un aza voy a combinarlo con un fármaco más seguro como pueda ser un uste o pueda ser un vedo o sea intento que ahí en los combos prime la seguridad recordar las indicaciones que tienen los fármacos para coimid en España el porcentaje de pacientes con cronocolitis que tienen además otra enfermedad inmunomediada es del 7% no es desdeñable y normalmente son formas más agresivas entonces bueno miro si ese paciente tiene alguna otra indicación normalmente las dosificaciones para reuma y para derma son inferiores a las nuestras entonces siempre somos nosotros en nuestro hospital los que tenemos que acabar prescribiendo el fármaco y sobre todo tener claro el concepto de respuesta más allá de los índices más allá de los scores si el paciente sigue teniendo síntomas tengo que saber preciso si sigue teniendo datos cuantificables si sigue teniendo actividad si sigue teniendo anemia si sigue teniendo una calprotectina elevada sí porque si pasa eso algo va mal entonces tenemos que descartar la falsa no respuesta estos pacientes en los que algo va mal no están bien pero no tienen actividad que podamos medir con una endoscopia con una ecografía cuidado porque antes de entrar en intensificaciones o cambios terapéuticos hemos de descartar pues diarreas posales biliares síndromes del intestino irritable colon tubular claudicado degeneraciones sobre infecciones o por ejemplo proclitis refractarias que lo que son son enfermedades de transmisión sexual y a lo mejor hemos cometido un error diagnóstico entonces replantearnos todo esto del concepto de falsa no respuesta y luego recordar que hay tratamientos que nos pueden ayudar no sé aquí si están en España son los más baratos que tenemos y que son las mesalacinas y en ocasiones antes de intensificar un biológico o de pasar a otra línea terapéutica bueno si estamos aún de una forma distal de colitis ulcerosa pues podemos añadir salicilatos podemos asociar corticoides de acción local una temporada podemos añadir un inmunomodulador optimizar además la adherencia y bueno monitorizar que eso es fundamental ya lo he dicho antes con lo que tengamos monitorizar es el ejemplo del estudio POKER que fue un estudio para monitorizar la recurrencia posquirúrgica se lo adelanto aquí porque mi última charla es sobre recurrencia posquirúrgica cuando somos proactivos y cuando controlamos lo que hacemos nos adelantamos y este estudio es un ejemplo de que realizar una endoscopia a los seis meses de la resección quirúrgica en el crón tiene y adelantar el siguiente paso terapéutico tiene un resultado muy 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 positivo y entraremos en el mundo de la medicina personalizada que ya intentará resumirla Fabián con estudios en marcha como los estudios el ERLI o el PREDICS el RIS estudios que grandes bases de datos que lo que hacen es bueno meternos en este complicadísimo mundo de la medicina de precisión yo colaboré con mis compañeros en esta revisión en la que casi me vuelvo loca que tenía que ver con las modulaciones epigenéticas me pareció ya un mundo absolutamente fascinante pero sé que en un futuro sí que nos ayudarán pues los bioestadísticos los genetistas y con todo ello probablemente a lo mejor yo no pero la mayoría de ustedes verán la realidad de la medicina personalizada les recomiendo una revisión reciente sobre todo esto que evalúa toda la estratificación del riesgo y bueno por último solamente decirles que en un futuro personalizaremos las terapias y haremos nuevas combinaciones de fármaco y esperamos que los resultados en calidad de vida para nuestros pacientes sean superiores a los que tenemos ahora muchas gracias muchas gracias doctora Pilar por su excelente conferencia y dentro del direccionamiento o los objetivos de la medicina de prevención en enfermedad inflamatoria la próxima conferencia está a cargo de la doctora Aline Chiarabati es la terapia de escalación en enfermedad inflamatoria intestinal y el dinamismo que esta ofrece la doctora Chiarabati es directora clínica del centro de enfermedad inflamatoria intestinal del Sibley Memorial Hospital en Washington con la universidad de Johns Hopkins bienvenida doctora de la universidad por haberme. Estoy muy feliz. Este es mi primer visito a Colombia y tengo que decir que estoy en el amor de tu ciudad. We had a tour yesterday que realmente highlighted what an amazing city this is. A city of resilience and hope and enthusiasm and just beautiful energy. So, I'm very excited to be here and very excited to be in the company of fantastic women in GI, like Dr. Pilar Nos and Dr. Viviana Parra. So, thank you for welcoming me. So, my goal today is to talk about de-escalating therapies in inflammatory bowel disease, really focusing on thiopurine and anti-TNF. So, my goal today is to talk about de-escalating therapies in patients with inflammatory bowel disease, really focusing on thiopurine and anti-TNF. So, we reviewed together the data on thiopurine and anti-TNF de-escalation and I really want us to understand which patients with inflammatory bowel disease are actually the right candidate for therapy de-escalation. And like Dr. Pilar Nos was saying, the most important thing when we're treating, escalating, or de-escalating is to really monitor our patient and make sure that they are not flaring when we're de-escalating. Okay. So, Dr. Pilar Nos already went over this, but I think it's important to think about de-escalation within those treatment goals, which are to keep the patient in clinical and endoscopic remission, prevent complications such as surgery, cancers, strictures, etc., and also allow the patient to have a good quality of life and prevent disability in the context of inflammatory bowel disease. So, when we choose a treatment, we choose it depending on the severity, the activity of the disease, the patient characteristics, and periodically, we need to monitor the patient and assess whether or not we achieve these goals. If we did not achieve them, it's important to reassess the treatment, dose, frequency, or the mechanism of action. If we achieve clinical endoscopic remission, then we maintain the patient on that therapy. And these are the patient that could become a candidate for de-escalation. Patients who have been in sustained clinical and endoscopic remission on a stable dose of medication without the need of steroids. All right. So, why are we talking about de-escalation? One is mainly to prevent complications. We know that on combination therapy, especially with thyropurine and anti-TNF, there's a higher risk of infection, higher risk of lymphoma, and skin cancer. Also, many of the populations we're treating are at higher risk for these specific complications. So, young men are at higher risk of lymphoma on thyropurine. Older patients are at higher risk of infection and then lymphoma on combination therapy. Patients who are at higher risk of tuberculosis or infections, we need to minimize those risks in these patients. Also, some of these therapies can have effect on other medical conditions the patients can have, heart disease, clotting, etc. And also, it's important to think about cost. IBD is on the rise in every country, and so reducing cost by reducing the number of medication that's needed to keep the patient in remission is important to think. And of course, I'm sure every one of you had had patients coming in and saying, I'm doing well, can I stop my medication or can I stop one of my medications? So, often patients prefer to use less medication for their disease. So, I'm going to walk you through different case scenarios and we'll see what the data shows. So, if your patient is on azothyropine monotherapy, doing well in clinical remission for at least three years, and then we stop azothyropine, what happens? In this study, it shows us that within two years, 30 to 40% of patients will reflare and more than one-third of these flare are moderate to severe. And after five years, around 50% of patients will reflare of azothyropine. But the good news is that we are able to capture response in most of these patients if we give them a course of steroids and restart azothyropine. How about in patient on combination therapy of infliximab and a full dose of azothyropine? Can we reduce azothyropine or can we stop it? So, this study looked at three groups. Group A are patients who were kept on azothyropine and infliximab. Group B are patients who were kept on infliximab but azothyropine dose was decreased by half. And in group C, they were kept on infliximab but azothyropine was completely discontinued. Again, these were patients that were doing well on combination therapy and who were in clinical and endoscopic remission for more than six months. So, let's see what happens. If we decrease the dose of azothyropine by half, actually, patients do very well. They do as well as the patient that were kept on a full dose of azothyropine or infliximab. Relapse rate are the same, the risk of developing antibody to infliximab is the same, and the infliximab trough level remained the same. But one of the things to note is that if the level of 60G, which is the active metabolite of azothyropine, goes below 100 in those patients where we decrease the dose of azothyropine, then these patients were at high risk of developing antibody to infliximab. So, keep that in mind. So, what happens if we stop completely azothyropine? This is where we get our patients in trouble. 30% of these patients will relapse within a year. And this is likely due to the fact that by stopping azothyropine, we are increasing the risk of developing antibody. 53% of these patients develop antibody to infliximab. And subsequent to that, the level of infliximab dropped. So, these patients on combination therapy, when we stop azothyropine completely, we put them at risk of developing antibody to infliximab, developing low drug level, and developing a flare. So, I think the lesson we can learn here are a few things. One is, before decreasing or stopping azothyropine, it's important to check infliximab drug level and to check for antibodies. Maybe the first step is to decrease azothyropine dose by half before stopping it. And again, repeat that monitoring that Dr. Pilarnos was talking about. Recheck infliximab level, recheck for antibody, and maybe adjust the dose of infliximab before completely stopping azothyropine. And this is actually, you know, to highlight this point. It's very important to look at the infliximab level before we stop azothyropine. So, in the dark black, in black, our patients whose infliximab level before stopping azothyropine combination, infliximab level was undetectable. In light, in blue, our patients who had an infliximab level that's detectable, but less than five. And in bright turquoise, our patients whose infliximab level was above five. And what we see here, so if you take those patients on infliximab and azothyropine, and you stop azothyropine, if their drug level before stopping azothyropine was undetectable, when we stop azothyropine, basically those patients have no medication in their body. And so they re-flare. The chances of remaining in remission on infliximab alone is close to zero. And these are patients that will need to have their dose adjusted. If the patient have an infliximab level above five before stopping azothyropine, they will continue to do well after several years and will not flare. And of course, if they have a level somewhere in between, then we have in between results and they usually need adjustment of infliximab dosing and frequency to keep them in remission. All right. How about stopping infliximab? All right. We talked about stopping azothyropine. How about stopping infliximab? Infliximab is often a more expensive drug and there's an incentive to maybe stop it. Several patients are not able to go to infusion center or it's inconvenient for them. It's affecting their work schedule. So can we stop infliximab? This is a stop it study that looks at Crohn's disease patient in clinical and endoscopic remission on a standard dose of infliximab for more than one year. Now around 50% of these patients were also on immunomodulator. And what we see here in orange are patients who are kept on infliximab. 100% of them did well at the end of one year. No relapse. The patients who infliximab was stopped, 50% of them flared at one year even if they had azothyroprin or other immunomodulator on board. And this is very consistent with other retrospective and prospective studies showing that if we stop infliximab, even in patients who were on immunomodulator, kept on immunomodulator, those patients were at high risk of reflaring. Around 70% to 80% of these patients would reflare after one year, five years, or seven years. So this is an interesting study looking at what is the best strategy. We showed that if we stop azothyroprin we can flare, if we stop infliximab we can flare, which strategy give us the less risk of flares and optimize our treatment care for the patient. So the spare study looked at Crohn's patients who were on combination therapy for more than eight months, infliximab, standard dosing, plus either azothyroprin or methotrexate. They were on steroid free remission for more than six months. And they were randomized to either continue combination therapy or stop infliximab or stop anti-metabolite. So let's see what strategy is the best strategy. So you see here in black are those who stopped the anti-metabolite. They did as well as those in orange who kept the combination therapy. So the risk of flares after more than a year, after two years, was similar between the two groups. Those two groups did well. However, if we stop infliximab, so in turquoise, our patients who stopped infliximab but kept the metabolite, 50% or 60% of them flare. The good news is that in this patient population, if we put infliximab back on board, we are able to recapture response and achieve remission. So from this data, if your patient is on combination therapy, the best strategy if you want to stop one medication is to stop the anti-metabolite, not the infliximab. And this is again very similar to other retrospective and prospective studies showing that we can resume infliximab after stopping it. So these are studies looking at patients that stopped infliximab and then when they flared, infliximab was resumed and more than 80% of patients went back in remission without infusion reaction. Which is interesting because the question is, we all know that if we stop infliximab for a long period of time, patients are at high risk of developing antibody against infliximab and then if you want to use it again, you can't. So it's very important to recognize that all these studies select for a sub population of patients that don't develop antibody to infliximab. So we know that antibody to infliximab typically develop in the first year of using infliximab. And if we use immunomodulator, we prevent the development of antibody to infliximab. And in all these trials, it's important to remember that all these are patients who are on infliximab and immunomodulator for at least one year before infliximab was stopped. So these are patients that are not at high risk of developing antibody. And so these are the patients also that were kept on immunomodulator once the infliximab was stopped. So when you resume infliximab, they don't have antibody and they can't respond. So the point here is that if you have a patient on infliximab only and you stop it, that patient might not be the right one to go back on infliximab because they're at a high risk of developing antibody. If you had a patient on combination therapy from the start and you stopped infliximab and you kept the tirapurin, these are patients not at risk of having antibody and you can resume infliximab. So I want to end with a few things. Like Dr. Pilar-Noz said, it's very important to choose the right therapy in the right patient at the right time. So it's very important to really identify which patient is a candidate for de-escalation and also understand why we're doing this. So if you have patients at high risk of complication from being on combination therapy, you want to consider de-escalation. These are your young men who are at high risk of hepatocellular T-cell lymphoma on combination therapy, your older patients who are at risk of infection and lymphoma and skin cancer and often older patients have already history of cancer, so we want to de-escalate therapy. Also, you want to choose the patient who are at low risk of complication from the disease and then we can de-escalate. So these are patients who have short disease duration before they start on biologic, short extensive disease, they never had fistula, stricture, surgery, they don't get hospitalized, they have not required multiple courses of prednisone, they have not required multiple therapy before you finally stabilize them. So choose the right patient for de-escalation. So this is how I do it in my practice. When a patient asks me, can I stop medication? My first reflex is no, we cannot stop all medication. So stopping all medication should be discouraged. We need to choose one medication to keep on board to maintain remission. It's a reasonable choice to de-escalate and we should follow certain criteria. One, clinical remission alone is not enough. We have to make sure that the patient is in endoscopic healing before de-escalating. we have to make sure that the patient is on stable remission, clinical endoscopic remission of steroid for at least a year in my opinion. Then it's important to discuss with the patient what would you do in case they re-flare when we de-escalate. So you have to agree with the patient ahead of time. If you re-flare, we will put this drug back on or we would start this kind of therapy. So have a strategy in place in case the patient re-flare. Now if your patient is on thiopurine monotherapy, like we showed, if we stop it, one third of this patient will develop a flare, but we can recapture a response. So you know, most patients will not re-flare if we stop their thiopurine. So I think if your patient is on thiopurine monotherapy and they wish to stop for whatever reason, we can stop it, monitor if they re-flare, put them back on thiopurine. If your patient is on anti-TNF, monotherapy, check for drug level. If your drug level is very high, you can decrease the dose, space the frequency, so that you keep them well with a lower drug level. If your patient is on combination therapy, I check drug level. If the anti-TNF is very high, then I feel confident that can stop isotherapurine or decrease the dose of isotherapurine by half, and again I monitor the anti-TNF level. If the anti-TNF level is not detectable, it means the isotherapurine is doing all the work. Then I stop the anti-TNF and I keep the isotherapurine. Finally, if the anti-TNF is at a good level and we plan to stop it, we know the patient is going to relapse, but we know that we can recapture response if we keep them on immunomodulator. So best strategy, in my opinion, if they're on combination therapy with good anti-TNF level, is to stop the isotherapurine, keep the anti-TNF on board, monitor the patient clinically with biomarker by endoscopy, and monitor your drug level because you might need to increase your dose or frequency of anti-TNF to keep that drug level where it should be. Thank you very much for your attention. Muchas gracias, doctora Charabati, por su excelente conferencia. Invitamos al podio a la doctora Viviana Parra, izquierdo. La doctora Viviana es médica internista, reumatóloga y gastroenteróloga, trabaja en el Hospital Internacional de Bucaramanga, es docente de la Universidad del Bosque, secretaria de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, fundadora y presidente de la Asociación FUNEICO para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en Colombia. La conferencia de la doctora Parra se titula Tratamiento de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal y Embarazo. Doctora Parra. Gracias doctor Reyes por la presentación. ¿Listo? Gracias. Bueno, para mí es un honor estar el día de hoy acá, es una sesión muy especial para mí porque es poder compartir esta sesión de conferencias con dos líderes internacionales que admiro mucho que es la doctora Pilar Nos, quien fue mi profesora y la doctora Charabati, quienes son mujeres empoderadas y que han llevado a la enfermedad inflamatoria intestinal muy alto en el mundo. Entonces vamos a hablar de un tema muy interesante que es el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal en el embarazo y la mejor forma de poder hablar de este tema es a través de un caso clínico. Tengo un caso reciente que me llegó y quiero compartirlos con ustedes para que podamos hablar de las diferentes estrategias de tratamiento en las diferentes etapas del embarazo. Entonces, esta paciente tiene 38 años en el 2005, hace 18 años tuvo su primer embarazo sin complicaciones, tuvo un parto hormonal sin ninguna contraindicación, ninguna complicación, que no tiene descendientes patológicos de importancia. En el 2016 tiene su segundo embarazo y debuta durante este embarazo con una pancolitis ulcerativa moderada. La manejaron con corticoide en ese momento, con mesalacina, pero presentó restricción del crecimiento intrauterino, parto pretérmino y tuvo que ser llevada a cesárea. Seis meses después de su parto, en su posparto tardío, tuvieron que iniciar la infliximab porque presentó una actividad severa de la enfermedad. La paciente estuvo con el infliximab durante varios años, sin embargo, por presentar remisión clínica, tomó la decisión por cuenta propia de suspender el biológico porque decía que se sentía muy bien, lo suspendió, no volvió a los controles, pero desde el 2021 al 2023 presentó múltiples recaídas que cuando ella las expresaba eran moderadas y ella se automedicaba la mesalacina y dosis medias de prednisolona para poder manejar las recaídas. Por la persistencia de la actividad de la enfermedad, ella se hace una colonoscopia en julio de este año y tengo una foto de esa colonoscopia que ella me trae en la cual se describe en una pancolitis ulcerativa con un mayoscore de 2. Y entonces me llega esta paciente a mí ahora en agosto del 2023 con su tercer embarazo, con ocho semanas de embarazo, con deposiciones diarreicas ocho al día, hematoquesia, dolor, pérdida de peso, ella refiere que aproximadamente cinco kilos en los últimos tres meses sin ninguna manifestación extraintestinal. Entonces aquí es donde uno dice ¿qué voy a hacer? Que teniendo en cuenta todas las características del pasado de esta paciente, su debut durante el embarazo y que no viene en remisión de la enfermedad. Entonces está esta pregunta, ¿qué hacemos con esta paciente? Pero yo quiero responder una pregunta primero antes de responder esta y es ¿qué hubiéramos hecho si esta mujer nos llega en edad fértil y nos pregunta quiero tener mi tercer embarazo? ¿qué podemos hacer para poder asesorar y poder tener éxito en su concepción? Entonces lo más importante es una valoración preconcepcional. La idea es que las pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal sepan que deben tomar la decisión de embarazarse con nosotros, con los gastroenterólogos en conjunto con su estreta de alto riesgo. Hay que decirle y dejarle muy claro que el mejor momento para embarazarse es estar en remisión y no solamente en remisión clínica sino también en remisión bioquímica y en curación de la mucosa idealmente de tres a seis meses antes de que tenga la concepción. Que el embarazo siempre tiene que ser planificado, que ella tiene que preguntarnos si debemos hacer un plan de trabajo para tener la concepción de esta paciente en las mejores condiciones y por supuesto explicarle que las mujeres con enfermedad inflamatoria intestinal tienen mayor riesgo de residiva en la enfermedad durante el embarazo y que el posparto es un momento clave en el cual ella no se debe olvidar de sí misma porque todas las que hemos sido mamás sabemos que el posparto nos olvidamos de nosotras y nos dedicamos al bebé y es un momento crítico de la enfermedad. Entonces, por tanto, quiero que vean cómo hay que garantizar la remisión de tres a seis meses. Adicionalmente, tenemos que mandarlas a nutrición si es una paciente que ha tenido un pauchilio anal o ha tenido una enfermedad perianal, una valoración con su cirujano colorectal. Adicionalmente, debemos mirar qué medicamentos tiene para suspender, ejemplo, el metrotexate de tres a seis meses antes de que la paciente quiera tener la concepción, darle la tranquilidad de que puede continuar con los aminosalicilatos, los biológicos y las teopurinas y, por supuesto, iniciar todas las vitaminas, el hierro, el ácido fólico, el calcio, seis meses antes y aprovechar para vacunar a esta paciente antes de que tenga la concepción. Entonces, ahora sí, está mi paciente sentada al frente mío, ¿qué vamos a hacer teniendo en cuenta la actividad de la enfermedad y que tiene ocho semanas de embarazo? Entonces, primero, hay que educarla sobre los riesgos y los posibles desenlaces que vamos a tener a pesar de que vamos a tener un seguimiento estricto y vamos a tratar de tener las mejores conductas con respecto a su embarazo y su enfermedad. Hay que tratar urgentemente la actividad de la enfermedad. El tratamiento en una recaída, en una embarazada, no es distinto al de una paciente con enfermedad inflamatoria que no esté embarazada. Por el hecho de que esté embarazada no la voy a tratar más suavecito ni le voy a dar dosis más bajitas, hay que ser igualmente agresivos en una actividad de la enfermedad en una paciente embarazada. Entonces, es importante que recordemos como nos lo muestran estos metanálisis que las pacientes que empiezan una concepción embarazadas tienen mayor riesgo de perpetuar esa actividad o de empeorar esa actividad de la enfermedad. Vemos cómo en este metanálisis de 10 estudios se muestra cómo el 55% de las pacientes con colitis ulcerativas persistían activas o empeoraban la actividad versus el 36% que iniciaban en remisión. Y lo mismo también lo vemos en la gráfica de abajo en enfermedad de Crohn como el riesgo relativo también aumenta de manera significativa si empiezan activas la concepción. En este otro estudio nos diferencian entre inactivos e inactivos con respecto a que un tercio de las pacientes incluso en remisión pueden llegar a activarse durante el embarazo y las que ingresan activas solo un tercio tienen un chance haciendo un buen tratamiento de entrar en remisión y los otros dos tercios persistirán en actividad o empeorarán su actividad de la enfermedad. Los desenlaces en el embarazo en las pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que están activas son peores. Tienen más parto pretérmino más bajo peso al nacer y por supuesto tienen más prevalencia de realización de cesáreas. Vemos cómo en este estudio me gusta mucho porque comparan 630.000 mujeres sanas versus 1960 con enfermedad inflamatoria incluyen tanto colitis como Crohn y muestran cómo los desenlaces en pacientes activas persisten incluso hasta este momento en este estudio con aumento del parto pretérmino incluso con bajo talla para la edad gestacional e incluso agregan otro peor desenlace que es que aumentan el ingreso a UC neonatal por más de 4 horas de ese bebé de esa paciente pero algo muy importante para decirle a la paciente no aumenta malformaciones congénitas y tampoco aumenta el riesgo de muerte del bebé. Los peores factores de riesgo que tenemos para peores desenlaces en una paciente embarazada con enfermedad inflamatoria son estos 5 pero el más importante es entrar a una concepción con actividad de la enfermedad no olvidemos que si tiene inadecuada ganancia de peso tiene peores desenlaces si se perpetúa la anemia si hay hipoalbuminemia y si hay desnutrición también empeoran los desenlaces de esta embarazada bueno entonces después de explicarle cuáles son sus desenlaces los riesgos vamos a hablar con ella sobre cómo la vamos a tratar y qué herramientas tenemos me encanta este artículo porque nos desglosa un poco el papel del gastroenterólogo en cada trimestre nosotros depende de si está en remisión o en actividad vamos a tener unas frecuencias de consulta y de evaluación de las pacientes si la paciente está en remisión debemos verla en el primero segundo y tercer trimestre del embarazo siempre en estos tres trimestres hacer evaluación de actividad inflamatoria hematológica renal hepática y en el primer trimestre estar muy importantes y atentos a chequear los niveles de vitamina B12 y ácido fólico y dar la suplementación así mismo cómo debemos continuar no hay que suspender ni aminosalicilatos ni tiopurinas ni biológicos en el caso de las pequeñas moléculas idealmente se deben suspender pero qué pasa con la paciente que está activa y quiero que vean en esa casilla cómo el seguimiento del gastroenterólogo tiene que ser cada dos semanas idealmente se plantea en este consenso en el cual hasta que usted no logre la remisión no puede dejar de ver a esta paciente para tratar de disminuir peores desenlaces monitorizar el peso la nutrición y algo muy importante el tratamiento en enfermedad activa lo dividen si tiene menos de 37 semanas donde usted la trata como si fuera cualquier paciente de manera agresiva que tenga actividad de la enfermedad pero si tiene más de 37 semanas idealmente desembarazar la paciente para realizar el tratamiento del FLIR o de la recaída les quiero invitar a que revisen que están recién salidas las guías de manejo de embarazo de la eco ahora en el 2023 donde nos muestra claramente que la mayoría de medicamentos que tenemos disponibles son seguros excepto la ciprofloxacina que produce alteraciones en el cartílago del bebé en el primer trimestre y por supuesto el metrotexate y la talidomida que son teratogénicos las pequeñas moléculas como tofacitinib upacitinib filgotinib o sanimot están contraindicadas porque pasan placenta y han mostrado teratogenicidad en animales y necesitamos más estudios en humanos para poderlas recomendar quiero que vean como los metanálisis que estudian el uso de aminosalicilatos en embarazadas demuestran que son seguros no hay una evidencia estadísticamente significativa de que produzcan anormalidades congénitas ni parto pretérmino ni bajo peso al nacer por lo cual debemos continuarlo los corticoesteroides se pueden dar y se deben dar si tengo una recaída de la enfermedad pero ojo que en el registro piano en el cual hacen seguimiento muchas embarazadas con enfermedad inflamatoria intestinal al corte de este estudio mostraban aumento del riesgo de diabetes gestacional parto pretérmino y bajo peso al nacer estos eventos adversos no se han visto con la agudesonida por lo cual debemos primero tratar de utilizar la agudesonida de excreción ileal o colónica y posteriormente la que menos eventos adversos tiene para el bebé es la prednisolona ojo que los bebés que han sido expuestos en útero en el segundo y tercer trimestre a altas dosis de corticoides tienen mayor riesgo de infecciones en cuanto a las teopurinas yo sigo defendiendo la satioprina es un excelente medicamento durante el embarazo y hay que quitar el miedo frente a ella y darle tranquilidad al paciente y al ginecólogo porque a veces es el primero que nos suspende la satioprina de que no la debe suspender listo ellas han mostrado altas dosis teratogenicidad en animales pero es segura y riesgo beneficio de tener una recaída o de algún evento adverso con ella idealmente hay que continuarla idealmente no empezarla durante el embarazo porque no nos gustaría tener un evento hematológico de novo o una pancreatitis pero si usted ya viene con ella no la suspenda debido al potencial de infecciones en algunos artículos se sugiere que si usted tiene una paciente en una remisión sostenida en comboterapia en este caso infliximab y a satioprina podría quitar la satioprina y dejar el antitene para disminuir el riesgo de infecciones pero más adelante les voy a mostrar más evidencia sobre esto quiero que vean cómo en este estudio CESA me mostraron el desenlace de las embarazadas tratadas con diferentes moléculas y en 86 pacientes con tiopurinas no se asoció a incremento a normalidades congénitas que es algo que las pacientes siempre les tienen miedo el uso de esta molécula y que el incremento de la incidencia de bajo peso al nacer y prematuridad no se asoció a la satioprina sino a la actividad de la enfermedad ¿qué pasa con los inhibidores de calcineurina? son seguros solo que nosotros no nos sentimos muy cómodos a diferencia de los españoles que lo usan muy frecuentemente pero se pueden usar ojo con las alteraciones en la tensión arterial de la mamá el metrotexate está claramente contraindicado y debemos suspenderlo tanto en las mamás como en los papás idealmente tres meses antes de que se vaya a realizar la concepción pasemos a los anticuerpos monoclonales ellos tienen toda la plausibilidad biológica para hacer un paso a la sangre fetal ¿por qué? como vemos allí el anticuerpo monoclonal tiene dos porciones FAP y una porción FC esa porción FC es la que pasa de la sangre materna a nivel del cordón umbilical se une por esa porción FAP al receptor FC neonatal y pasa a la sangre fetal el único que no tiene esta plausibilidad biológica de pasar es el ser tolizumab porque no tiene porción FC de resto todos pasan a la sangre fetal aquí quiero mostrarles en este estudio cómo demostraron que infliximab pasa y persiste en sus niveles incluso hasta seis meses después de haber nacido el bebé incluso lo vemos aquí hasta siete meses pero estos niveles son más bajitos en la medida en que tengamos menores niveles de infliximab en la madre en el momento del parto en el registro piano describieron 1115 embarazadas en cuatro grupos de acuerdo a la exposición de los medicamentos y se demostró que no se incrementó el riesgo de infecciones posparto en los recién nacidos expuestos anti TNF no hay diferencias en el que pasa placenta o no pasa placenta e incrementó el riesgo de infecciones ligeramente si estaba asociado a satioprina sin embargo salió este más recientemente también del registro piano el cual demuestra que incluso terapia combinada tampoco ha aumentado el riesgo de infecciones en los bebés que han sido expuestos o sea que no debemos suspender la terapia biológica en las pacientes ni siquiera en el tercer trimestre como se pensaba antes vemos como en estos metanálisis no hay aumento del parto pretérmino ni bajo peso al nacer ni anormalidades congénitas y mantenemos el biológico durante los tres trimestres y vemos como en este estudio también reciente ni siquiera hay diferencias con la población general en desenlaces como parto pretérmino bajo peso al nacer cuando se han expuesto a terapia biológica comparado con población general no enferma el riesgo de infección sigue siendo como una duda que tenemos cuando nos da susto continuar el biológico sobre todo por las vacunas que tenemos que aplicar en nuestros pacientes cuando nace el bebé y quiero que miren este metanálisis en el cual se evaluaron 8.013 mujeres con enfermedad inflamatoria intestinal y no se asoció ni con mayor riesgo de infecciones infantiles ni con mayor uso de antibióticos en el recién nacido ni tampoco con hospitalizaciones asociadas a infección entonces hay que demostrarle y transmitirle tranquilidad a la paciente y al ginecólogo con respecto al uso de la terapia biológica durante todo el embarazo entonces el antitnf es seguro y se debe mantener como lo vemos aquí descontinuarlo no está recomendado aumenta el riesgo de recaída y de peores desenlaces pero si la paciente definitivamente no lo quiere hacer tratar de hacerlo cuando se disminuye las tres vías medias de la molécula idealmente son entre las 33 y 34 semanas para tratar de supuestamente tener los mejores los menores niveles de medicamento al momento del parto pero la premisa es no suspenderlo en cuanto a las otras moléculas como vedulizumab o ustekinumab la evidencia es escasa la eco refiere que hay que individualizar con respecto a las pequeñas moléculas son teratogénicas en animales tanto Sanimod como los inhibidores YAG hay pocos estudios por ahora están contraindicadas en el embarazo esta es una experiencia con 11 recién nacidos expuestos a tofacitinib en el cual nacieron sanos sin muerte fetal sin malformaciones congénitas sin embargo los resultados son muy limitados ¿cómo debemos monitorizar esta paciente? como hacemos con cualquier paciente sin estar embarazada la calprotectina fecal quiero que les quede claro que no cambia durante el embarazo se correlaciona muy bien con la actividad de la enfermedad en todos los trimestres del embarazo y aquí quiero resaltar el papel del ultrasonido intestinal porque es una herramienta que debemos comenzar a utilizar y que es no invasivo y nos permite poder evaluar actividad sobre todo en el primero y segundo trimestre del embarazo si necesitamos una endoscopia se debe hacer no debemos minimizarla el riesgo ni el tratamiento de las pacientes porque esté embarazada ¿qué le decimos a esta paciente? ¿parto natural o parto por cesárea? por el tiempo que tiene después de la cesárea del último bebé no tiene ninguna contraindicación obstétrica para hacer un parto vaginal y realmente las únicas indicaciones de parto por cesárea son que tenga actividad perianal o que tenga compromiso rectal activo y una que no es totalmente completamente indicada pero que eso depende con el coloproctólogo es la presencia de pouchilio anal entonces hay que promover el parto vaginal porque este protege ese bebé contra la enfermedad inflamatoria intestinal ¿qué debemos tener en cuenta cuando ya nació el bebé en el posparto? entonces muy importante la lactancia hay que promover la lactancia el anticuerpo monoclonal no va a tener ninguna alteración en el bebé porque no tiene la forma de absorberse vía oral la satioprina es segura la podemos dar hay que promover la lactancia porque también protege contra enfermedad inflamatoria intestinal hay que determinar qué vacunas se van a contraindicar en el bebé en los primeros seis meses teniendo en cuenta que ha sido expuesto a terapia biológica hacer el seguimiento con el pediatra del bebé y ojo si la paciente ha tenido estomías estas se pueden desplazar o alterar durante el embarazo para manejarlo con el coloproctólogo algo muy importante si usted decidió o si la paciente decidió por su cuenta suspender la terapia biológica reiníciela a las 24 horas del parto vaginal o a las 48 horas del parto por cesárea porque el posparto es el momento más crítico para tener una actividad de la enfermedad vemos cómo en nuestro calendario de vacunación de los bebés no debemos dar ni BCG ni polioral ni rotavirus idealmente en los primeros seis a doce meses dado que se han detectado niveles de TNF hasta los siete o ocho meses en el bebé cuando ha sido expuesto en la lactancia la mayoría de los medicamentos son seguros no debemos dar metrotexate y no debemos idealmente lactar si tenemos pequeñas moléculas porque pasan y se pueden absorber por la lactancia no olvidar la planificación familiar y en esta paciente aún más ella no puede embarazarse más ya tiene tres hijos y uno de ellos fue con debut de la enfermedad inflamatoria y en este con actividad de la enfermedad entonces los anticonceptivos orales no han mostrado que empeoren la actividad de la enfermedad pero sí pueden aumentar el riesgo de trombosis si son estrógenos idealmente hagamos uso de los DIU del levonorgestrel para tratar de evitar un nuevo embarazo hemorragias menstruales que aumentan el riesgo de anemia y dismenorreas que nos confunden con signos de actividad de la enfermedad quiero finalizar mostrando qué pasó con esta paciente entonces le inicié mesalacina aguda sonida perfil de gestión de riesgo y le pedí un ultrasonido intestinal estaba con calprotectina mayor de 1000 PCR elevada hemoglobina en 9 y a pesar de este tratamiento no mejoraba le hicimos un ultrasonido intestinal ya estamos haciendo ultrasonido en el centro de excelencia de enfermedad inflamatoria intestinal aquí está nuestro radiólogo del centro de excelencia con gastropediatría hicimos un equipo y con gastro de adultos y le hicimos y podemos observar cómo esta paciente en todas sus segmentos colónicos tenía engrosamiento de la pared de más de 3 milímetros en este caso 4 presencia de flujo Doppler en la pared colónica con un índice de limber que es un grado 2 de actividad en el Doppler con hipertrofia de la gracia mesentérica y pérdida del peristaltismo se inició a la limumab y aquí podemos ver con autorización de nuestra paciente cómo en agosto cuando nos vimos todavía estaba muy delgada pero feliz por su embarazo y porque la empoderamos de que podíamos trabajar en conjunto para tener el mejor desenlace de ese bebé esta es una ecografía que hice yo tratando de aprender a ver al bebé en ese momento que le hicimos el ultrasonido intestinal ahí se ve un poco el bebé y esta fue la que la paciente me envía a las 16 semanas de embarazo y el cual pues está en muy buenas condiciones este C ya hace 3 días es una paciente que aunque no está en remisión clínica todavía ni en remisión bioquímica ya tenemos una PCR más baja ya subió 4 kilos las deposiciones bajaron a 4 al día y acabamos de terminar el esquema de inducción con Adalimumab la hemoglobina todavía está en 10-2 pero estamos en un manejo cada 2 semanas en citas conmigo para hacer un seguimiento estricto y para que ella pueda gozarse su embarazo de la manera en que se lo está gozando entonces los mensajes para llevar a casa es antes del embarazo hagan un plan preconcepcional ¿sí? hagan la citología vacúnenla hablen de la seguridad de los medicamentos para que ya no los vaya a suspender cuando les llegue esa prueba de embarazo positiva por favor embaracémonos pero en remisión de la enfermedad hagamos un plan individualizado durante el embarazo reforcemos que debemos mantener el tratamiento por el riesgo beneficio que tienen estas moléculas monitoricemos actividad usemos el ultrasonido para monitorizar nuestras pacientes y hagamos equipo con el ginecólogo de alto riesgo y después del embarazo si usted suspendió la terapia reinícela lo más pronto posible promueva la lactancia ojo no vacune con virus vivos y algo muy importante preocúpense por la salud mental de las pacientes en posparto porque esta enfermedad es dura en cuanto a la parte emocional y el posparto el embarazo en sí mismo en la mujer es muy complejo y nos afecta mucho psicológicamente porque el objetivo es que la enfermedad no sea un obstáculo para que la mujer cumpla su plan de vida si en este está el hecho de tener un hijo y de nosotros es la responsabilidad de que esa mujer disfrute el milagro de dar vida a un ser que amará toda la vida muchas gracias muchas gracias doctora Viviana por su magnífica conferencia avisos parroquiales si alguien es el dueño de estos que la doctora Galeano encontró su silla están acá y el segundo aviso parroquial es recordar que esta tarde a las 5 y media de la tarde la asamblea de la asociación colombiana de gastroenterología en el cual va a haber la rifa de dos cupos para la DDW para el próximo año en la siguiente conferencia hablando del manejo de estenosis en enfermedad de Crohn cuando tratamiento médico cuando tratamiento endoscópico o cirugía nos acompaña nuevamente la doctora Aline Charabati complementando su hoja de vida doctora Aline es la editora del journal de Crohn Collective Foundation CC360 es un journal online además ella ha recibido dos premios por una iniciativa de la cual es fundadora que se llama el Mondanag IBD el Mondanag IBD es un foro en Twitter desde hace más o menos tres años en el cual ella ha logrado aglutinar gran cantidad de expertos y no expertos de la enfermedad inflamatoria intestinal alrededor del mundo y además es cofundadora de otra iniciativa que se llama Scrubs and Heals Scrubs and Heals como estaba hablando la doctora Viviana es una iniciativa que ha querido empoderar a las mujeres en el ámbito de la gastroenterología ganó un premio por esta iniciativa y pues bueno aquí la tenemos doctora Aline gracias por estar con nosotros gracias de nuevo por esta muy buena reintroducción agradecido y congratulación Dr. Viviana Parra por esta amazing talk y por bringing la atención que podemos usar intestinal ultrasound safely para monitore a patients que son pregadas y kudos a you por bringing esta tecnología y also highlighting la importancia de taking care de la patients con IBD not just para la GI illness pero también para la mental health whether they pregnant o not so I am going to talk now about how to manage stricture in Crohn's disease when do we need to send the patient to the surgeons when do we need to treat with medication and the role of endoscopic management for Crohn's strictures all right so what I want us to do today is to really identify what are the clinical and radiological features of Crohn's strictures that will prompt us to send the patient to the surgeon or to attempt medical therapy knowing that the medical therapy and also understand what are the indication but also the limitation of endoscopic management of strictures developing strictures and Crohn's is one of the complication of Crohn's disease typically it happens over time when the disease has been undiagnosed or undertreated so really highlighting the importance of treating the inflammation in patients with Crohn's disease so they don't develop a stricture but we also know that some patients with Crohn's disease develop a stricture even without preceding inflammation if there's one piece of advice you want to give your patient with Crohn's disease is to stop smoking smoking increase the risk of developing stricture it increase the risk of developing a new stricture after surgery for a stricture and it decrease response to medical therapies so very important to counsel patient about stopping cigarettes or at least decreasing the number of cigarettes they're having during the day so when we are assessing the stricture first let's see if we have symptoms and of course we all recognize the acute symptom this is the patient that comes to the emergency room with severe abdominal pain distension they're vomiting they cannot pass any gas or bowel movement you get an x-ray or CT scan and see the bowel dilated this is the easy bowel obstruction to identify but a lot of patients present with more chronic and low grade symptoms and it's very important for us to ask the patient the right questions so many patients with a chronic stricture will tell you if you ask them how are you doing they will say I'm doing well if you ask them are you eating they say yes I'm eating well but if you ask them more specific questions you realize they're avoiding everything fibrous they're not eating fruits vegetables meat nuts they're avoiding these food because it gives them symptoms they will tell you I sometimes feel gurgling after eating I feel a little bit distended they're often losing weight and if you look at them they often see that their muscle mass is decreased so these are the chronic stricture that are very important not to miss finally some patients can be completely asymptomatic you do a colonoscopy you see a stricture in the ileocecal valve or in the terminal ileum and the patient is doing fine they have good weight they're eating they're not having any GI symptoms I found that very interesting actually the next step is to identify what kind of stricture we're dealing with is this a primary Crohn stricture or an astomotic stricture and if it's a primary Crohn stricture is it mainly fibrotic and likely reneeding surgery or is it inflammatory that would respond to medical treatment or is it mixed and it's important to realize that most Crohn stricture are actually mixed so it's often a fibrotic and an inflammatory component which makes that diagnosis more difficult and always always biopsy a stricture to make sure you're not dealing with cancer we all know that a stricture in a patient with ulcerative colitis is cancer until proven otherwise right you see patients typically don't develop stricture if you see a stricture in a patient with ulcerative colitis we need to biopsy but also Crohn's stricture can harbor cancer up to 5% of Crohn's stricture can have cancer in them so even though stricturing disease can be a complication of Crohn's always biopsy those stricture because you could have cancer in them so we assess the stricture by symptom patient history we look at inflammatory marker the endoscopy and the MRI or CT and then decide what we need to do so when we do an MRI or CT scan in a patient with stricture we're looking for a few things one is the thickness of the wall the narrowing of the lumen the length of the stricture and whether or not above the stricture the bowel is dilated so the pre-sthenotic dilation and the reason I'm highlighting how important this is is because having pre-sthenotic dilation has actually been associated with increasing the risk of surgery and we'll talk about that so when you get your MRI reading from the radiologist it's very important to look at details and in my institution what I don't want to have is somebody telling me there's thickening and narrowing and this is a stricture thickening and narrowing don't mean anything what I want to know is this fibrotic is it inflammatory or a mix so describing thickened wall and hyper enhancement this can be seen both in inflammation and fibrosis what really helps you distinguish inflammation from fibrosis if there's a delayed hyper enhancement or a layered enhancement I'm showing you an example on the top right you'll see that the mucosa is bright and the rest of the wall is dark that mucosa being bright that hyper enhancement that layer hyper enhancement reflect active inflammation in that image at the bottom you see these different layers of bright and dark circle on imaging again this reflects inflammation if there's mesenteric fat proliferation so a lot of dark fat around the bowel this represents more fibrosis on the other hand if you have increase of the mesenteric vasorecta the comb sign this is more reflective of inflammation fistula can be present whether it's an inflammatory structure or a fibrotic structure and finally pre-stenoidic dilation typically represent a chronic fibrotic structure so again that's why it's important to look at that because in this study if you have a pre-stenoidic dilation the risk of needing surgery within two years is 50% and after five years almost everybody needs surgery so if you have a patient coming in with a stricture of obstruction and they have pre-stenoidic dilation it's important to get them to meet with a surgeon they're going to need it either soon or very soon so I want to talk more about the indication for surgery so the Bacardi risk model looked at the factors associated with a high risk of needing surgery for crown stricture for ileal crown stricture if it's associated with a perforating phenotype so if with the stricture you also have a fistula or the patient develop an abdominal abscess this is a perforating phenotype if they're currently or have been on anti-CNF if of stricture and Crohn's disease each of these factors is given one point if you had pre-stionotic dilation is two points and this is the model they have created if you have zero to one point in the context of a stricture then this is likely a stricture that will respond to medical therapy so these are your strictures that will do well at the end of a year this is your solid line at the top these patients don't require surgery after one year and they are at low risk of needing surgery at five years if you have all those factors all six points then you need to refer to the surgeon there's no advantage in trying different medication and one biologic after the other it's very important to recognize these people need surgery and send them to surgery before they become more malnourished before they lose more protein and because we know that if this happened that increases the risk of complication from surgery if there are high risk four to five points also there are high risk of requiring surgery in the next five years so these are the patients that need surgery if they cannot have surgery now let's say they have an event they're getting married they're having a trip you probably can't delay it but eventually they need surgery and your patients who have two to three points these are patients at low risk of needing surgery in the next five years these are the patients that you want to treat medically so the key point here is that recognize the risk factor for surgery if your patient has most of these risk factor get the surgeon on board start talking about surgery with this patient instead of trying one biologic after the other so how about an inflammatory structure this is a patient of mine she actually had a resection of a colonic structure for Crohn's disease and within three months obstruction and I scoped her and you see there's a narrowing of the lumen it looked inflamed and honestly it even looked fibrotic to me but I was thinking there's no way that she developed fibrosis within three months of having a surgery so we started her on infliximab and this is again the side of that structure is gone the lumen is opened and this is infliximab doing this job by controlling the inflammation the structure has resolved so it makes sense that if we have an inflammatory structure it will respond to treatment but how about if we have a mixed structure and like I said most Crohn's structure are mixed of inflammation and fibrosis so this is a patient of mine with Crohn's disease she was on adalumumab and then she started developing obstructive symptoms so I looked at her colon and you can see she does have a narrowing and she has active disease we see ulcerations we see erythema we see some cobblestoning and on imaging she actually had a combination of both things she had the fat infiltration the darkness around the bowel that goes with chronic stricture and she also had the mucosal hyper enhancement that goes with active inflammation so she had a mixed stricture so the question here if I change her treatment will that stricture open up and will this patient do well so it's important to realize go back to your physics from high school I was never good at physics but this image hopefully will help us if you think of the narrowing from fibrosis as a yellow circle and the narrowing from inflammation as that purple circle by treating that purple circle that inflammation and decreasing the wall thickness by 17% you actually open the lumen by more than 600% that is why mixed stricture responds to medical therapy so this study looked at that the CREAL study was very interesting because they looked at patients who came in through the ER with obstructive symptoms for less than eight weeks and on MRI they have one or multiple symptomatic spombial stricture the radiologists didn't tell the gastroenterologists whether this is fibrotic or inflammatory they just told the gastroenterologists there's a stricture and the gastroenterologists decided to treat medically with adalumumab induction for 40 mg every other week with or without immunomodulator and the patient had to undergo a steroid taper and what we see here is what happened to this patient at week 24 and success of medical therapy was defined as remaining on adalumumab of steroid not requiring surgery not requiring endoscopic dilation and 64% of these stricture patient went into remission they were doing well and if we followed these patients for four years almost 50% of these patients continued to do well at four years and overall we avoided surgery in 50% of patients so the question is which patients did well on medical therapy there were three clinical criteria that were associated with success of medical therapy in the context of small biostricture one is a short duration of symptoms so these are patients that start having obstructive symptoms for less than five weeks these are not your patients that for six months a year have been avoiding food have been losing weight and have abdominal pain on and off this is a new inflammatory structure they had severe symptoms so the severity of the symptom actually is associated with active inflammation and finally those that were on combination therapy did better there were also MRI criteria associated with success of medical therapy the structure had to be shorter than 12 centimeter ideally shorter than 10 centimeter the proximal dilation was less than 29 millimeter there were no fistula and with medication there was improved in the delay T1 enhancement of the MRI if you had four of these clinical or MRI criteria you have 89% chance of responding to medical therapy if you had less than two of these criteria you are not going to respond to medical therapy and you need surgery and somewhere in between is you know if you have three of these criteria 60% will respond to medical therapy so I think this is a great study because it tells us how some clinical criteria and MRI criteria help us decide if this patient is a good candidate for medical therapy or if they should go to surgery now let's talk about endoscopy and when do we need to treat stricture by endoscopy the goal of doing endoscopic dilation is to relieve symptom of obstruction but also to be able to pass the scope and examine the rest of the bowel above the stricture and avoid surgery so that you preserve the bowel endoscopic dilation can be done in the large bowel endocolon or at the iliocolonic anastomosis or the anorectal stricture I usually use a savary dilator for anorectal stricture and but for everything else I use a balloon dilator so there are also criteria we need to follow not every stricture should be dilated by balloon endoscopy the stricture length has to be shorter than the length of the balloon so it has to be a straight if you have a kink lumen it's going to be hard to pass the balloon but also it's going to be hard to apply enough pressure to dilate the stricture and there shouldn't be any pre-stenoidic dilation like we said patients with a pre-stenoidic dilation should go to surgery not get balloon dilation the stricture should be mainly fibrotic if you have a few small ulcers it's okay but if you have deep large ulcers then you're putting the patient at high risk of bowel perforation so the stricture have to be fibrotic without any associated fistula short straight lumen and if your patient is on steroid it's best to have that dose of prednisone below 20 milligram because higher dose of prednisone increase the risk of perforation when you're prepping your patient for this colonoscopy just remember they have a blockage right they have a stricture so they might not tolerate large volume prep so use small volume preps stop anticoagulant if they're on it use a pediatric scope or an upper scope so the smaller scope use CO2 insufflation and not air because as you're putting air the air get trapped above the stricture that can cause bowel distension and perforation so use I don't typically use fluoroscopy but you can have it available if you can pass the stricture with your scope this is great I go beyond the stricture I push my balloon and guide wire in pull back my scope and the balloon has to be positioned in the middle of that structure and dilate it if the structure is too tight and I cannot pass the scope then I pass the guide wire I pass the balloon over it and then I dilate so you know I think for most of us who dilate we follow the rule of three meaning we start with one to two millimeter above the initial diameter of the stricture and we dilate for three size and for every size we dilate for a minute I usually don't go higher than 18 millimeter because that's associated with a higher risk of perforation if you use a balloon size of more than 80 or 20 millimeter if I can't pass the scope after I dilate I'm happy I don't need to do more so this is an anastomotic stricture an iliocolonic anastomotic stricture balloon dilation and the result after dilation I was actually able to pass the pediatric scope and examine the ilium above that so what are the result how successful is balloon dilation so if you look at the top table the technical success is high so most of the time when we decide to do balloon dilation we're able to do it it's effective in 80% of patients so 80% of patients feel relief from their obstructive symptoms and so this is great we're very happy but if you look at one year so this is your lower table if you look at one year what happens 60% of patients have symptoms again 50% of them need redilation and 30% actually end up needing surgery so when you're discussing balloon dilation with a patient it's very important to let the patient know that they might need another dilation after 6 to 12 months or they might still need to go for surgery so it's very important to have realistic expectation with the patient the question is should we inject with steroid the structure and I typically don't because of this data so the data in the pediatric population show that if you dilate the structure and then you inject with steroids it decreases the need for further dilation in adults if you dilate a structure and inject with steroid actually those that get steroid injection have a higher risk of needing more dilation so in the adult population we don't inject steroid after dilating the structure there are other endoscopic techniques and I'm not going to explore them but you should know that they're available with specialists endoscopic specialists needle knife therapy this is cutting the structure the same way the ampulla we cut the ampulla for the RCP so this is to cut short structure stenting is we put a partially covered expandable stent through the structure keep it in place for one to two weeks and then remove it this is a good option for stricture that require multiple endoscopic dilation and keep restructuring and in patients that you want to preserve the bowel they've already had multiple surgery and you don't want to send them for another surgery so I want to end with a case scenario so all strictures are not straightforward it's important to recognize who needs surgery who benefit from medical therapy and who need endoscopic dilation but we all know that in reality often the picture is very confusing patient can have multiple stricture that can require multiple treatment this is a discussion we had on Monday night IBD it's a twitter platform where we discuss IBD cases once a week and this was led by Dr. Julio Mayal who is a surgeon really talking about a Crohn's patient with multiple stricture in the small bowel and the discussion was do we remove one do dilation of the other do we treat medically one and do surgery for the other because often patient comes in with stricture with different characteristics so I want to leave you with this algorithm you don't have to memorize it but the key thing here is recommend smoking cessation for your patient whatever type of stricture they have assess whether this is a make sure that the stricture does not harbor any malignancy if the if the stricture has characteristic clinically and by MRI of an inflammatory stricture then optimize medical therapy and reassess periodically if the stricture has clinical and MRI characteristic of a fibrotic disease assess whether this patient needs surgery or if endoscopic intervention is a good option thank you very much thank you muchas gracias por su excelente conferencia doctora Lin la última conferencia del módulo corresponde a la doctora Pilar Nos ella hablará sobre la recurrencia posquirúrgica en la enfermedad de Crohn volver a empezar doctora Nos una fantástica charla la de Aline y lo cierto es que ha hecho una preparación para la mía que viene ahora que me viene francamente bien y bueno es uno de mis temas favoritos estoy encantada de que me hayan ofrecido hablar de la recurrencia posquirúrgica porque yo soy una gran admiradora de Paul Ruchgers me pareció una idea excelentísima el que bueno que considerara la opción de que un paciente que ha tenido la enfermedad es el mejor modelo para repetirla me puedo quedar con este me puedo quedar con este es el mejor modelo natural porque ese paciente tiene como ya ha comentado Aline unas altas posibilidades de volver a tener la enfermedad entonces se plantificó ahí con su endoscopio en la vertiente ideal de la anastomosis que es donde siempre suele reaparecer la enfermedad y diseñó un índice que 30 años después o más se publicó 89-90 la validación sigue estando presente entonces bueno el precio de la intervención quirúrgica obviamente es la recurrencia la mayoría de los pacientes más del 80% presentarán de nuevo lesiones morfológicas aproximadamente entre los 5 y los 10 años de ser intervenidos algunos de una forma muy 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 precoz y con y con agresividad endoscópica importante el concepto de recurrencia posquirúrgica supone la reaparición de lesiones esto es la recurrencia morfológica en teoría después de la resección y completa de la parte afecta con lo cual digamos que hemos conseguido una entre comillas curación morfológica de la enfermedad si esas lesiones reaparecen estamos hablando de recurrencia morfológica si dan síntomas de recurrencia clínica y si requieren una nueva intervención de recurrencia quirúrgica es frecuente se puede cuantificar tiene una serie de factores de riesgo yo en día además está digamos que muy en boga la aparición de nuevos índices y de nuevas técnicas diagnósticas menos agresivas que la endoscopia para cuantificarlo y aquí tienen los conceptos de recurrencia endoscópica los clásicos conceptos de Rutsch que es recurrencia radiológica con índices en entero resonancia como el Seiler o el Monitor de recurrencia bioquímica con puntos de corte aún no del todo claros para calprotectina fecal probablemente seamos muy exigentes aquí y para evitar una prueba morfológica estemos hablando de niveles de corte de calprotectina de 50 70 no llegar a 100 recurrencia clínica que es la reaparición de síntomas y la quirúrgica que es la reintervención el clásico índice de Rutsch ya les digo publicado en el 89 validado en el 90 el grado 1 yo creo que es por todos conocido y utilizado no hay lesiones el grado 2 esas lesiones están en la anastomosis ulceras confinadas se ha atribuido un componente isquémico en las mismas o más de 5 lesiones aftosas con mucosa normal entre lesiones esta diferenciación que es de mi compañero y amigo Eugenio Domènech en 2A y 2B ha generado un gran debate sobre cuál de las dos es el ideal escenario para cambiar de tratamiento y hacer escaladas terapéuticas después comentaremos un poquito más algo sobre ello en el grado 3 y que ya aparece una ileitis aftosa difusa eso es fundamental si la mucosa ileal está afectada o no entre estas lesiones y el grado 4 ya son úlceras nodularidad etcétera el índice de Rouges tiene limitaciones importantes fue diseñado para anastomosis término terminal que hoy en día apenas se utiliza entonces tiene una gran variabilidad intra e interobservador y bueno no digamos que no valora porque entonces no dejaban un remanente ileal no valora las lesiones que no están en la vertiente ileal de la anastomosis por ello recientemente debido a estas limitaciones han aparecido nuevos índices solamente para que le suenen el índice de Poker que lo que valora es la superficie que está afectada el índice Remain que lo que valora es si las lesiones están en la propia anastomosis o las lesiones son neoileales porque este va a ser el outcome primario de los estudios que valoren fármacos en esta situación novedades quirúrgicas ayer se comentaron en las fantásticas ponencias de la asociación de cirujanos y bueno las dos grandes son la escisión del mesenterio y la técnica de anastomosis de cono el mesenterio está considerado como parte de bueno como algo metabólico es allí donde por ejemplo los fármacos como el ozanimod en los ganglios linfáticos están realizando su función antiinflamatoria y entonces como parte digamos de este tipo de resecciones que son casi oncológicas probablemente hagan que estemos evitando el papel proinflamatorio de la grasa mesentérica y todo ello es casi seguro que beneficie a los pacientes porque haya un menor porcentaje de recurrencia posquirúrgica si utilizamos este tipo de intervención en cuanto a la anastomosis de cono pueden hay incluso un vídeo en youtube en la que pueden ver cómo se realiza pero lo cierto es que nos ha complicado muchísimo a los gastroenterólogos la valoración de las lesiones neuroideales y ya ven lo importante que comentaba la doctora Charatavi que es tener acceso al neohilion para poder dilatar para poder valorarlo entonces estamos ahora aprendiendo a ver por dónde nos situamos con estas nuevas técnicas de anastomosis quirúrgicas y además todo esto está hoy en día en pleno debate ayer me preguntaba uno de los cirujanos que está en la reunión me preguntaba cómo quieren que operemos a nuestros pacientes qué tipo de intervención y la verdad es que pensé pues si tuviera que hacer un resumen a lo mejor me iría al fantástico y reciente publicado workshop de la eco que es muy reciente sobre técnicas quirúrgicas y a lo mejor una combinación entre ampliar la extensión del mesenterio y realizar una anastomosis de cono pues podría ser algo que en estos momentos tenemos que decidir cuál es la mejor técnica quirúrgica para nuestros pacientes no sólo para evitar recurrencias posquirúrgicas sino también para conseguir valoraciones neoileales que no sean más cómodas que las que aparecen con estas nuevas no hay que tenerle pavor a la cirugía también se comentaba ayer que para muchos pacientes es el final ya he explicado muy bien perfectamente alín que si hay un componente inflamatorio podemos seguir intentando rescatar a ese paciente pero en ocasiones en fibrosis establecidas y cuando no se cumplen los criterios de creol de buena respuesta a fármacos anti-TNF sí que hemos de intentar llegar a la resección y no intentar escalar las terapéuticas porque los pacientes tienen buena calidad de vida incluso en algunos estudios he puesto uno pero hay muchísimos refieren tener mejor calidad de vida tras la cirugía que antes de la misma y esto ya se ha explicado la enfermedad de Crohn es muy heterogénea sobre todo la ileal y puede tener un componente fibrótico y un componente inflamatorio y sobre todo lo digo porque casi en la mayoría de los estudios que revisan factores de riesgo de reaparición de la enfermedad está el que haya componente inflamatorio antes de la intervención por eso es importante conocerlo y bueno me he permitido una licencia ya sé que hay muchos estudios y más que probablemente sean mejor que los nuestros pero nosotros durante muchos años estuvimos recogiendo datos de los pacientes que iban a ser intervenidos y tenemos una serie que publicamos de 120 pacientes y lo que queríamos saber porque pensamos saber por qué el patrón oro de la actividad es la endoscopia el patrón oro es la pieza la pieza quirúrgica ese es el patrón oro de actividad de fibrosis hay un índice el Chioreal que cuantifica la fibrosis porque no cogemos las piezas de los pacientes intervenidos lo hacemos de forma prospectiva les hacemos una enteroresonancia antes de la intervención les recogemos la calprotectina las variables clínicas las variables analíticas y después los seguimos en el tiempo y la verdad es que fue motivo de dos tesis doctorales que yo codirigí con los cirujanos que para mí son mis aliados del alma y con los radiólogos que como dice Alín también son fundamentales en nuestras vidas y bueno sí que diseñamos patrones de curva ella ha comentado los datos endoscópicos los datos en enteroresonancia que nos indican actividad una captación temprana de la curva lo que ven arriba indica que es un patrón inflamatorio y una captación lenta y tardía que es un patrón más fibrótico lo correlacionamos esto con la calprotectina y vimos que bueno los patrones inflamatorios probablemente el punto de corte esté alrededor de 170 porque la calprotectina se relacionaba con la con la actividad histológica medida por chiorear en la pieza y también con los datos de la enteroresonancia ese punto de corte es importante 160 170 que en el fondo es el que se ha sugerido para actividad no para recurrencia en la mayoría de los estudios y bueno después a estos pacientes los seguimos porque nos hacíamos esa pregunta es volver a empezar o sea volvemos a estar en un escenario en el que la respuesta inmunológica TH17 es la misma entonces esos pacientes operados fueron seguidos de forma prospectiva no les voy a explicar toda la secuencia pero fue un trabajo de chinos y conseguimos tener todas sus muestras y hacer un panel de citoquinas y las que nos salieron significativas las metimos en un homograma entonces las tienen aquí de tal forma no está validado con toda la humildad de tal forma que bueno si el paciente había recibido tratamiento preventivo pues tenía ya una puntuación celular de calprotectina en el momento de la intervención o sea que esto nos lo predecía en el momento de que el paciente iba a ser operado tenía otra puntuación y después la interleuquina 10 y el interferón gamma también salieron significativamente relevantes en el multivariante claro después han aparecido nuevas citoquinas de la familia TREG de la familia TH17 que no estaban incluidas en el estudio pero bueno es un ejemplo de los esfuerzos que se están intentando realizar en muchísimos sitios para saber qué paciente tiene más riesgo de recurrir el paciente en concreto de aquí tiene un riesgo del 85% estos son los que explican en la reciente revisión de la ECO que para aquellos interesados en el tema de verdad que les recomiendo leerla tanto Gabriel como Paulín y también son dos mujeres son las que las han realizado y bueno son perfectas hablan de la microbiota del éstasis fecal que probablemente tenga que ver en ese tipo de anastomosis si no son anisoperistálticas o la anastomosis de cono probablemente tenga mucha importancia la microbiota aunque hoy por hoy aún no tenemos la traslación a la práctica clínica y los fármacos que modulan la microbiota intestinal no han mostrado resultados de momentos satisfactorios pero probablemente como en el inicio de la enfermedad en su reaparición la microbiota tenga mucho que decir en estos momentos ya lo ha dicho Alín el único factor claramente relacionado con la aparición de recurrencia de los clínicos es el tabaco por eso hay que insistir en el abandono de tabaco aprovechando esos 5 o 10 días que el paciente va a estar ingresado cuando se somete a una resección es un buen momento para convencerlos probablemente la ascripción del mesenterio tenga también bastante que decir en la probabilidad de recurrencia y aunque se han estudiado factores genéticos se han estudiado paneles de citoquinas se han estudiado muchísimas cosas se han estudiado la inflamación en los márgenes y se sabe que la plexitis mientérica o la presencia de granulomas se relacionan con un mayor porcentaje de recurrencia pero bueno todo esto después aplicable a la práctica clínica en el momento actual tenemos poco más que los factores clásicos el tabaquismo edad temprana resección extensa etcétera etcétera y uno de los primeros estudios tritutar que es un estudio que a mí me encantó la primera vez que lo vi que es el estudio Pocer lo que hacía no era comparar distintas ramas de tratamiento lo que hacía era comparar distintas estrategias de seguimiento entonces a todos aquellos pacientes intervenidos a todos les daba el mismo tratamiento los estratificaba en bajo riesgo que eran no fumadores una resección corta un patrón indolente y a estos los dejaba sin tratamiento y aquellos de alto riesgo segunda resección intervenido por patrón inflamatorio grave o fumador les daba tiopurinas y si había habido intolerancia a tiopurinas les daba Dalibumab y después los seguían en el tiempo y lo que se estratificaba era la forma de seguimiento en el grupo control estaban todos con el mismo tratamiento que se había decidido según factores de riesgo en el grupo control los seguían clínicamente con marcadores serológicos hasta el año y medio que es cuando les hacían la endoscopia y en el grupo de intervención les realizaban una endoscopia al sexto mes y dependiendo de lo que veían en esa endoscopia cuantificado con el índice de Ruschers con todos los inconvenientes que hemos comentado que tiene hacían una intensificación terapéutica si no llevaban tratamiento pasaban a tiopurinas si estaban con tiopurinas pasaban a biológicos y entonces los resultados a largo plazo obviamente fueron a favor del grupo que llevaba un control endoscópico a los seis meses por eso en todas las guías de práctica clínica ya está establecido que los pacientes intervenidos tengan ese control morfológico independientemente del tratamiento que lleven a los seis meses y que ese control sea el que guíe las decisiones terapéuticas posteriores este es el esquema estándar de tratamiento GTQ que es mi casa y nuestro grupo de trabajo en España realizamos una revisión exhaustiva que publicamos el año 2017 que la verdad es que ahora se ha modificado ya para clarísimamente mejorarla porque han aparecido otras nuevas digamos nuevos objetivos nuevas dianas terapéuticas pero en esencia sigue siendo bastante parecida a la que teníamos realizar el primer control a los seis meses monitorizar con calprotectina y bueno con ecografía si el centro lo permitía e intensificar si aparecían lesiones relevantes que el concepto de lesiones relevantes es el que aún creo que no tenemos claro si es un 2B o ya tiene que ser un 3 con una ileitis entre las aftas los estudios que habían sido valorados para prevenir la recurrencia posquirúrgica tampoco nos habían dado unas magníficas alegrías pero bueno el clásico que es el Preven lo que sí que hacía era que retardaba la aparición de recurrencia aunque es verdad que ha sido un fármaco muy utilizado en prevención de recurrencia porque normalmente los pacientes ya porque antes tampoco había nada más y porque los pacientes ya han pasado por líneas terapéuticas la duda era estos pacientes ya venían de un fracaso antitnf o lo dimos demasiado tarde cuando la fibrosis ya era irreversible y saben que ahora se están buscando fármacos antifibróticos para evitar esto y bueno nuestra participación en el asunto de la recurrencia posquirúrgica desde GTQ fue compararlo con Adalimumab fue un estudio que siempre nos acusaron de underpowering pero bueno con los datos que teníamos calculamos la N y no había diferencias significativas frente al estándar de dar Aza y Metronidazol pero bueno la verdad es que sí que había una tendencia que los resultados fueran mejor con fármacos antitnf pero ¿por qué no han sido la panacea? pues bueno estuvimos dando antitnf en aquella época a pacientes que no sabíamos si tenían un fracaso farmacocinético probablemente no porque eran pacientes sin lesiones ello ocurre en brotes graves o si tenían fracasos farmacodinámicos probablemente sí entonces bueno sí ahora ya podemos disponer de niveles podemos saber si realmente esos pacientes se van a beneficiar si había fracasado el antitnf de volverlo a reintroducir y durante 15 años solo tuvimos ese fármaco y solo pudimos hacer eso y además cuando comparamos ensayos clínicos que valoran fármacos en prevención de recurrencia no son muy comparables por lo que hemos comentado que la variabilidad del índice de Ruchers es muy muy alta son datos que tenemos pendientes de publicar porque fue una tesis que hicimos en pandemia con los endoscopistas y lo cierto es que fue curioso ver como nosotros mismos en ocasiones no sabíamos cuál era la cuantificación endoscópica de nuestros pacientes y bueno ¿qué podemos hacer? detectar factores de riesgo sobre todo el tabaquismo si los márgenes estaban con una plesitis mientérica si el paciente fue intervenido por una forma agresiva control control morfológico del neoilion la posibilidad de administrar tratamientos preventivos y buscar biomarcadores el básico es la carbotectina que nos guíen a la hora de los controles morfológicos y bueno acabo también con un caso clínico propio que no es excepcional es frecuente ver esto en la práctica clínica un varón de 40 años fumador que había sido etiquetado de una colopatía funcional que tenía dolor diarrea borborismo se había perdido peso tenía una PCR bueno pues lo doble cifras el doble de lo normal en nuestros valores una calprotectina que ni para ti ni para mí fue una sospecha de inflamatoria no se pudo acceder a lileon en la colonoscopia como ven el patrón de la curva que ya les he dicho que si la planita es clarísimamente fibrótico y era una escenosis corta en la entero resonante y así tenía un componente inflamatorio lo que decía Lin ese blancos que captaba al paciente la verdad es que se le hubiera ofrecido podido ofrecer cualquier cosa desde bueno no se podía dilatar porque no se podía acceder pero fue imposible la dilatación endoscópica probablemente era un trago más largo del esperado y allí sí que le hacemos con controles de escopia el paciente no podía faltar al trabajo no podía ir mucho al hospital tenía dos niños pequeños podíamos hacer cualquiera de las cosas que ven en esa espiral pero el paciente decidió intervenirse se intervino dejó de fumar tomó metronidazola a la dosis estándar durante tres meses y esta es la ilioscopia de control a los ocho meses sin lesiones en el neoilion escenarios diferentes fíjense el primero 25 años fumador ilio cólico intervenido con un acceso resección extensa antitnf a dosis altas para prevención de recurrencia control en seis meses luces cuatro nuevos fármacos el segundo resección también iliocecal pero bueno patrón indolente asintomático en la endoscopia son escenarios muy distintos en los que la toma de decisiones es francamente individualizada y acabo con la gráfica adaptada de la eco abandonar el tabaco cirugía detectar los factores de riesgo que he comentado considerar el perfil del paciente y sus características y bueno si no tiene factores de riesgo la posibilidad de metronidazol o bueno si tiene alguno se puede asociar ya a un antitnf y si el antitnf fracasa nuevas moléculas vedo usted volvemos a empezar tenemos pistas que he intentado resumirles aquí y necesitamos como sea factores predictivos como es mi última charla y es mi última diapositiva me considero una colombiana de adopción y les doy muchísimas gracias a todos por todo el cariño que siempre recibo aquí gracias doctora Pilar muchísimas gracias por favor le pedimos que permanezca en el escenario y llamamos por favor a la doctora Viviana y al doctor Fabián que tienen algo para darle a la doctora Pilar bueno esto es un pequeño homenaje en nombre de la asociación colombiana de gastroenterología y de su junta directiva hemos decidido nombrar a la doctora Pilar nos como miembro honorario de la asociación colombiana de gastroenterología un aplauso para él la doctora Pilar no se recomienda su trayectoria profesional y los grandes aportes académicos y científicos a la gastroenterología de nuestro país le otorga la distinción de miembro honorario Medellín noviembre de 2023 muchas gracias muchas gracias y acá la asociación colombiana le da esta placa en homenaje a la doctora Pilar nos recomiendo a su trayectoria profesional condiciones humanas y grandes aportes académicos y científicos a la gastroenterología de nuestro país le otorga la distinción honorífica maestra de la gastroenterología colombiana Medellín noviembre 2 del 2023 muchas gracias de verdad muy emocionada vamos si hay preguntas del público vamos a tener unos 5 minutos de preguntas si tienen alguna pregunta o si no podemos pasar al simposio almuerzo doctora Pilar como maestra le pedimos por favor que tome asiento la doctora Charabati el doctor la doctora Viviana y el doctor Fabio por favor tengo una una pregunta inicial ¿tiene micrófono allá? no si para la doctora Viviana Parra con respecto al uso estamos cada vez usando más pequeñas moléculas si una paciente joven de pronto que por equio emotivo decidimos colocarle pequeña molécula para su tratamiento de pronto desea quedar embarazada ¿cuánto tiempo antes de quedar embarazada habría que suspenderle la pequeña molécula como para decir desde ahora a partir de ahora ya puede empezar a buscar su bebé? bueno la ventaja de la pequeña molécula es que tiene una vida media muy corta entonces uno puede suspenderla y idealmente en menos de una semana ya no hay niveles de medicamento en sangre entonces no había ninguna contraindicación la idea es poder conversar con esa paciente que se le va a iniciar la pequeña molécula porque uno pues aunque no es en una población de colitis ulcerativa si mostró en una población de artritis reumatoide aumento del riesgo de eventos trombóticos entonces si la vamos a usar anticoncepción idealmente no usar anticonceptivos orales con estrógenos sobre todo en esa paciente con tofacitinib y si está activa en cual le da otro riesgo de trombosis para su enfermedad entonces no sería el anticonceptivo ideal y hablar con ella de que idealmente a futuro no va a quedar embarazada porque si logramos entrarla en remisión y quiere quedar embarazada tocaría suspender la molécula y habría riesgo de recaída y si usamos tofacitinib posiblemente es una paciente que ya venía a refractar y a otras moléculas con una actividad moderada severa entonces va a ser muy complejo dejarla sin tratamiento durante el embarazo entonces es importante tomar en cuenta esa decisión cuando iniciamos una pequeña molécula son muy buenas actúan muy rápido buena adherencia porque son vía oral pero idealmente no en una paciente que quiera quedar embarazada pronto pero si va a quedar embarazada y la vamos a suspender tiene su beneficio de tener una vida media corta en 24 a 48 horas idealmente uno ya no tiene efecto de la molécula y idealmente después de una semana pues puede ser segura la concepción la otra pregunta es para la doctora Pilar doctora Pilar frecuentemente tenemos pacientes de bajo riesgo en la clasificación de riesgo posquirúrgico se le hace la cirugía el paciente queda entre comillas sin enfermedad queda como nuevo pues porque ya no tiene enfermedad no le damos tratamiento le hacemos control colonoscópico en 6 meses y es normal ese paciente cada cuánto y cómo lo sigue esa es la pregunta del millón claro porque si tenemos un punto de corte de calprotectina bajo claramente por debajo de 100 incluso si es 50 probablemente no requiera más controles morfológicos pero en las últimas guías seco han distinto entre centros con posibilidad de tener ecografía de excelencia y centros donde no entonces lo ideal si lo dejamos sin tratamiento es que al año o sea los 18 meses utilicemos una prueba de imagen y la menos digamos agresiva es la ecografía si se conservan las capas si no hay hipercaptación si se hacen manos expertas podría ser suficiente ¿hasta cuándo? que también es la pregunta del millón bueno yo sí tengo pacientes en esa situación que llevan muchos años así entonces normalmente la repetimos a los 3 y a los 5 años y si no hay lesiones los controlamos solo con calprotetina es un porcentaje pequeño pero es verdad que es un 10 15% en los que no sabemos por qué y estamos pensando en GTQ en hacer un estudio con este tipo de pacientes que no recurren pues nunca recurren y los hay y todos los tenemos y claro también someterles excesivas exploraciones pues para ellos es una tabarra y la otra pregunta para la doctora Charabati es recientemente hemos visto incluso publicaciones donde comparan tratamiento médico versus tratamiento quirúrgico en pacientes con crón localizado estenosante ileocecal cuando dice usted este paciente es mejor operarlo de una vez y después le doy tratamiento o cuando dice usted no primero tratamiento y ya si no responde cirugía o sea cuando qué paciente le da la de primera opción tratamiento quirúrgico en ese crón localizado este es es un gran pregunta y este es un gran buen question actual our pediatrician colleagues have been advocating for resection of short segment of ileo disease in their population so our pediatric colleagues have been doing this longer than us where they recognize that if someone has a short segment of ileo disease that surgery can put them in remission for many years and we can avoid using therapy for those years the data you're referring to the Lyric study and then more recently a study led by Columbell and an associate showed that also comparing surgery versus infliximab patients who started an infliximab a fair percentage of them requires surgery moving forward patient who did surgery first had less risk of needing infliximab over time but the patient who had surgery first were not on no treatment they were still on tiopurine so it's important to make a point that in the Lyric trial patients were not on infliximab but they were on some form of therapy with an immunomodulator the more recent data showed that maybe patients who do surgery first do as well as those who do infliximab first so I think this is an important topic where it's important to have that discussion with the patient so it has to be a patient that is recently diagnosed with Crohn's not somebody who has had Crohn's for years and there's already structural damage that's a different case scenario but patient with a recent diagnosis of Crohn's ileitis we can offer them surgery versus medical therapy and this is where it's important to discuss the risk and the benefit of each of these therapies and reach a common agreement between the I at this point have not had a patient who said I want surgery first a lot of patients are worried about surgery because they're worried they're going to get one surgery and then maybe a few years later another surgery on the other hand there are patients who are worried about biologic and therapy who might prefer surgery but it's very important to discuss with the patient the risk of benefit of each one of them and also recognize that we don't have long term follow up after surgery right we know that we can avoid treatment for the next few years but we don't know what's going to happen after those few years and help the patient make the decision that worked for them I think surgery is a great option for somebody who is very concerned about biologic somebody who cannot afford biologic because of cost or insurance and I heard in Colombia you have a great medical system way better than the US so in the US we do struggle with populations that don't have access to medical care and biologic therapy are very costly patients at high risk of having a biologic you know they maybe somebody who's traveling into areas that are endemic for TB patients who have other reason but again this is a conversation to have and help the patient make a decision that works for them thank you so so the team that you have mentors that you have you have many factors to be here with wonderful colleagues but I'll only say one word Pasión. Es que tenemos la cantidad de mujeres que están en gastroenterología. En los Estados Unidos, alrededor de 40% de nuestros estudiantes de G.I. fellows son actuales. Pero cuando ves 7 años después, solo 20% están trabajando. A lot de mujeres van a G.I. y abandonen G.I. Así que es muy importante para nosotros, como mujeres, para advocar para nosotros, encontrar allies en hombres, y crear un network de mujeres apoyando otras mujeres, y usar esa network a amplificar nuestra voz, nuestra investigación, nuestra trabajo. Creo que es muy importante para mujeres para ponerse a la frente, no esperar a ser asked, para estar ahí, para mostrar lo que están todo lo que están haciendo y para ver cómo se pueden shine. Y creo que es muy importante, como sociedad, para realmente empower mujeres a permanecer en G.I. Porque estamos en G.I. 50% de la población son mujeres. Ellos son quienes, si, 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 si. Porque a mujeres las mujeres, los hombres, si, 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 si. Y ademas de men que todas las mujeres que tienen un trabajo con la gente. Así que es importante para mantener la mujer en G.I. y crear una diversidad de g.I. y crear una diversidad de g.I. para todas las mujeres diferentes para estas mujeres. Para las mujeres, para las mujeres, meaning que condenas con mujeres que han achieveduas una position de leadership. Connect con mujeres con mujeres que están willinges para ser sus allies. Connect con mujeres con personas que les invitamos a hablar. So, ¿qué? es importante. Puedo pedir lo que quieras y ponernos a la frente y si no te pones ponernos a la frente y siempre hay gente que estarán ahí para ayudarte y celebrar y un amigo como Viviana que puede elegir hermoso pashminas para que te parezca bien. Gracias, doctora Chalabati por sus palabras y nos siento muy honrado para tener dos mujeres como ustedes aquí. Muchísimas gracias. A continuación los dejamos con el doctor Fabián Juliao en el evento de Taqueda. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar con el simposio almuerzo patrocinado por Laboratorios Taqueda. Bueno, vamos a empezar. El tema de la presentación de la charla es ampliando las alternativas de tratamiento en enfermedad de Crohn a cargo del doctor Manuel Alejandro Martínez Vázquez quien procede de México de Monterrey. El doctor Manuel Martínez es gran amigo nuestro acá hace rato miembro de PANCO también y es médico internista gastroenterólogo endoscopia digestiva en el hospital universitario doctor José Leuterio González de Monterrey Nuevo León profesor de cátedra de gastroenterología escuela de medicina el tecnológico de Monterrey y es responsable de la clínica enfermedad inflamatoria del instituto enfermedades digestivas del sistema TexSalud investigador del sistema nacional nivel 1 adelante Manuel muchas gracias Fabián muchas gracias a todos y muchas gracias por las excelentes presentaciones del día de hoy bueno el tema del que voy a hablar es ampliando alternativas en el tratamiento de enfermedad de Crohn se ha hablado mucho el día de hoy en la mañana un gran nivel que se ha encontrado y bueno mis conflictos de interés que vamos a tocar el día de hoy bueno vamos a tocar perfilamiento de los pacientes con enfermedad inflamatoria específicamente viendo pacientes con enfermedad de Crohn vamos a hablar acerca de eficacia de estudios pivotales y estudios de vida real y vamos a tocar un pequeño caso clínico ya casi para terminar enfermedad de Crohn yo sé ya lo han visto todo el día pero simplemente quiero tocar algo y es la parte de la cronicidad la situación lo vimos hoy en la mañana no podemos dejar de tratar estos pacientes los riesgos de recaída complicaciones a lo largo del tiempo son muy altos y hay todavía muchas dudas al respecto de cuál es el mejor paciente para retirar fármacos la historia natural nos marca y esta diapositiva la vemos siempre muchas ocasiones pero quiero que se centren en una parte únicamente y es más del 50% de los pacientes tendrán un curso crónico ok más del 50% el problema es identificar cuáles son los pacientes que no tendrán ese curso crónico y cuáles son los pacientes que sí requerirán un abordaje demasiado estrecho todo el tiempo hablamos de la ventana de oportunidad y esta ventana de oportunidad aún falta el mejor momento para definirla en Latinoamérica tenemos algo en común yo creo que la parte de los problemas que nos tocan en México los deben ustedes también de vivir con mucha frecuencia qué problemas yo creo que podemos estar compartiendo es la referencia tardía y también el acceso a los medicamentos que en ocasiones sabemos que está ahí y el hecho de que el sistema de salud nos dé la idea de que tenemos un fármaco como primera elección pues bueno a veces la realidad es que eso es más sencillo porque requiere menos papelería o menos tiempo sin embargo a nivel mundial las estrategias se han modificado y pasábamos del Stride del 2015 ahora al Spirit y vemos más aspectos que no únicamente implican el hecho de que el paciente deje de sangrar tenga calprotectinas sino que también se modifique la enfermedad y desde luego algo muy importante es la modificación de su calidad de vida restableciéndola al máximo de sus posibilidades ahora yo específicamente voy a hablar de ensayos de Bedolizuma y una pregunta que siempre se nos plantea y la seguimos viviendo es pues quién cuándo cómo por qué es decir cómo vamos a definir el mejor paciente para que reciba el Bedolizumab y para eso afortunadamente en este fármaco se han desarrollado ya cierto tipo de instrumentos se les llaman los Clinical Decision Support Tool estos instrumentos terminan facilitando la elección del mejor candidato para las terapias por ahora la realidad es que nos conformamos con tener una manera práctica de definirlo por cuestionamientos clínicos por situaciones clínicas la parte de predicción todavía no llegamos a esa en Latinoamérica vamos a llegar tal vez un poco más tarde de lo que ocurre en otras partes del mundo pero en México si de cierta forma hay investigación de ciertos años que el doctor Casuo ha venido dando respecto a la genética del perfil del paciente mexicano ahora los las decisiones clínicas las tomamos simplemente por lo que nosotros observamos que sabemos como factores de mal pronóstico pero la idea de desarrollar un instrumento que tenga una validación un sistema de puntuación específico para tomar la decisión de utilizar un fármaco u otro suena bastante atractiva ¿de dónde vienen estas decisiones o estos instrumentos? pues vienen de lo que ya se ha visto en los pacientes que se les ha prescrito el medicamento el consorcio Victoria es un consorcio que evalúa más de 10 centros en todos los Estados Unidos debo decir que cuando apareció vedolizumab tuvo algo bueno y algo malo algo bueno bueno se le estaba esperando yo recuerdo en las sesiones en el hospital que estaba se estaba esperando se hizo una sesión especial el día que se publicó en New England los estudios iniciales pero también no sabían cómo usarlo vedolizumab era un fármaco que se creía que iba a rescatar todos los pacientes que venían de muchas cirugías de mucho desgaste pero hasta ahora no ha habido un fármaco lo suficientemente potente para eso porque son pacientes que ya vienen con muchísimo desgaste entonces suena razonable que tengamos la idea de perfilarlo de la manera más sencilla y esto es con las decisiones basadas en un modelo ¿qué se hace para obtener este instrumento? bueno se obtienen los datos de los pacientes de vida real que ya tuvieron dosificaciones con vedolizumab esos resultados se analizan y también se utilizaron análisis de datos de los estudios de Géminis pongan atención en una cosa muy importante en la diapositiva hablamos de la duración más corta de la enfermedad de los pacientes que venían de Géminis la menor cantidad de cirugías intestinales previas de los pacientes que venían de Géminis de la menor exposición anti-TNF también de los pacientes que venían a Géminis es decir los 14 años el 59% de cirugías la exposición previa anti-TNF son de los pacientes de la vida real son en realidad pacientes que yo creo que compartimos en la práctica en Latinoamérica son pacientes que en la institución en México se llama el Instituto Mexicano del Seguro Social son el paciente típico y son pacientes realmente de la vida real la validación de estos instrumentos y las variables que se fueron eligiendo son variables que son duras a mi forma de ver como son la remisión clínica a las 26 semanas la remisión sin corticoesteroides a las 26 semanas cicatrización de la mucosa remisión profunda a las 26 semanas esas son variables que dicen mucho puesto que a final de cuentas en pacientes así de enfermos se pudo evitar una cirugía en aquellos que alcanzaron las metas que se estaban buscando bueno cuando se evaluaron todas estas variables la ecuación final se estableció en un modelo de la decisión clínica y estos puntos estaban en función del análisis y luego posteriormente se aplicaron y se obtuvieron las puntuaciones para poder definir qué pacientes podrían ser mejores candidatos para la terapia ahora los pacientes se estratifican en función de la posibilidad de responder o no responder utilizando el instrumento y en esto se obtienen ciertos predictores como pacientes que no hayan tenido una cirugía intestinal previa pacientes sin exposición previa antitnf pacientes sin enfermedad fistulizante pacientes con albúmina alta entre más alta también tienen mayor puntuación y también los valores de la proteína se reactiva y se estabilizan obteniendo pacientes de muy baja probabilidad pacientes de probabilidad intermedia y pacientes de alta probabilidad esto en función de la cantidad de puntos que obtienen cada uno de ellos y dependiendo de eso pues podemos nosotros identificar al paciente que fuera el mejor candidato a la elección de tratamiento con vedolizumab ahora la posibilidad de que un paciente responda cuando obtiene 13 puntos resulta que tiene una sensibilidad más baja y que tiene una menor probabilidad de responder eso claro que nos da la pauta para elegir y decir bueno si elijo vedolizumab obteniendo menor cantidad de puntos mi probabilidad es menor a diferencia de los pacientes que tengan 19 puntos o más bueno me da una posibilidad muy alta y algo muy importante que debo de mencionar en el 2022 se publicaron también datos de la posibilidad de utilizar los datos de este estudio de vedolizumab con otras moléculas y curiosamente aunque eran con ostequinumab que se considera un fármaco también bueno potente pues no lograron reproducirlo y no lograron esa predicción que se obtenía en los modelos de vedolizumab es decir cada fármaco tendría que tener un modelo de predicción específico para cada condición específica los desenlaces de los pacientes con enfermedad de Crohn con baja probabilidad de respuesta a vedolizumab no estaban relacionados al uso de inmunomodulador y tampoco de terapia antitene previa antitene fe previa es decir había otros predictores que son más importantes como aquellos predictores que nos hablan de la severidad del paciente es decir pacientes que hayan tenido cirugías previas pacientes que tengan una enfermedad fistulizante o también la severidad por la inflamación de la proteína C reactiva ahora los puntos importantes para pasar a la siguiente sección es que los modelos de predicción son útiles para Crohn es decir nos permiten identificar aquel paciente que potencialmente sea mejor candidato específicamente hablando de vedolizumab el modelo es únicamente aplicable a vedolizumab es decir si pensáramos en utilizar otra terapia no sería posible porque tendría que pasar ese proceso de validación y análisis que no se ha desarrollado en otros fármacos ahora voy a pasar a hablar sobre la efectividad escalamiento de dosis efectividad a largo plazo vedolizumab es un fármaco que sabemos que desde la semana 6 es capaz de tener respuesta sobre todo como lo observamos en esta diapositiva es mayor la posibilidad en pacientes que tienen que no tienen exposición previa al antitnf eso es lo que ocurre prácticamente todos los productos biológicos que podamos observar o todos los que hemos observado y también en las moléculas ya quinaza eso es alguna constante continua y incide tanto en respuesta clínica como en remisión clínica y también en la mejoría endoscópica y esto en periodos tan cortos como desde las 6 semanas hablando específicamente de las comparaciones y esto es de colitis ulcerosa más adelante vamos a tocar los datos de vida real de vedolizumab en un modelo parecido con la comparación contra adalimumab pues desde la semana 14 es capaz de tener respuesta clínica superior a la respuesta clínica que puede presentar el adalimumab y estos son datos provenientes del estudio Varsity de la misma manera nos da la pauta para irlo evaluando con la reducción de los valores de proteína C reactiva y de la calprotectina fecal enfrentándolo contra el vedolizumab en los estudios de Varsity que es muy importante para nosotros evaluando y esto también datos de la vida real pues es la tasa y predicción de cirugía es decir que nuestro paciente simplemente no vaya a cirugía para mí es algo sumamente duro a tomar en cuenta igual los datos del consorcio Victory hay una disminución del tiempo para cirugía tanto en colitis ulcerosa como en enfermedad de Crohn de la misma forma eso parece ser que a lo largo del tiempo se ha venido desarrollando como una necesidad de cirugía menor es decir observen por favor el año de 2014 había una mayor tasa o necesidad de cirugías comparado contra el progreso de los años en los que se fue observando en esta corte una reducción de la cantidad de pacientes que requerían cirugía recordemos que en esos años era cuando se estaba más que estando la posibilidad de la optimización del fármaco y probablemente entre los médicos se estaban habituando al uso de este fármaco se venía desarrollando más la idea de la optimización ¿cuáles son los predictores de cirugía? bueno estos se encuentran perfectamente bien identificados tanto la terapia concomitante como con inmunomoduladores la necesidad de hospitalizaciones relacionadas a enfermedad nivel de albúmina uso previo de antitnf todas esas son predictores que se encuentran asociados a un incremento de la tasa de cirugías el incremento de la cirugía pues a lo largo de los años a pesar de que tenemos muchas más cantidades de pacientes tenemos el boom en México en los últimos cuatro años tenemos un incremento de pacientes sobre todo con enfermedad de Crohn probablemente ustedes también lo estén observando de manera muy muy relevante bueno pues la cantidad de cirugías que enviamos es menor en este año yo recuerdo haber enviado muy pocos pacientes con relación al año anterior y así lo observamos a lo largo del mundo ustedes pueden observar en las barras azules la prevalencia de colectomías y como esa prevalencia de colectomías se va entrelazando con el incremento del uso de terapia biológica hasta una proyección en la que se espera por ahí del 2030 que quedemos en menos de un 5% de colectomías sobre todo hablando de colectomías de urgencia en el tratamiento actual de la enfermedad de Crohn bueno la elección del tratamiento es multifactorial debe de ser la idea de perfilar a nuestro paciente ver localización severidad de la enfermedad ver el patrón de la enfermedad complicaciones asociadas tanto las manifestaciones extraintestinales el riesgo de progresión y ahí también implica la edad del paciente que nuestros pacientes más jóvenes pueden tener una progresión más agresiva y todo esto lo tenemos que discutir con nuestro enfermo planear una inducción de la remisión y luego el mantenimiento siempre tomando en cuenta los factores adversos la realidad es que ya estamos en la era en la que nuestros pacientes pasaron por un desgaste con el uso de antitnf y también tenemos que pensar en la segunda línea y vedolizumab tiene datos para el apoyo de su utilización en pacientes que han sido previamente expuestos a antitnf ¿cuáles son esos datos? bueno en las guías internacionales ya en las versiones más antiguas 2019 2017 2018 se incluían como terapias para inducción de la respuesta y remisión en aquellos pacientes que habían sido intolerantes a un antitnf y esto viene desde las guías ECO 2019 en donde hacían una mención muy específica para estos casos y se sugiere de igual manera tanto el uso de ustekinumab o vedolizumab para aquellos pacientes que hubieran presentado alguna falla igual las guías del American College tenían desde el 2018 ya incluido el uso de vedolizumab con el mismo contexto o el mismo concepto que se aprobaba como una medida de rescate para pacientes de segunda línea en PANCO también se encuentra como una medida de segunda línea yo debo decir que ahora que actualmente las próximas guías que van a salir en México ya los incluimos también como primera línea a pesar de las dificultades que tenemos el acceso está incluido como parte de los medicamentos que también podemos utilizar de primera línea ahora voy a retomar el concepto de pérdida de la respuesta o la pérdida de respuesta secundaria y factores clínicos tan sencillos como la elevación de CEDAI de 70 puntos un aumento de CEDAI de más de 35% de la parte inicial que teníamos y también la necesidad de introducir medicamentos nuevos asociado a la reactivación de úlceras o asociado a valores altos de calprotectina es suficiente como declararlo para pérdida de respuesta secundaria y aquí viene este tema bueno los estudios GEMINIS evaluaron diferentes situaciones a lo largo de todo lo que se ha hecho con los estudios de Bedolizumab uno de los biológicos que probablemente tiene más publicaciones en la historia de las publicaciones de enfermedad inflamatoria yo diría que va muy cerca a las publicaciones que se han hecho respecto a Infliximab que es un fármaco que lleva muchos más años y que evaluaban bueno pues evaluaban diferentes situaciones como pacientes que ya hubieran tenido fracaso anti-TNF recordando que cuando el fármaco se introdujo se introdujo evaluando a los pacientes más graves de todos los Estados Unidos y Bedolizumab mostró datos respecto a la remisión clínica en enfermedad de Crohn activa en pacientes tanto vírgenes a TNF como pacientes ya experimentados obviamente un número que era esperado era que así como lo observamos los pacientes con falla anti-TNF tuvieran menores porcentajes de respuesta pero si eran superiores al placebo y los pacientes vírgenes como ocurre con cualquier ensayo clínico que observemos que es útil y que pasa a las revisiones que podamos tener pues resultan ser mejor en los números en pacientes vírgenes se evalúa también la parte de la respuesta clínica no sólo la remisión clínica respuesta clínica es útil porque es muy rápido y esto es algo que podemos observar en semana 6 en semana 10 y esto ocurre también en porcentajes nada despreciables casi 40% incluso pensando en los grupos totales o en la población específica vionaiv medulizumab es capaz de alcanzar remisión clínica continua con tratamiento prolongado hasta 3 años y esto ocurre también un poquito superior en el grupo de pacientes que tienen que no tienen exposición anti-TNF lo cual es un dato importante porque al final de cuentas es un fármaco que pueden no iniciar a veces también pero a lo largo del tiempo lo que más nos interesa es que prevalezca la respuesta en los pacientes que hemos elegido este es otro estudio el estudio Versify es un estudio prospectivo que evalúa la eficacia de vedulizumab en la remisión y respuesta endoscópica y también la inflamación radiológica e histológica este es un estudio muy relevante para nosotros como gastroenterólogos y por qué un estudio clínico puede serlo bueno la verdad es que a partir de estos ensayos en los que se empezó a hablar más de la remisión radiológica que es un predictor excelente y también de la remisión histológica que son estudios de vedulizumab se desarrolló un poco después un concepto que ustedes van a empezar a escuchar más conforme pasen los años y es el concepto de el aclaramiento de la enfermedad y ese concepto viene bastante bien porque ahora podemos identificar y pensar en que si podemos lograr ese aclaramiento de la enfermedad con una cantidad muy pequeña de pacientes pero que si lo logramos se obtienen resultados bastante buenos a largo plazo y de este estudio de forma inicial veíamos del Versify los cambios en la proteína C reactiva en la semana 26 los cambios en la calprotectina fecal y luego a lo largo del tiempo veíamos que esos números correlacionaban también con pacientes que tenían remisión clínica y también los resultados endoscópicos que es probablemente lo que más nos interesa aunque sabemos que habrá pacientes que tengamos que conformarnos con que persistan con úlceras pacientes con enfermedad de Crohn viene la parte ahora y también con el ultrasonido el ultrasonido nos da una pauta muy interesante de evaluar estos pacientes los ensayos estos iniciales tenían únicamente resonancia y utilizaban score de dimaria score de dimaria de 7 y de 11 puntos no vemos mucha diferencia de remisión radiológica con vedolizumab a la semana 52 y también los scores de respuesta histológica que estos aún siguen con mucha disociación y debate en nuestro centro elegimos score de Nancy y fue de cierta forma sencillo porque dejamos que el radiólogo lo escogiera perdón el patólogo lo escogiera la remisión histológica con score de Jobs y de Roberts no tienen mucha diferencia prácticamente aunque se han hecho muchos estudios de validación resulta ser que el score de a algunos patólogos les resulta más incómodo y en esta revisión del estudio LOB de Crohn no estuvo nada diferente los valores prácticamente 62 contra 66 que no hacen diferencia estadística pacientes con enfermedad de Crohn moderada logran remisión transmural y este es probablemente de los puntos más importantes que lleguen hasta un 40% de remisión transmural con un score de Di María de un 11 de un 7 perdón son scores bastante buenos pero bueno estos son datos de ensayos clínicos no son datos totalmente aplicados a la vida real ahora qué pasa en ese subgrupo de pacientes que pierden la respuesta a vedolizumab que sabemos que su dosificación es cada 8 semanas bueno ya desde hace muchos años se vio la forma en la que se puede intensificar 300 miligramos cada 4 semanas resulta en un número de un 50% de rescate de aquellos pacientes comparado contra lo que a veces es un poco más complejo de hacer con los antitenefes que sabemos que pierden la respuesta a lo largo del tiempo ahora vedolizumab en enfermedad de Crohn fistulizante es realmente un reto sabemos que en la mayoría de los ensayos clínicos y quien lleve ensayos clínicos de aquí no me va a dejar mentir nos piden excluir pacientes que han sufrido alguna complicación fistulizante y en este estudio que se llama Enterprise es un estudio fase 4 randomizado de todo esto de lo que podemos ver aquí podemos ver de forma más importante en la parte superior izquierda vemos como hay una respuesta a las fístulas esto es un número limitado de pacientes pero prácticamente el 40% de los pacientes presentan un cierre completo de las fístulas un número bastante atractivo pensando que son pacientes muy complicados de atender ahora a largo plazo hasta 8 años vedolizumab tiene datos de tolerancia de seguridad muy interesantes no se observan datos de complicaciones o eventos adversos eventos adversos asociados ahora que se reporta todo bueno un resfriado es un evento adverso y el paciente tal vez no tenía realmente alguna relación con el fármaco pero lo interesante es no se observan eventos adversos severos que son los que más nos interesan no aumenta el riesgo de infecciones graves asociadas y la mayoría de las infecciones son leves moderadas y eso simplemente no impacta en el tratamiento que tengamos con nuestros pacientes algo que es bastante cómodo es que no se observan reacciones de inmunogenicidad no estamos esperando que un paciente vaya a acabar con una reacción anafiláctica cuando se infunde vedo comparado contra lo que si nos puede llegar a pasar en aquellos pacientes que tienen el antitnf el uso de medolizumab no se ha asociado no existe algún reporte tal cual de una neoplasia que haya sido generada por el vedolizumab y los datos del Gémini LTS hasta 8 años y eso porque a 8 años lo pararon pues son los que confirman estos datos de seguridad los eventos adversos que se pueden observar bueno son nasofaringitis dolor abdominal dolor de cabeza artralgia infecciones de tracto respiratorio náusea pirexia vómito pero ninguno de esos eventos que repito todos los efectos eventos se tienen que reportar pues son eventos que estén 100% asociados o que podamos definir contundentemente que las observaciones son totalmente causa porque incluso estos eventos que menciono son un poco superiores con el placebo es decir el paciente en vedolizumab probablemente tenga una reducción y eso tal vez por el estado de nutricio u otros factores asociados ahora cómo se prescribe vedolizumab o en dónde entra para nosotros en México es más o menos esa tabla es lo que tenemos disponible de biológicos en este momento también tenemos moléculas pequeñas y vedolizumab pues son 300 miligramos cada 4 a 8 semanas no tenemos la fórmula subcutánea aún tiene una vida media de 15 de 2 a 5 semanas y la eficacia tenemos aprobación para tanto enfermedad de Crohn como paracolitis ulcerosa probablemente lo que es más interesante para nosotros es la eficacia a largo plazo y desde luego también nosotros tenemos problemas todavía con tuberculosis sobre todo hacia las fronteras tenemos esa preocupación todavía lo más importante es seleccionar al candidato ideal es decir elegir bien a nuestro paciente tomar en cuenta las variables incluso vía de administración termina siendo una que no siempre debería interesar pero ver refractariedad refractariedad de inmunosupresores la edad temprana historia de infecciones oportunistas las manifestaciones extraintestinales que no es la idea descartar en todos los casos a vedolizumab la enfermedad de Crohn perianal también es un dato a tomar en cuenta ahora esta diapositiva nos muestra datos sobre el GEMINI 3 un estudio pivotal de vedolizumab un estudio que nos deja una enseñanza muy importante 51% de los pacientes vio naib alcanzaron respuesta al finalizar la semana 10 de dosis de inducción para enfermedad de Crohn el GEMINI 1 50% de los pacientes logran remisión clínica en la fase de mantenimiento también hasta largo plazo el GEMINI 2 un estudio pivotal también que analiza efecto para evaluar la terapia de inducción y remisión ahí 22% de los pacientes logran normalizar calprotectina fecal completamente a la semana 52 qué puntos importantes también son los estudios de la vida real y en este estudio de la vida real tomamos algo muy en cuenta algo muy importante comparado contra un antitnf en este caso pacientes con adalimumab encontramos que la necesidad de cambio del medicamento viene en los pacientes que reciben antitnf y no así en los pacientes que tienen vedolizumab un dato muy importante puesto que la persistencia del fármaco a largo plazo es algo que simplemente nos hace estar más cómodos ahora ya prácticamente voy a terminar un caso clínico algo muy sencillo mujer 31 años la enfermedad de Crohn con cierta frecuencia son pacientes que pueden llegar mal diagnosticados o se diagnostican en una cirugía y el tratamiento viene mal mesalacina 3 gramos budesonida pero pues era un paciente con Crohn iliosecal y un error que llega también digo dependiendo de las clínicas que nos envíen pacientes es que se mantienen a largo plazo con esteroides es decir son pacientes que llegan con complicaciones que complicaciones corticodependencia por un mal diagnóstico o complicaciones como simplemente deterioran la glucosa aumento de peso osteoporosis son complicaciones que llegan no necesariamente asociadas a terapia previa y la paciente bueno se presenta con diarrea buscando manejo médico se mantiene con budesonida su médico intenta acetoprina dos ocasiones efectos adversos observados dolor abdominal distensión malestar y la paciente pues se nos pierde y ahí está un tiempo sin recibir tratamiento después vuelve con calprotectina de 760 proteína C reactiva de 27 y recordando los conceptos de Crohn pues evaluamos localización severidad patrón de la enfermedad y decidimos un plan para inducir remisión para mí esta es una paciente que ya viene complicada complicada con se perdió la ventana de oportunidad de la que siempre hablamos pasó mucho tiempo ¿qué otra complicación tiene? bueno ha estado mucho tiempo en esteroides no es una paciente que podamos decir que la tenemos en el mejor momento con un diagnóstico temprano y se decidió ir por vedolizumab ¿por qué elegir vedolizumab como primera línea? bueno tenemos datos de pues rapidez de acción a la semana 10 podemos alcanzar la remisión en un 50% Gemini 1 es un estudio también pivotal Gemini 2 Gemini 3 tiene cierta particularidad y es que reciben pacientes que han tenido falla antitnf pero también en todos estos ensayos había pacientes que habían presentado complicaciones si nuestra paciente hubiera sufrido una cirugía y está todo controlado no tiene fístulas activas es una paciente que puede ir a vedolizumab también en vida real también tenemos evidencia suficiente y eso incluso comparándolo contra Dalimumab si pensáramos en el tipo de elección tenemos estos datos de este estudio Leuen son en enfermedad de Crohn esto yo lo tomo en cuenta porque a mi población en México me aplica mucho porque son pacientes de la vida real para yo yo tengo ensayos clínicos y para poder elegir tengo que testear cinco pacientes o seis pacientes para que uno de ellos entre a un ensayo clínico ¿cómo va nuestra paciente? bueno evoluciona bien tres evacuaciones por día sin anemia se queda en dosificación de cada ocho semanas y tiene su calprotectina de seguimiento de 98 este es un caso realmente de todos los días es un recaso que de igual manera requiere abordaje disciplinario requiere evaluación por el psicólogo todas las condiciones para poderlo llevar a la recaptura de su calidad de vida y ya casi voy a terminar y como mensajes es debemos de estratificar riesgos en nuestros pacientes perfilarlos con la terapia disponible y la terapia disponible hay veces nos toca hacerlo tenemos que ir a buscarla pensar en evitar la progresión de la enfermedad lo más rápido posible las terapias antiintegrina como el bedolizumab han mostrado en múltiples estudios eficacia en enfermedad inflamatoria tanto en Crohn como en colitis ulcerosa y tienen un perfil adecuado con muy pocos efectos adversos y no tienen o prácticamente carecen de inmunogenicidad un mensaje adaptado a lo que nosotros vivimos es que aun cuando el mejor perfil son los pacientes Bionaib son los mejores candidatos los pacientes que han tenido algún tipo de complicación intestinal también responden a terapia con bedolizumab me refiero a pacientes también Bionaib con complicaciones como alguna resección o pacientes que hayan tenido necesidad de un TNF y que puedan ir a hacer una segunda línea gracias excelente Manuel excelente revisión excelentes datos con respecto a 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 si hay preguntas del público por favor la pueden ir haciendo apenas terminemos vamos a empezar con la charla conferencia magistral mito narguello y posteriormente vamos a empezar con la presentación de los trabajos orales que yo creo que es muy importante que todos los trabajos que mandaron orales se van a presentar y eso incentivar mucho la investigación de nuestro gastroenterólogo y residentes en primer lugar quería Manuel bueno excelente la conferencia yo tengo una pregunta con respecto a o sea datos de explore por ejemplo han demostrado que tú empiezas primero vedo no se modifica después la tasa de respuesta con el antitnf pero lo contrario si si pones antitnf después donde ubicarías exactamente el el vedolizumab en esa o lo posicionarías en esa en esos algoritmos de manejo de enfermedad de Crohn bueno la la realidad es que para mí todas las moléculas son primera línea ok todo depende de quién está enfrente es decir el paciente se nos pone la situación más compleja porque por ejemplo lo mencionaba ahí la doctora Parra de los de la de la mujer que va a tener o un embarazo que planea tenemos que pensar en esa situación ahí probablemente esa sería una buena paciente para vedolizumab yo creo que a final de cuentas vedolizumab infliximab adalivumab todos son primera línea simplemente es la elección si tenemos la oportunidad de utilizarlo en base a los datos de que no afecta la respuesta a otro pues podría ser primera línea para más situaciones no digo que para todos o que sea receta de cocina es simplemente qué paciente está enfrente de mí y si puedo elegir la terapia que no va a afectar las subsiguientes esa sería la primera para mí la otra pregunta es con respecto a la a la medición de niveles uno ve que que es muy popular la medición de niveles de adalimumab infliximab hay muchos estudios pero los estudios de medición de niveles con bedolizumab parece que sí parece que no tienen experiencia en México con eso en Colombia no tenemos entonces también por eso la pregunta la verdad es que no a mí no me han sido útiles porque simplemente cuando veo clínicamente endoscópicamente con calprotectina fecal y se hace la optimización eso es suficiente y cuando los he tratado de tener niveles y anticuerpos los anticuerpos prácticamente no existen no me ha tocado ver uno y los niveles por muchos pacientes que he revisado a final de cuentas no impactan lo reportado es simplemente la optimización empírica es suficiente para que tomemos una decisión ok lo otro es acá me pregunta me mandan una acá por el whatsapp dice que si este es el paciente ideal pavedo o para qué molécula dice tú paciente con crón ileocecal leve a moderado que le doy tratamiento con budesonida pero persiste con síntomas después de los seis meses de tratamiento y con leve elevación de la calprotemia casi igual al caso que presentaste tú crees que ese paciente debería uno seguir con vedolizumab como primera elección específicamente en ese paciente ese sería creo muy buen candidato pensando por ejemplo en estos clinical decision tools los instrumentos no tengo el número pero creo que ese sería calificaría muy bien y ahí nos quitamos de ciertas cosas por ejemplo yo inicio combo azateoprina con infliximab a mí me preocupa si no tengo que ir a eso y tengo otra opción sí me preocupa y te voy a decir una razón nosotros sí tenemos pacientes de pronto con tuberculosis y eso obviamente no hay pacientes reportados en el mundo con vedo y tuberculosis entonces a mí me quita un problema de ahí me quita la situación me toca ver estudiantes residentes personal de salud que irían en ese perfil entonces ahí también me hace o tercera edad interesante bueno la otra otra cosa importante también es lo que lo que mencionaste con el estudio de fístula o sea tienes experiencia con vedo en enfermedad perional fistulizante uno ve que la respuesta en general tratamiento médico a pesar de que los antitnf siempre han sido primera línea en fistulizante pero le da cierta tranquilidad o bueno un fresquito cuando encuentra nuevos estudios publicados que demuestran que otras moléculas vedo incluso ustequinumab también pueden mostrar en fístula perional ¿tienes experiencia con estos pacientes con vedo en fistulizante? con vedo con vedo y fistulizante no me ha tocado ver la mayoría de los pacientes que tenemos son han pasado por un antitnf con vedo y las fístulas más complejas pues tienen su estoma permanente ok listo ¿alguna pregunta del público? o si no continuamos con el programa con la charla Milton Arguello mi gracias Manuel muchas gracias muchas gracias aplausos aplausos Gracias.